Con la presencia de 197 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Obra en secretaría el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el cual se convoca el Honorable Congreso a sesiones extraordinarias desde el día 3 hasta el 21. de diciembre del corriente año. Comenzamos con los homenajes. Tiene la palabra la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Esta Cámara hace una hora y cinco minutos aplaudió en homenaje a Lucía Pérez. Pero yo quiero realizar un homenaje profundo a Lucía Pérez y quiero abordar las causas de ese homenaje. Muchos, incluso de los que aplaudieron, parecían no saber ni siquiera de lo que estábamos hablando. Lucía Pérez era una joven de 16 años de Mar del Plata que fue víctima de un femicidio aberrante en el año 2016. Hace pocos días fue doblemente víctima porque el Tribunal Oral Criminal Número 1 de Mar del Plata que integran tres jueces que desde ya pedimos su destitución, Gómez, Urso, Carnevale y Viñas, absolvió a los imputados del delito de abuso sexual seguido de muerte. El femicidio de Lucía, para los que no tienen noción de estos temas, dio lugar a uno de los paros nacionales de mujeres, el del 19 de octubre de 2016. Hoy, nuevamente, se está realizando un paro por las mujeres. Hoy, nuevamente, nos vamos a movilizar. Es que el repudio popular a este fallo vergonzoso que en lugar de enjuiciar a los asesinos y femicidas, se ha dedicado a enjuiciar a la víctima. O sea, Lucía merece el repudio generalizado de la población, seguramente y principalmente trabajadora, joven, oprimida de este país. Y claramente es el síntoma, es la puesta en evidencia de un régimen de opresión, de dominación de la mujer y de disciplinamiento social, mediante también la violencia y los femicidios. El Estado tiene directa responsabilidad en la protección y el amparo de la violencia hacia las mujeres. Y tiene directa responsabilidad en el amparo de los narcos que a la plena luz del día están en la puerta de las escuelas, están en nuestros barrios, asolando a la juventud. Y después los jueces, sin embargo, dicen que Lucía no estaba en situación de vulnerabilidad. Todos y todas y todes nuestros jóvenes están en situación de vulnerabilidad, responsabilidad directa del Estado. Quiero también homenajear a la familia de Lucía, a la mamá, al papá, al hermano, que están enfrentando con una entereza notable la opresión de todos los poderes del Estado. Ayer, Marta, la mamá de Lucía, nos contaba en un grupo de gente muy numerosa, entre los cuales estábamos varias diputadas y diputadas que hoy estamos aquí y que seguramente harán uso de la palabra, nos contaba los argumentos del fallo para justificar que Lucía prácticamente se murió sola. Conocíamos los argumentos del fallo, pero no es lo mismo escucharlos de la madre. Cuando la mamá de Lucía contaba que entre los argumentos para no considerar un homicidio la violación reiterada de tres adultos a una joven de 16 años, se tomaba en cuenta, por ejemplo, que tenía 20 faltas en la escuela. Esto es realmente profundo para tomar en cuenta que estamos frente a un verdadero régimen, una organización social de opresión de las mujeres y que convierte a las víctimas del femicidio y a las víctimas de la violencia hacia la mujer y también de los crímenes de odio en las víctimas que juzga este régimen. Justamente porque este fallo no es un fallo aislado, porque este fallo es la regla cuando a la mujer víctima de violencia no le toman las denuncias, cuando no hay refugios, cuando no hay una verdadera política para proteger a la mujer en situación de violencia, porque el Estado es responsable, porque hoy homenajeamos a Lucía y a todas las víctimas de violencia, de género y de femicidios. Por eso hoy paramos, hoy marchamos, hoy reclamamos justicia por Lucía y hoy decimos ni una menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra para el mismo homenaje la señora diputada Fernanda Raberta. Gracias, presidente. Este homenaje lo voy a hacer como mujer, como vecina de la ciudad de Mar del Plata, como madre de dos adolescentes, una ya un poquito más grande, pero sobre todo como persona a la que le cambió la vida ese 8 de octubre, su trayecto diario, su cotidianidad. Ese 8 de octubre del 2016, Mar del Plata vivió un estruendo, vivió algo que nos modificó, que nos hizo distintas y nos hizo distintos. Mar del Plata se movilizó en relación a un femicidio horrendo, pero también se movilizó en la forma en que construimos la sociedad y la vida diaria de nuestras hijas y de nuestros hijos. Algo pasó en la ciudad cuando ese día Lucía ingresó viva a una casa y salió muerta. Y eso que pasó trascendió, trascendió a la Argentina en general, al territorio nacional, trascendió en forma de paro de mujeres, en forma de resistencia, en forma de lucha, en forma de marcha masiva, pero también trascendió la Argentina porque ese paro llegó a Chile, a Bolivia, México, Uruguay. Lucía trascendió, trascendió todas las barreras, trascendió la muerte. Lucía significa luz y Lucía logró eso. Y en ese momento, ese 8 de octubre del año 2016, su hermano pensó y escribió una carta en donde nos decía quién era Lucía y nos hablaba del rock, nos hablaba del pogo del indio, nos hablaba seguramente del recital al que fue Lucía con su papá en Tandil, como lo hicimos muchas madres que llevamos a nuestras hijas a ese recital. En esa carta que hacía mención a las canciones de viejas locas, en esa carta donde hacía mención a la perra y a las mascotas de Lucía, pedía justicia en serio. Matías, apenitas mayor que Lucía, pedía justicia en serio. Y la verdad es que el 26 de noviembre de este año, el nombre de Lucía nos vuelve a convocar a un paro nacional y nos vuelve a convocar a una marcha de mujeres, nos vuelve a convocar porque el fallo nos vuelve a matar, nos vuelve a silenciar. Ese fallo del Tribunal Oral Número 1 de Mar del Plata nos vuelve a silenciar, ese fallo que no tiene ninguna perspectiva de género, ese fallo que absuelve por el crimen de abuso sexual y femicidio a los tres imputados, ese fallo nos vuelve a poner en un lugar de vulnerabilidad a las mujeres argentinas. Entonces hemos presentado desde este bloque, con el acompañamiento de otros bloques, una declaración en donde repudiamos el fallo, en donde pedimos, se revea la perspectiva desde la que fue analizada la prueba en casación, donde pedimos que casación incorpore la perspectiva de género al fallo. Y también pedimos desde el Congreso que la familia de Lucía, que Marta, Guillermo y Matías reciban nuestro abrazo como diputadas y diputados de la Nación. Y esa declaración está hoy acá, vamos a esperar que en marzo la podamos tratar y podamos volver a sesionar para poder volver a interpelar al Poder Judicial de la Argentina que modifique su perspectiva, que modifique la manera en que concibe a la justicia. Y lo vamos a hacer porque estamos seguros y seguras que a la sociedad la tenemos que construir entre todos y todas. Y estamos seguros que este fallo es un pésimo mensaje para las adolescentes de la ciudad y de la Argentina, porque es un fallo que nos deja en un lugar donde nadie es responsable, nadie es responsable de que hoy Lucía no esté entre nosotros y entre nosotras. por eso como dice Rita Segato a partir de ver la foto de Lucía es nuestra intención salvar la Nación, es nuestra intención pensar en que ni una menos pase de ser una consigna, pase de ser un reclamo a que sea una certeza y que sea parte de la subjetividad y del sentido común de los argentinos y de las argentinas. Por eso este homenaje es de nuestro bloque, por eso el acompañamiento a Marta, por eso la necesidad de pensar que esto no puede volver a ocurrir en la Argentina y que esto es responsabilidad de todos y de cada una de nosotras. Frente al pacto machista, el paro feminista. Gracias. Muchas gracias señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Natalia González. Gracias, presidente. Sí, para homenajear a Lucía y con ella a las más de 250 mujeres que son asesinadas por violencia machista en el país todos los años. Y como ya se dijo acá, hoy estamos atravesando un antecedente aberrante que es el fallo que ha absuelto a los femicidas de Lucía con argumentos donde la culpabilizan, donde la ponen como responsable de la violencia machista que recibió y de su asesinato y donde intentan explicar los jueces por qué Lucía era una joven que no podría tener relaciones sin consentimiento. Por eso, como dice la madre, con este fallo la vuelven a matar. Pero este fallo expresa y ratifica la perspectiva patriarcal que tiene la justicia en nuestro país. Una justicia que también ratifica su carácter de clase porque rápidamente han absuelto los femicidas de Lucía pero todavía está en la impunidad el crimen de Rafael Nahuel, el crimen de Rodolfo Orellana, y una justicia que está sostenida por este sistema en una casta absolutamente privilegiada, alejada del conjunto del pueblo trabajador, con sueldos abultados, millonarios que ni siquiera se quieren exponer a pagar el impuesto a las ganancias como se ha intentado tratar en esta Cámara. Jueces eternos que no son revocables y por supuesto ni mucho menos elegidos por el voto popular. Por eso nosotros peleamos porque la justicia ya sea electa por el voto directo popular y que sean revocables. Y este fallo lejos de ponernos en una situación de vulnerabilidad a las mujeres ha provocado una reacción y una bronca profunda que se expresa en el paro de hoy y en una movilización que va a haber hoy por supuesto la cual acompañamos. Pero las mujeres ya mostramos este año en el país la fuerza enorme que tenemos junto a los trabajadores a los jóvenes cuando nos movilizamos por el derecho al aborto y esa movilización tuvo un hito importante en el 2016 cuando asesinaron a Lucía aquel histórico paro del 19 de octubre pero venía también de la histórica movilización con el gobierno anterior en el 2015 por ni una menos y vivas nos queremos. Es decir que las mujeres sabemos que gobierno tras gobierno enfrentamos gobiernos que reproducen y que sostienen este sistema patriarcal y capitalista que nos tienen las mujeres como objetos sexuales como objetos de violencia como objetos de reproducción del trabajo no pago el trabajo doméstico. Por eso cuestionamos este sistema y hoy paramos nos movilizamos pero quiero denunciar que las conducciones sindicales tienen una gran responsabilidad de no desarrollar la fuerte movilización que implica las millones de trabajadoras que somos en el país y ponerla en las calles para de una vez por todas acabar con la violencia machista y conquistar los derechos para las mujeres. Así que en el homenaje a Lucía va el mayor compromiso por sostener la movilización de las mujeres para acabar con la violencia machista en nuestro país. Gracias. Muchas gracias señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Martínez. Muchas gracias señor presidente en primer lugar para coincidir y para compartir con las palabras expresadas por las diputadas que me han precedido y decir que ayer por una invitación de la diputada Vicky Donda tuvimos la oportunidad algunas y algunos legisladores de escuchar a la mamá de Lucía. Fue realmente conmovedor escuchar a Marta hablar de la ausencia de Lucía y no solamente esto sino que también se refirió pormenorizadamente a todas las situaciones de revictimización a la que se vio sometida en muchos casos por muchos operadores de la justicia y también destacó algunos que han actuado muy bien. Pero creo que esta situación que vivimos en Argentina y esta muerte terrible que nos duele nos hace notar la imperiosa necesidad de una justicia con perspectiva de género. No puede haber aquí diferencias. Es necesario que como lo venimos haciendo y hemos demostrado en esta cámara todas las cuestiones relativa a los derechos de las mujeres nos mantengan en un trabajo transversal y articulado entre todos los poderes del Estado y con la sociedad civil. Los números los datos estadísticos reflejan que aún a pesar de los pasos que se han dado y que consideramos logros no hemos podido revertir estos datos tristísimos. hemos presentado algunos proyectos que tienen que ver con la necesidad de la capacitación en la justicia y también aquel que tiene que ver con una experiencia en la provincia de Jujuy con la creación de juzgados especializados en violencia de género y que a poco de transitar nos hacen saber que es una medida indispensable. Este fallo de la justicia y su justificación son absolutamente un insulto a la lucha por los derechos de las mujeres que llevamos adelante desde hace muchos años mujeres y varones de diferentes bloques pero las organizaciones sociales en su conjunto en el Ni Una Menos y en las marchas y en los paros que como en el día de hoy seguramente tendrán una amplia convocatoria. Así que hago nuestras como parte del interbloque cambiemos nuestro repudio y nuestro reclamo de una justicia con perspectiva de género para que no haya más Lucías. A su familia un enorme abrazo por supuesto y nuestra total solidaridad. Muchas gracias Presidente. Muchas gracias señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreira. Bueno, la diputada Donda Pérez. Muchas gracias diputada Ferreira. Por supuesto nosotros queremos ser parte de este homenaje homenaje a Lucía homenaje a Marta la mamá de Lucía a su hermano a su papá a sus amigos y amigas que están apoyando a esa familia en Mar del Plata a toda la sociedad que los está acompañando vamos a pedirles que no nos conmovamos solo cuando vemos una foto en un noticiero. Tenemos que evitar que esas jóvenes dejen de ser jóvenes de carne y hueso que gozan que tienen placer dolor y se conviertan en fotos que nos interpelan para pedir justicia. hoy a Lucía la conocemos muchos y muchas hemos visto su fotografía sabemos de sus gustos sexuales de sus de sus faltas en el colegio hasta que le gustaba desayunar porque en el fallo hablan de lo bondadoso que fue uno de los femicidas de Lucía Matías Farías que le llevó síndor para tomar a la mañana y que por eso eso era una prueba que no había motivación para llevar adelante un crimen de estas características que el joven era un joven amoroso por llevar una síndor. Sabemos de los gustos de Lucía pero muy pocos conocemos los nombres de los tres jueces yo los quiero nombrar porque estos jueces no nos tenemos que olvidar mientras ocupen una banca Gómez Urso Carnevale y Viñas que están ocupando el lugar de jueces en la ciudad de Mar del Plata son tres jueces que volvieron a asesinar a Lucía con su fallo porque la impunidad y el olvido es otra forma de querer hacer desaparecer estos tres jueces que dijeron en una sentencia que como Lucía tenía carácter no había posibilidad de que sea sometida a violación son tres jueces que no pueden estar ocupando esa banca ese lugar vamos a impulsar en la provincia de Buenos Aires un jury desde este espacio político porque creemos que de alguna forma la política tiene que dar cuenta de esto que es lo que dijeron en el fallo como a Lucía le gustaba tener relaciones sexuales y eso está probado y tenía relaciones sexuales no hay posibilidades de que sea sometida eso dijeron estos tres señores esto nos tiene que interpelar no solo a la política no solo a la justicia a toda la sociedad ¿qué es lo que la sociedad está esperando de las mujeres? ¿qué es lo que creemos? que para que una joven pueda ser sujeto y pueda gozar del derecho al acceso a la justicia tenga que ser sumisa sumisa dice el fallo de los jueces Gómez Urso Carneval y Viñas como Lucía no era sumisa nadie la podía violar eso dicen estas tres bestias porque son bestias porque solo bestias pueden dejar que tres asesinos anden sueltos en Mar del Plata tres tipos que violaron reiteradamente a una niña de 16 años la empalaron la mataron la bañaron y después la dejaron tirada en una salita de primeros auxilios esto es lo que hicieron con el cuerpo de Lucía quien lo hizo lo tiene que averiguar la justicia el problema es que con esta justicia y con tipos que escriben atrocidades como esta Lucía no va a tener justicia con esos tipos no va a tener justicia va a tener justicia con nosotras porque vamos a salir a la calle hoy y vamos a parar hoy y vamos a parar todas las veces que haga falta por Lucía y por todas las otras Natalia Melman no puedo nombrar a todas las víctimas de femicidio Natalia Melman estaba muy cerquita de Mar del Plata Miramar 17 años pidiendo justicia a su familia ¿saben qué recibieron? Palos recibieron palos en la puerta del tribunal porque absolvieron a los que estaban imputados del asesinato de Natalia otra jovencita violada en las costas de Miramar asesinada Yanina hace muy poco en Escobar la prendieron fuego la prendió fuego presuntamente quien tenía además una orden de restricción un violento contra el que ella había hecho la denuncia para la justicia parece que se prendió fuego sola y así puedo seguir nombrando a otras a otras que ya no están pero ¿saben qué? lo más grave es que podemos nombrar a muchas que están hace dos noches y vi a no iba a contarlo pero hace dos noches con el diputado grosso estuvimos en la comisaría de Escobar acá hay muchos diputados y diputadas de provincia de Buenos Aires y somos diputados nacionales nos tenemos que hacer cargo de esto y creo que en esto vamos a estar todos y todas juntas a pesar de los espacios políticos que tengamos estuvimos con el diputado grosso en la comisaría de Escobar a la una y media de la mañana desde la una y media de la mañana hasta las cuatro y nos fuimos somos dos diputados que en general vamos a las comisarías cuando llevan detenidos algunos compañeros en este caso no habían llevado detenido a nadie había una nena de 12 años que quería denunciar la violación de su tío y su padre y no le tomaban la denuncia y no le tomaban la denuncia porque esa nena era de San Miguel y estaba en San Martín esa era la excusa de la oficial Gutiérrez oficial de policía de la policía de la provincia de Buenos Aires para no tomar la denuncia y saben qué no es la primera vez que pasa que no toman una denuncia eso tiene que ser castigado porque esa chica pudo hacer la denuncia y se pudo ir a una casa segura porque hubo dos diputados que a la madrugada se fueron hasta la comisaría de San Martín y se quedaron hasta que tomaron la denuncia porque si no esa pibita vuelve a su casa a dormir en la casa de su progenitor que la somete a abusos sexuales entonces la verdad es que tenemos que pensar cuáles son las instituciones que tenemos pero no solo pensar porque con eso no vamos a resolverlo tenemos que actuar y policía que no cumple con su función es un policía que está incumpliendo con los deberes del funcionario público entonces el mejor homenaje a Lucía a su madre y a su familia es construir instituciones que hagan lo que tengan que hacer y es proteger a las mujeres como hasta ahora no las tenemos las vamos a proteger en la calle contra el pacto machista paramos las mujeres gracias muchas gracias tiene la palabra la señora diputada Claudia Majul gracias señor presidente en el mismo sentido adherir al repudio y a la preocupación que nos ha causado leer este fallo la verdad que es escalofriante cuando leemos lo que han puesto estos jueces personalmente también voy a acompañar el pedido de jury a los mismos la verdad que no han tenido para nada en cuenta no solo la perspectiva de género sino una visión humanitaria de todo lo que pasó lucía al analizar su trágica muerte creo que debemos seguir luchando la realidad es que siguen muriendo mujeres por violencia machista una cada 30 o cada 29 horas tenemos datos alarmantes desde todos los poderes tenemos que hacer todo lo necesario para acabar con este flagelo comprometernos a tener esa mirada esa perspectiva esa instrucción en perspectiva de género hacia todos los poderes y todos los que deben atender estas situaciones evidentemente a través de este fallo vergonzoso del tribunal oral criminal de Mar del Plata nos damos cuenta que todavía hace falta mucho mucho camino por recorrer ese debe ser nuestro compromiso vuelvo a decir cada uno desde el lugar que le toque en hacer todo lo que esté a nuestro alcance en acompañar a la familia en estas marchas y expresándonos en las calles pero también actuando con legislaciones acordes con medidas determinadas para terminar de una vez por todas con estas muertes que tanto tanto mal nos están haciendo como argentinos en cada lugar en cada provincia que están pasando gracias señor presidente muchas gracias para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Alejandra Rodenas Rodenas perdón gracias señor presidente en primer lugar mi más profundo homenaje a la memoria de Lucía el acompañamiento a sus padres y a su familia y mi profunda adhesión al trabajo realizado por las compañeras preopinantes y por los compañeros también que han estado desde el primer momento haciéndose solidarios e inclusive planteando algo que para mí es central que es la posibilidad de plantear un jury de enjuiciamiento respecto de los jueces que se manifestaron en torno a este abuso sexual seguido de femicidio en términos absolutorios qué decirle señor presidente cuando uno ha sido casi 20 años jueza penal de la ciudad de Rosario y ha vivido en carne propia cuáles han sido los obstáculos epistemológicos que atraviesan transversalmente al poder judicial no solamente de mi ciudad sino de casi todas las ciudades de la República Argentina obstáculos estos que no son insalvables simplemente se trata de generar políticas públicas en ese sentido y generar incluso en las universidades nacionales ya sea públicas o privadas una verdadera formación con perspectiva de género porque los jueces señor presidente no son una creación de la historia o una creación azarosa de la historia un juez señor presidente es un sujeto situado un sujeto que se construye en y por una historia evidentemente aquí ha habido también en la historia argentina una gran cantidad de omisiones a la hora de educar de formar tantos a nuestros hombres como a nuestras mujeres el fallo judicial del tribunal oral en lo criminal de la ciudad de Mar del Plata al que me quiero referir brevemente para acompañar este homenaje y que absuelve a los imputados de abuso sexual seguido de femicidio ha significado una demostración más del sistema patriarcal dominante en el poder judicial de la Argentina y que atraviesa vuelvo a repetir a los estratos sociales también muy diferenciados de este país los jueces han expresado como uno de sus principales argumentos un argumento cargado de fallidos por otro lado que las relaciones sexuales entre el acusado y Lucía habían sido consentidas esta conclusión se basó claramente en apreciaciones plagadas de estereotipos sexistas estos estereotipos que ya no deberían existir más en ninguna argumentación jurídica de nuestro poder judicial y sobre todo argumentaciones discriminatorias respecto de lo que fue su vida previa algo que los que sabemos un poquito de derecho penal llamamos cómo investigar a la víctima algo que nunca hay que hacer cuando hay un hecho que investigar no una víctima que investigar se pueden investigar las circunstancias concomitantes al hecho en las cuales la víctima participó pero no investigar a la víctima como construcción subjetiva es así que como decía la diputada Donda que como era Lucía una persona con personalidad que como no era sumisa y esto está encomillado por otro lado que había tenido relaciones ocasionales vaya si una mujer no puede tener las relaciones ocasionales que quiera y que esas relaciones ocasionales habían sido previas y con otros hombres mayores a ella consideración absolutamente irrelevante en una consideración judicial ya tenía la capacidad ella para negarse a tener relaciones y por tanto no debería haber sido abusada sexualmente como se hace señor presidente le preguntaría yo a los jueces para negarse a aquellos que aún a la violenta no la pueden violentar este razonamiento expresado en la sentencia significa vuelvo a repetir no solamente abonar a una ideología patriarcal sino también violar claramente lo que es la ideología de género en materia de lo que significan los pactos internacionales y más precisamente la convención de Belén do Pará que se encuentra y que tiene rango constitucional en la Argentina hace poco tiempo el 29 de noviembre el comité de expertas que visitaron la Argentina y que forman parte del mecanismo de seguimiento de la convención para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que es la convención como recién me refería la convención de Belén do Pará aclaró expuso claramente que el uso de los estereotipos de género en la actuación de los operadores de la justicia de la República Argentina representan una clara violación a los derechos humanos de las mujeres de este país en función de eso y como exhortación y también avalando las consideraciones que han tenido compañeros que trabajan en el INES CIP donde plantearon claramente que los jueces del tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía y no en los hechos que deberían haberse investigado es que todas nosotras hoy estamos vestidas de negro señor presidente y nos vamos a vestir de negro por Lucía y por todas las Lucías de la República Argentina muchas gracias señor presidente y muchas gracias a mis compañeras que han preopinado y le pido perdón señor presidente le pido perdón en nombre de aquellos miembros no todos algunos miembros del poder judicial que deshonran el mandato para el que han sido elegidos en algún momento y que ojalá en algún momento sea un mandato popular muchas gracias señor presidente muchas gracias señora diputada para un homenaje a la doctora Graciela Monteavaro secretaria de la comisión de familia tiene la palabra la señora diputada Silvia Martínez gracias presidente Graciela Monteavaro ocupó hasta julio de este año la secretaría en la comisión de familia mujer niñez y adolescencia y su último acto fue la donación de mil libros una mujer realmente muy comprometida con la comisión fue la única secretaria hasta julio de este año 33 años tuvo en esa función pero ella había ingresado con solo 22 años a la cámara de diputados había estado en otro espacio y luego cuando se crea la comisión impulsada por Florentina Gómez Miranda ella se hizo cargo y hoy quería y me parece un justo homenaje recordar la labor desempeñada con esmero con dedicación se sentía totalmente consustanciada con los derechos de las mujeres con los derechos de infancia y estaba siempre presta a buscar la información a realizar todo lo que le fuera solicitado pero también a ponerle su propia impronta a poner a disposición todo lo que fuera necesario para que la comisión pudiera desarrollar con eficiencia su cometido así que quería recordarla muy especialmente con mucho cariño saludar por supuesto a su familia y también a todos los empleados de la cámara que sienten su ausencia que ya lo habían hecho cuando se retiró por su jubilación y que lo sienten ahora porque esa ausencia es definitiva en lo físico pero siempre su recuerdo va a permanecer me parece también que como un homenaje es bueno comprometernos a continuar como ella lo hacía con dedicación y esmero en el trabajo relativo a la lucha por los derechos de las mujeres y de infancia y hacer un minuto de silencio también recordándola muchas gracias presidente la presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar el minuto de silencio muchas gracias con las palabras vertidas por los señores diputados quedan rendidos los homenajes de esta honorable cámara de diputados para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño gracias presidente si el motivo de nuestra moción de privilegio tiene que ver con la gravedad de la escalada represiva que estamos viviendo en el país y particularmente con la resolución 956 de 2018 del ministerio de seguridad de Patricia Bullrich una resolución que plantea un reglamento en el cual se amplía las facultades para la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas represivas allí se está planteando claramente una inconstitucionalidad hoy así lo manifestó un juez ante la presentación de organismos de derechos humanos a los cuales acompañamos y entre los que se encontraba mi compañera Miriam Bregman porque justamente vio las leyes vigentes tratados internacionales con rangos constitucionales y lisa y llanamente están planteando legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad personas por ejemplo que se encuentren desarmadas plantea que no hace falta que den la voz de alto que no tiene necesariamente que haber recibido una agresión directa es decir están legalizando el gatillo fácil y hay verdaderamente estadísticas alarmantes en nuestro país sobre el gatillo fácil de las distintas fuerzas de seguridad ya sean nacionales o provinciales y quiero decir con esto también que se agrega a lo que hemos estado viendo en estos últimos días la ministra Bullry salió a festejar la impunidad en el caso del crimen de estado de Santiago Maldonado en la previa a las movilizaciones contra el G20 decir también que esto es avalar es promover el gatillo fácil y también el fusilamiento como el que sucedió con Rafael Nahuel y avalar la impunidad por ejemplo en la causa de su asesinato hoy al día de hoy no hay nadie absolutamente nadie que esté preso por el asesinato el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel hemos visto también hechos la gravedad que tiene el asesinato de fuerzas represivas a militantes como los dos compañeros de la CETEP que fueron asesinados y junto a sus compañeros junto a sus familiares amigos exigimos justicia quiero decir también que hace pocos días un poco más de una semana quien les habla recibió palos y gases junto a otros legisladores cuando participábamos en un acampe pacífico de trabajadoras y trabajadores de la empresa Siam que reclaman por su fuente de trabajo fue la policía bonaerense en un operativo nocturno de noche fueron cientos de policías de la bonaerencia de desalojar a compañeras y compañeros trabajadores que siguen reclamando por su fuente de trabajo el operativo que vimos para recibir con honores a los líderes mundiales que vinieron al G20 que son los responsables de la miseria del hambre y las guerras en el mundo fue escandaloso 22.000 efectivos fueron detenidos compañeros del PTS mi organización entre los cuales se encontraba nuestro apoderado y secretario parlamentario simplemente por haberse acercado a ver qué sucedía con unas camionetas que habían detenido antes de la movilización es decir que acá estamos viendo una escalada represiva presidente y esta licencia para matar a la fuerza de seguridad que no nos parece casual el intento de copiar a Bolsonaro por parte de la ministra Bullrich tiene que ver con aplicar y llevar adelante el saqueo que le ordena el Fondo Monetario Internacional no por casualidad también intentaron y plantearon avanzar en una ley que cercene el derecho de manifestación por eso quiero alertar presidente que no van a salirse con la suya aquellos que pretenden avanzar en esta escalada represiva contra el pueblo trabajador aplicando el saqueo del Fondo Monetario Internacional como lo está haciendo el gobierno nacional los gobernadores del PJ que son parte de ese ajuste porque como lo vemos en Francia los trabajadores los llamados chalecos amarillos que salieron y derrotaron el intento de Macron de avanzar con el aumento de los combustibles la única perspectiva el único camino para la clase trabajadora y para el pueblo de que esta crisis no la paguen las grandes mayorías sino que la paguen los capitalistas los banqueros los especuladores es con la movilización y la lucha del conjunto de los trabajadores y el pueblo a la cual apostamos en ese sentido presidente que quería plantear esta moción de privilegio ya que hace a libertades democráticas fundamentales que están siendo atacadas en este momento muchas gracias muchas gracias la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales para una aclaración tiene la palabra la señora diputada Cecilia Moró gracias presidente para solicitar en nombre del bloque del frente renovador que el fallo de Lucía sea publicado en el sitio de la cámara nos parece que esta no tiene que ser una cuestión de género ni de las mujeres solamente se han expresado acá casi todas mujeres sino que es un fallo que además habla de violencia institucional como otro tipo de fallos que estos días se dieron a conocer así que acompañado de una nota de los presidentes del bloque solicitar que la cámara incorpore en su sitio el fallo para que la Argentina sepa de que estamos hablando muy bien queda registrado señora diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreira gracias señor presidente es para también expresar el repudio de nuestro bloque a la resolución 956 de la ministra Bullrich en realidad tendríamos que llamarla la ministra de la inseguridad y el gatillo fácil pero también plantear una cuestión de privilegio porque con esa resolución usurpa facultades de este congreso que son los que establecimos cuáles son los delitos cuáles son las formas de actuación cuáles son los eximentes de responsabilidad y también usurpa funciones del poder judicial porque en realidad esta resolución no trata de dar órdenes de actuación a las fuerzas en situaciones complicadas de persecución de delincuentes o del crimen sino que está tratando de crear eximentes de responsabilidad para los que miembros de las fuerzas de seguridad que abrazan la doctrina chocobar y entonces usurpa también facultades del poder judicial que es el único que puede fijar el alcance de interpretación de lo que es la legítima defensa en una situación protagonizada por las fuerzas y por qué decimos esto lo dijo bien la diputada del plan varios miembros de las fuerzas de seguridad que abrazaron esta doctrina terminaron y están siendo juzgados como el propio chocobar en realidad más que hablar de la doctrina chocobar tendríamos que hablar de la doctrina patobar porque en realidad este tipo de decretos como las declaraciones de la ministra tenemos que se persiguen a los pollos del jezbolá hay sábanas acusadas de terroristas es un descontrol me acuerdo que empezaba su gestión persiguiendo a unos delincuentes que se habían escapado que fuimos una risa mundial donde incluso incluyó un capítulo de comisarios persiguiendo nojotas a esos delincuentes que no lo podía encontrar las fuerzas a cargo de la ministra el comisario de Trulalá tenía mucha más humanidad y dignidad que se puede encontrar en la propia persona de la ministra creemos que hay que poner un límite por eso le exigimos al poder ejecutivo que se incluyan extraordinarias el proyecto de autoría de nuestro bloque para derogar este decreto esta resolución ministerial por ilegal por inconstitucional porque significa como dijeron otros pares la autorización de las ejecuciones extrajudiciales en la Argentina a partir de este decreto no sólo los ciudadanos van a estar en peligro sus vidas porque basta ir a correr a un lugar descampado con un buzo con capucha auriculares no la escuchás y esta señora autoriza a que cualquier policía o fuerza de seguridad pueda actuar están en peligro nuestros hijos están en peligro la seguridad está en peligro la democracia misma y también están en peligro los miembros de las fuerzas de seguridad porque que se acuerden de que no hay obediencia debida en la Argentina no se pueden acatar órdenes ilegales y constitucionales como lo que dio la ministra por eso le pedimos al presidente Macri que incluya el proyecto de nuestra autoría para derogar este decreto de la ministra pero también incorporar para tener reglas claras las que han sido fijadas por las propias Naciones Unidas que es el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad sea reemplazado por esta resolución de Naciones Unidas que ya viene de hace varios años eso por un lado por el otro lado con este tema de la doctrina patobar que nos planta infiltrado en las marchas que como bien se dijo acá se dedicó un mes a encubrir lo que había pasado con Santiago Maldonado y después trata de generar la responsabilidad en las familias y en los que denunciamos y lo buscamos durante un mes hablaba la diputada Roberta en su homenaje en el recuerdo y la denuncia del caso de Lucía ese 8 de marzo de 2016 negro donde fue violada asesinada y nuevamente violada y asesinada por los jueces machistas que denunciaba la diputada Donda ese 8 de marzo también terminábamos una de las movilizaciones de mujeres más grandes que tuvo la Argentina y a la hora que a Lucía la mataban nosotros estábamos en las cárceles sacando a todas las pibas que habían sido llevadas por la redada ordenada por Patricia Bullrich después de plantar infiltrados porque el pibe que se fue con la banderita vaticana y la patota que lo acompañaba se demostró que eran empleados que trabajaban con Bullrich y con Santilli estamos cansados y no podemos seguir con el silencio cómplice ante estas actuaciones trasnochadas etílicas e inconstitucionales de la ministra por eso hacemos una cuestión de privilegio que el poder ejecutivo avance en incorporar temas para regular democráticamente estos temas acompañamos la decisión que se dijo acá de la diputada Donda de pedir la destitución de los jueces machistas de los jueces machistas porque la verdad es que estos fallos nos vuelven a violar y asesinar no sólo a cada una de esas víctimas sino a todas nosotras y nos siguen queriendo disciplinar con los fallos patriarcales y machistas por todo eso vamos a convocar también a la marcha de hoy a las 5 desde tribunales porque estamos cansadas le decimos basta a todo el patriarcado no sólo por Lucía por Micaela Micaela cuando fue asesinada el día anterior había ido un padre con su hija de 12 años a denunciar al violador que estaba libre por un juez patriarcal y no le tomaron la denuncia estamos cansadas por eso hoy vamos a volver a gritar nuestra indignación y que sepan funcionarios como Burris como todos los que debieron generar condiciones de garantía de libertad ciudadana y como estos jueces patriarcales que vamos a seguir gritando basta y vamos a ir por la destitución de cada uno de ellos y también decirle que en el caso de Burris vamos a presentar el juicio político que se va a tener que tratar porque para eso no hay extraordinarias que limiten el temario muchas gracias señor presidente por Lucía por Micaela hoy volvemos a gritar basta y paramos gracias diputada para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Doñate gracias señor presidente vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de la nación Mauricio Macri al verme afectado por esta nueva y repudiable acusación por la que pretende indigarle al congreso de la nación la responsabilidad de no incluir en el tratamiento de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de alquileres el presidente Macri mintió y miente mintió en la campaña electoral cuando no solamente no hizo lo que dijo que iba a hacer sino que hizo todo lo contrario en la mayor estafa electoral de la historia de la democracia argentina sino que hoy en gestión sigue mintiendo irresponsablemente hoy deberíamos estar en este preciso instante señor presidente debatiendo la ley de alquileres y no lo hacemos ¿por qué? por decisión del presidente Macri el 12 de octubre hace menos de dos meses el presidente anunció casi por cadena nacional que antes de que termine el año íbamos a tener una ley para defender al sector más débil que es el de los inquilinos íbamos a regular el valor de los bienes inmuebles en el alquiler las comisiones los depósitos los honorarios los índices de actualización la renovación las garantías las expensas extraordinarias y este congreso de la nación que hizo señor presidente aceleró el proceso de trabajo que venía haciendo y logró un dictamen de mayoría con disidencias parciales que está listo para ser tratado en el pleno de este congreso de la nación eso da la muestra clara que el presidente Macri miente y estafa a los 8 millones de inquilinos que están esperando esta ley hace 3 años miente y acusa a la oposición que con el oficialismo firmó un dictamen que está listo para ser tratado en el debate parlamentario y además expone y deja en ridículo el propio oficialismo que se puso al frente del tema y que logró los consensos necesarios para tener ese dictamen es decir como parte y preso parte y preso de las presiones de las cámaras ligadas a la especulación inmobiliaria ya no cuida ni a los propios Macri a sus propios diputados ya no es la mentira de campaña y el desengaño en la gestión ahora la mecánica parece ser la promesa de la gestión y la mentira para incumplir esa promesa hay un déficit habitacional que es alarmante señor presidente ese mismo 12 de octubre las cifras oficiales que anunció Macri como un anuncio importante de su gestión de gobierno es que durante su gestión se hicieron 30.000 viviendas en la Argentina ¿sabe qué significa 30.000 viviendas anunciadas por el propio presidente? la cifra más baja de inversión pública en vivienda de los últimos 25 años la más baja hasta ahora había sido la del presidente Dualde que durante un año hizo 19.000 viviendas han roto todos los récords por eso hay una desesperación por una demanda que no se cubre por una inaccesibilidad a un derecho social como es el acceso a una vivienda en mi provincia 150.000 inquilinos el 25% de la población alquila ese 25% de la población el 50% de su ingreso familiar se le va en el alquiler y en las expensas ni que hablar si le sumamos las tarifas el aumento de los alimentos los remedios el costo de vida pero ¿sabe qué señor presidente? lo que siento es que además de la concepción ideológica propia del gobierno de ser parte interesada en el negocio de la especulación inmobiliaria el presidente Macri no sabe no sabe no puede comprender no puede ponerse en los zapatos no puede ponerse en la piel de ese trabajador esa trabajadora que pulula por las inmobiliarias desesperados buscando un precio para una casita recolectando papeles para tener una garantía que se le vuelve a veces imposible conseguir que andan pululando por las inmobiliarias tratando de renegociar ese contrato y tienen que dejar de pagar la obra social del PIBE el club para poder acceder a renovar un contrato que se hace por un año que le afecta más del 50% del sueldo y que a los dos o tres meses ya comienza nuevamente la angustia de qué va a pasar con su vida no sabe el presidente Macri porque nunca lo vivió ese dolor esa frustración esa bronca esa angustia es indescifrable para quien no la vivió pero está tiempo aún como lo dijo el presidente de nuestro bloque ayer en conferencia de prensa está tiempo de habilitar el debate antes de que se termine el año desde la oposición estamos esperándolo para que lo incorpore en la agenda y que lo podamos transformar en una ley protectoria para los 8 millones de inquilinos que hace 3 años esperan esta herramienta para protegerse y le decimos también desde nuestro bloque a los inquilinos organizados a los 8 millones de argentinos que no aflojen que la lucha no es vano y que más temprano que tarde les podemos asegurar que van a tener la ley que se merecen muchas gracias señor presidente gracias diputado la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales igual que la anterior planteada por la diputada ferreira que me olvidé de especificarlo para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada lucila de ponti gracias presidente bueno al igual que mis 3 compañeros y compañeras que me precedieron en el uso de la palabra voy a usar esta cuestión de privilegio para hablar de una ausencia en el temario del día de hoy porque son muchas las ausencias a las cuales nos ha sometido el temario que convocó el presidente entonces bueno esta cuestión de privilegio se la hacemos al presidente de la nación en este caso para decir que hoy lucía por ejemplo está presente en este recinto a través de las fotografías y los homenajes que le hemos hecho como a cada piba que es víctima de la violencia machista y del patriarcado pero lo que no está presente en el temario del día de hoy son todas las políticas públicas que a través de leyes hemos propuesto para intervenir e incidir en esta situación que gravemente aqueja la calidad de vida de las mujeres de nuestro país un país en el cual estamos hablando de una mujer asesinada cada 30 horas estamos hablando de al menos 267 femicidios en lo que corre este año y cuando fue asesinada lucía cuando se cometió su femicidio en octubre del 2016 y se convocó un gran paro de mujeres al igual que el que va a realizarse en el día de hoy en este mismo recinto nosotras señalábamos esto señalábamos la necesidad de que la política argentina de que las instituciones argentinas tuvieran un compromiso para resolver este tema que no es suficiente y no alcanza con manifestarse con un minuto de silencio a través de los carteles y las fotos que ponemos en nuestras bancas o que colgamos en nuestras redes sociales es absolutamente insuficiente ese tipo de acciones cuando no nos comprometemos en nuestra práctica institucional en nuestra tarea como legisladores y legisladoras a promover que a este recinto lleguen leyes que prevengan que se sigan cometiendo la enorme cantidad de delitos y de crímenes por violencia machista que suceden en nuestro país y a esta sesión podría tranquilamente haber sido incorporada una normativa un proyecto de ley que trabajamos en conjunto con todos los bloques con las compañeras del bloque del Frente para la Victoria de los bloques oficialistas del Frente Renovador de nuestro bloque una ley que lleva el nombre de una compañera de Micaela García una ley que estaba lista para ser traída a ser tratada y votada en este recinto y que promovía justamente la capacitación y la formación de todos los agentes del Estado Nacional en sus tres poderes para que por ejemplo no hubiese jueces carentes de una perspectiva de género para fallar de manera tan aberrante como lo hicieron en el caso de Lucía Pérez porque nosotras solamente no nos manifestamos por supuesto que lo hacemos decidimos organizarnos salir a las calles decidimos cuidarnos y protegernos entre nosotras básicamente porque decidimos vivir las mujeres en Argentina y en Latinoamérica como lo señalaron nuestras hermanas zapatistas decidimos vivir pero también decidimos trabajar para que esta situación y para que esta realidad se modifique y lo hacemos a través de nuestras funciones y nuestra tarea en esta Cámara de Diputados y hemos trabajado en propuestas como en la ley Micaela García que realmente esperábamos que se tratara en la última sesión de este año y que el presidente no fue capaz de incorporarla al temario para que fuera tratada en las sesiones extraordinarias y realmente para nosotros hay que hacer un llamado de atención como lo dijimos antes no hay mujeres en las autoridades de la Cámara no hay ningún punto de este temario en el día de hoy que vaya a abordar la problemática de la violencia de género creemos que es una prioridad y que hay que resolverla a través de nuestro trabajo y si como sectores políticos cada uno desde el lugar en el cual pertenecemos no asumimos en la práctica este compromiso no vamos a modificar esta situación no se va a bajar ni un solo punto el índice de femicidios no vamos a hacer nada no vamos a incidir de ninguna manera para que esta realidad que vivimos las mujeres en Argentina se modifique nosotros cuando Micaela fue asesinada y cuando cada piba que el patriarcado nos roba es asesinada volvemos a reafirmar el mismo compromiso queremos construir un país en el cual ellas puedan quedarse en el cual puedan ser realidad sus sueños ese país no va a existir sin políticas públicas no va a existir sin políticas de prevención para la violencia machista no va a existir sin presupuesto necesario y suficiente para que estas políticas existan y no va a existir si tampoco esta Cámara de Diputados no asume el compromiso de llevar adelante darle forma y efectividad real a las normativas que proponemos para transformar y revertir los enormes índices de violencia machista que vivimos en nuestro país así que a todos los pocos que ahora en este momento están en la Cámara les pedimos que este compromiso trascienda el simple hecho de poner un cartel o de hacer un minuto de silencio o de poner algo en la red social que trascienda a sus prácticas que trascienda a nuestro compromiso cotidiano en el trabajo en esta Cámara porque sin eso tampoco va a haber ni una menos gracias Presidenta gracias señora diputada la cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves muchas gracias señor presidente y lamento tener que plantear esta cuestión de privilegio hoy después de que usted ha recibido tantos halagos por parte de los diferentes bloques porque la cuestión de privilegio es contra usted señor presidente y es contra usted por no haber incluido dentro del temario de las sesiones extraordinarias donde se deberían tratar temas urgentes la emergencia laboral en fabricaciones militares que ya tiene media sanción del Senado de la Nación y que hoy deberíamos haber incluido en el temario fundamentalmente porque se trata de una emergencia y porque los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares están en riesgo de recibir nuevas sesantías ahora en el mes de diciembre como hicieron el año pasado que en diciembre días antes de Navidad decidieron despedir 50 trabajadores de fabricaciones militares la verdad que a mí no me llama la atención no me llama la atención porque esto forma parte de un plan más amplio que tienen con respecto a fabricaciones militares que tiene que ver con cerrarlas como ya hicieron con la planta de azul ¿sabe usted señor presidente cuántos trabajadores despidieron de fabricaciones militares en lo que va de la gestión de este gobierno 610 610 trabajadores y trabajadoras sin trabajo que no han logrado reincorporarse al ámbito laboral y que impacta muy negativamente dentro de las economías regionales en el caso nuestro de Villa María Río Tercero en el caso de la provincia de Santa Fe en Fraud Luis Beltrán y ni le digo lo que ha significado para azul el cierre de la planta pero esto no va separado de la política que tienen ustedes con otros organismos del Estado está claro que han definido que sean los trabajadores y las trabajadoras del Estado y de las áreas estratégicas particularmente quienes paguen el ajuste y quienes paguen los intereses de la deuda que ustedes contrayeron y que no sabemos dónde está señor presidente me encantaría que me preste atención porque la cuestión de privilegio es contra usted así que sería bueno que me preste atención digo esa deuda que no sabemos dónde está porque no hemos visto ni una sola escuela no hemos visto que hayan invertido en un solo hospital lo único que hemos visto es como han recortado sistemáticamente en todos los ámbitos del Estado a través del presupuesto esa deuda que están haciendo que la paguen los trabajadores a través de despidos masivos como las de fabricaciones militares como del INTE el INTA bueno ahora quieren meterse también con Aerolíneas Argentinas ¿verdad? como la Secretaría de Agricultura Familiar todas áreas estratégicas que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía nacional por eso señor presidente y entendiendo que esto se trata de lo que decía el diputado Martín Doñate ¿no? de la mentira sistemática que ustedes llevan adelante primero fue en época electoral luego fue en las elecciones de medio término donde la vicepresidenta de la nación fue a la provincia de Córdoba estuvo en Villa María le dijo en la cara a los trabajadores de fabricaciones militares que no iban a despedir a nadie que se garantizaban todos los puestos de trabajo y meses después generaron despidos masivos la mentira sistemática del ministro Aguad por ejemplo que también dijo lo mismo en una radio de Río Tercero y después cuando llevaron adelante los despidos les pidió sacrificios dolorosos a los trabajadores y las trabajadoras sacrificios que debemos hacer nosotros y que deben hacer los trabajadores y trabajadoras y que en ningún caso hacen ustedes digo que en ningún caso hacen ustedes porque la realidad es que hemos tomado un montón de deuda que no vemos en ningún lado la inversión o donde está la plata de esa deuda y que se han visto beneficiados los intermediarios quienes son los intermediarios casualmente los amigos del presidente bueno en este sentido señor presidente quiero plantearle que en el caso de que se sucedan nuevos despidos en fabricaciones militares lo vamos a hacer responsable a usted a usted al ministro Aguad y al presidente de la nación a usted por no incluirlo en el temario que yo sé que usted en realidad lo que está haciendo es cumplir órdenes y lamento mucho que el jefe de bancada de Cambiemos no haya peleado un poco por las fábricas militares y haya pedido que se incluyeran en el temario entiendo que no lo deba haber hecho porque seguramente iba a tener que votar en contra de la emergencia y después no iba a poder volver a la provincia de Córdoba no iba a poder volver a visitar ni Villa María ni Río Tercero en Córdoba desde que ustedes son gobierno en todas las áreas estratégicas y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria en nuestra provincia que es una provincia de tradición industrial han despedido 10 mil trabajadores la verdad que la situación en nuestra provincia gracias a su gobierno es crítica las áreas estratégicas como por ejemplo la que tienen que ver con el desarrollo en la industria del autopartista constantemente están suspendiendo trabajadores y trabajadoras y fomentando los retiros voluntarios porque bueno usted sabe que ha bajado notablemente el patentamiento de los vehículos cero kilómetros y eso impacta directamente en la provincia de Córdoba también lo único que me da un poco de esperanza es que desde que ustedes asumieron el gobierno perdieron 40 puntos de imagen en la provincia de Córdoba y eso me hace pensar que nuestra provincia está reaccionando y que no va a permitir que ustedes lleven adelante otro gobierno más de vaciamiento y que está queriendo defender nuestra industria nacional y que los cordobeses y las cordobesas se están dando cuenta que recortan en presupuesto de universidades en industria en trabajadores del estado en áreas estratégicas que impactan directamente en la economía de nuestra provincia a los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares que están aquí en la puerta volanteando y tratando ya termino de concientizar a los diputados y a las diputadas para que luchen por nuestras fábricas militares les digo que no se desanimen que sigan luchando que tengo una remera que me han dado de fábrica militar que es de uno de los trabajadores que está usada y quiero decirles que no se desalienten que los vamos a seguir acompañando porque siempre después de una siempre después de una tormenta neoliberal vino el peronismo a sacar al país de la crisis muchas gracias gracias señora diputada la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Martín Pérez gracias presidente esta cuestión de privilegio la hacemos contra el presidente de la nación Mauricio Macri porque entendemos que se ha violado la cláusula transitoria primera de la constitución nacional mire presidente es inaceptable que el presidente de la nación no haya defendido nuestros derechos soberanos sobre las islas malvinas durante la visita de la ministra Teresa Mey a nuestro país lo digo como argentino lo digo como diputado nacional lo digo como patagónico y sobre todo como fueguino que soy el silencio de Mauricio Macri en el G20 arruina décadas de diplomacia y de construcción de respaldos internacionales a nuestra posición soberana y esto hay que decirlo con todas las letras mire la resolución 2065 de la ONU un logro fundamental de nuestro país un logro que tuvo que ver con una gesta diplomática del por entonces presidente Arturo Ilia no fue ni siquiera discutida ni tratada durante esa reunión bilateral yo me pregunto qué opina la unión cívica radical al respecto que el presidente no haya exhortado a la primer ministra del Reino Unido que se siente a negociar como manda las Naciones Unidas como establece esa resolución entonces uno llega a la conclusión de que el silencio del presidente es la claudicación ante la agenda bilateral que plantea Teresa May no decir nada por ejemplo de la explotación y la exploración ilegal de nuestro petróleo es entregar recursos naturales del pueblo argentino que nos pertenecen a todos celebrar un vuelo internacional adicional perdón a las islas solo fortalece la ocupación británica esto lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo y responde intereses que no son los intereses de nuestro país entonces yo me pregunto en qué nos beneficia a los argentinos ese vuelo adicional a Malvinas en nada absolutamente en nada porque es la empresa Latam la que vuela a Malvinas y no es la empresa Aerolíneas Argentinas no se pudo haber puesto en consideración en una mesa de negociación por lo menos que los argentinos que vayan a nuestras islas no tengan que sellar su pasaporte y puedan ingresar con documento argentino como corresponde un reclamo histórico que viene llevando adelante nuestros excombatientes entonces todo esto se hace además a espaldas de la ciudadanía a espaldas del Congreso nosotros desde el 2016 desde septiembre de 2016 junto al resto de los diputados de esta bancada aquí con el compañero Guillermo Carmona y todos los que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores venimos planteando también los senadores que se trate el acuerdo Forador y Duncan en el ámbito del Congreso ha sido negado rotundamente lo han planteado inclusive hasta como que es un mero comunicado de prensa pero que en definitiva fue una hoja de ruta que se siguió a rajatabolo hemos presentado proyectos en la Comisión de Relaciones Exteriores lo hemos planteado en el observatorio parlamentario cuestión Malvinas sin embargo el oficialismo sigue negándose a tratar este tema en el Congreso y entendemos nosotros que se está violando claramente las prerrogativas de esta Cámara yo me pregunto por qué la firmeza que tiene por ejemplo la ministra Patricia Bullrich para aplicar mano dura al interior de la Argentina no se aplica para ser más firmes en las negociaciones bilaterales con Reino Unido parece que están cambiados todos los roles en la Argentina por eso mire presidente si Macri no defiende nuestra soberanía nosotros no nos vamos a quedar callados este bloque el bloque del frente para la victoria PJ reafirma los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas este bloque rechaza la inconstitucionalidad del acuerdo Forador y Duncan este bloque defiende y honra la memoria de nuestros héroes muchas gracias gracias señor diputado la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada Mónica Macha para una cuestión de privilegio muchas gracias señor presidente si quería pedir una cuestión de privilegio contra la ministra Patricia Bullrich por la resolución 956 publicada el 3 de diciembre de este año en el boletín oficial y que aprueba el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad y acá me parece que como sociedad hay algunos acuerdos implícitos que hemos hecho a lo largo de los años uno tiene que ver con definir que hay una parte de la población que son las fuerzas de seguridad autorizadas socialmente para llevar adelante y actuar y utilizar armas de fuego en situaciones muy excepcionales y muy particulares otro de los consensos tiene que ver también con que la Argentina no tiene pena de muerte sin embargo la instalación de esta resolución implicaría que muchos escenarios sociales habituales podrían ser escenarios donde se desarrollen lo que hoy llamamos violencia institucional violencia por parte del estado por ejemplo una situación donde haya mucha gente y alguien esté huyendo sería propicio para que alguien para que un policía o un miembro de las fuerzas de seguridad nacionales dispare dispare por la espalda dispare sin la voz de alto con lo cual creemos que esto es un retroceso democrático muy importante y que pone en riesgo a toda la población aún en el caso de una persona que está huyendo después de un robo está ahí en riesgo un robo un bien material pero el bien que nosotros como sociedad nosotras nosotros nosotros priorizamos es el bien es la vida y en este contexto y frente a esta resolución eso podría estar en riesgo podría ser más valioso un bien material que una vida y nos parece como bloque entonces repudiar esta resolución estamos también llevando delante distintas acciones para poner en concordancia nuestra posición política pero también para pensar en cuántas herramientas podemos articular para evitar que esta resolución se implemente y en ese sentido me parece además que de seguir esta resolución implicaría y pondría en riesgo como decía recién a toda la sociedad e implicaría también una vuelta a un proceso que ya conocemos a una situación de riesgo de toda la sociedad y que en definitiva lo que traería para nuestra sociedad es una situación de crueldad y de irreparable y un modo de disciplinamiento social al que no queremos volver y por eso entonces esta cuestión de privilegio muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada Luana Bonovic gracias señor presidente yo quiero hacer una cuestión de privilegio contra el presidente de la nación el ingeniero Mauricio Macri también en el mismo sentido otros diputados preopinantes me parece que sentimos observamos que hay muchos faltantes en las discusiones que estamos haciendo en estas sesiones extraordinarias están convocadas desde el 3 hasta el 21 es decir tendríamos la disponibilidad de 3 semanas enteras para discutir temas que son importantes claves vitales para la nación para la sociedad argentina y la verdad es que sin menospreciar ninguno de los proyectos pero ni en los proyectos de hoy ni en los proyectos que hoy nos llegaron que se van a tratar el día de mañana salvo papel prensa que seguramente si es muy importante para el monopolio de algunos sectores concentrados en la economía pero salvo ese proyecto pareciera ser que los demás proyectos no son importantes por lo menos para lo que nosotros vemos de la argentina en mi caso que trabajo el tema de los jubilados la verdad es que me es muy difícil estar tanto tiempo tratando tantos proyectos cuando hay jubilados que llegan a fin de año a la navidad cobrando 9.300 pesos y la verdad es que este congreso tiene la oportunidad estamos en diciembre a un año de la reforma previsional tendría la oportunidad de hacer un análisis de una autocrítica como a algunos les gusta decir y poder analizar cómo funcionó esa reforma previsional que el gobierno impulsó y que en este congreso se aprobó en la cual el presidente Macri por ejemplo nos decía que iba a estar cuatro puntos por encima de la inflación y hoy lo que vemos es que a un año si tuviéramos ganas de analizar cómo funcionó vemos que está 21 puntos por debajo de la inflación no cuatro puntos por encima 21 puntos por debajo es decir que eso significa por ejemplo para los jubilados de la mínima que a fin de año le han quitado de su bolsillo 14.000 pesos esos es los cálculos que hace por ejemplo el diario Clarín 14.000 pesos le han quitado con la reforma previsional que este congreso aprobó por lo tanto me parece que si este congreso si creería que los jubilados son prioritarios para nuestro país podría tratar proyectos como por ejemplo yo tengo un proyecto de bono que no está por supuesto ni de cerca incluido en el tratamiento de estas sesiones extraordinarias hay otros diputados la diputada Tundis también tiene el diputado Ramón hay un montón de proyectos de aumentos extraordinarios de bonos compensatorios que desde ya no están incluidos y si este congreso quisiera decirle al presidente de la nación que por más que en conferencia de prensa diga que los jubilados son su prioridad no lo van a hacer si no asignan recursos me parece que es una deuda que tenemos nosotros y que deberíamos hacer y para los que nos dicen que no tiene que el problema es que le encantaría darle más a los jubilados pero no tiene plata es mentira es otra mentira de este gobierno que utiliza la mentira como plan sistemático como plan de gobierno y fíjense unos números por intereses de la deuda externa sino en el año 2008 2018 nosotros podríamos pagar a los jubilados un bono de 76.700 pesos por las compensaciones que le dieron a las privatizadas a las privatizadas que le damos compensaciones por los efectos de la devaluación 3.500 pesos podríamos pagarle de bono a los jubilados por la rebaja en las contribuciones patronales que este congreso también aprobó que genera sin duda alguna un desfinanciamiento del ANSES con ese dinero podríamos pagar bono a cada jubilado de 14.000 pesos si el grupo Macri si la familia del grupo Macri si la familia del presidente pagara la deuda de los 77.000 famosos millones de pesos del correo argentino podríamos pagar un bono de 12.200 pesos entonces eso de que no hay plata es mentira y la verdad es que a esta altura ya cae maduro que el ejecutivo miente 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 y en realidad mi interpelación y esta cuestión de privilegio tiene que ver con qué va a ser el congreso porque por más que digan otra cosa este congreso y en este sentido quiero sumar a esta cuestión de privilegio tanto al presidente de la comisión de previsión social de la cual yo soy vicepresidenta al diputado Maqueiras de la provincia de la pampa y al diputado al diputado Negri también como responsable de la estrategia política de la alianza cambiemos en este congreso de banciar y paralizar las comisiones del congreso nacional no se ha reunido ni una sola vez en el año para tratar los proyectos que hacen a los jubilados ni a los medicamentos ni a los aumentos ni a ninguna cuestión referida a los jubilados en este sentido también lo sumamos a nuestra cuestión de privilegio y entonces me parece que aquí se cae la mentira de que hay defensa de las instituciones defensa de que no hay plata en realidad lo que hay es un ensañamiento con nuestros jubilados y si el presidente Mauricio Macri lo veía llorar el otro día muy acongojado en el G20 por un espectáculo cultural debería llorar debería llorar por lo que el comité de derechos económicos y sociales está diciendo de la seguridad social en este país lo que hemos hecho es volver al mundo de una manera horrenda y desagradable las Naciones Unidas y yo le digo al presidente que debería estar llorando leyendo ese informe ha dicho que está muy preocupado por el desempeño de la reforma previsional que este congreso aprobó y por la baja de las pensiones no contributivas a las personas de discapacidad eso debería ser motivo de llanto del presidente y motivo de preocupación de este congreso que debería exigirle al ejecutivo que incorpore en el decreto de extraordinarias este tipo de proyectos y no las paparruchadas que nos hacen discutir dos días enteros muchas gracias gracias señora diputada la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona diputado Carmona perdón gracias presidente presidente voy a plantear una cuestión de privilegio dirigida al señor ministro de defensa Oscar Aguante el ministro de defensa en el día de ayer había sido citado a participar en carácter de testigo en una sesión de la comisión investigadora bicameral del área de San Juan y nos encontramos presidente primero con una serie de maniobras ya desde el 16 de junio que concurrió por primera vez citado el ministro hasta la reunión de ayer fueron todas dilaciones formas de acciones para evitar la concurrencia del ministro en algunos casos motivadas desde el propio ministerio otras veces legisladores oficialistas pero nos encontramos ayer con que el ministro quería una sesión reservada tuvimos un planteo del oficialismo de que si la sesión no era reservada el ministro no venía realmente una situación absolutamente inaceptable creo que primó después de la votación que hicimos en donde la mayoría de los legisladores y legisladoras de la comisión nos manifestamos por la sesión pública a continuación de la cual si el ministro necesitaba brindar información privada reservada podría hacerlo nos encontramos con que hubo una actitud no solamente resistencia del ministro sino también una actitud de descalificación por el trabajo de la comisión semanas atrás el ministro arremetió contra la comisión investigadora diciendo que era una comisión creada para perjudicarlo aparte el ministro ha incurrido en numerosísimas ocasiones en descalificaciones respecto a algunos miembros de la comisión por nuestras posiciones políticas por nuestra pertenencia al peronismo al frente para la victoria al kirchnerismo situaciones impropias pero que no serían las más graves las más graves tienen que ver con esta circunstancia de que el ministro descalifica el trabajo de una comisión bicameral que viene sistemáticamente reuniéndose todos los martes o jueves según las semanas recibiendo testimonios pidiendo información realizando un trabajo que pocas comisiones bicamerales tienen en cuanto a carga de trabajo el ministro ayer ha incurrido nuevamente en descalificaciones pero quiero puntualizar en un aspecto especialmente presidente aprovechando las circunstancias de que habíamos habilitado la posibilidad de una sesión reservada con posterioridad a la sesión pública el ministro afirmó que mucho tiene que ver en relación con las causas de la desaparición del submarino Ara San Juan el arreglo de media vida inmediatamente nos encontramos con titulares escandalosos en distintos medios cercanos al oficialismo en donde se hacía referencia a que el ministro apuntó en las responsabilidades al kirchnerismo esta situación presidente le pedimos precisiones al ministro en la reunión pública dijo que no las podía dar porque eran materia reservada estas afirmaciones del ministro presidente quedaron luego desvirtuadas cuando en la reunión reservada y esto puedo decirlo sin revelar ningún secreto porque sabe que la reunión reservada fue para cubrir al ministro en la reunión reservada no se hicieron referencias a secretos de estado ni situaciones que pusieran en riesgo la seguridad nacional lo que ocurrió presidente es que resultó de la reunión reservada que no existen vinculaciones causales entre la media vida del submarino y la situación que se imputa de causalidad en relación con la tragedia de Alara San Juan una maniobra repudiable presidente el ministro de defensa descalifica el trabajo de este congreso descalifica el trabajo de la comisión bicameral investigadora quiero decir que entre otras cosas a los familiares les dijo que no se había contratado antes a una empresa privada porque el congreso los legisladores que tan tanto reclamábamos podríamos haber presentado un proyecto de ley cuando está dentro de la facultad del ejecutivo remitir al congreso los proyectos de ley que necesiten mucho más presidente mucho más cuando esta cámara de diputados la comisión bicameral y el senado se han puesto a disposición del ministro si necesitaba algún instrumento legal esta maniobra de ayer presidente esta maniobra que busca cargar las responsabilidades en este caso en la gestión anterior responsabilidades que han quedado ya absolutamente descartadas y soslayadas por lo que nos informaron desde la CIGEN por las visitas presenciales que legisladores hicieron a Tandanor todas estas situaciones demuestran que la única finalidad que tiene el ministro Aguat es la de esconder las responsabilidades personales que tiene él y que tienen los funcionarios del gobierno presidente son muy graves son muy graves los incumplimientos del ministro Aguat tan graves que a esta altura de la investigación podemos afirmar como lo hemos hecho en un pedido de juicio político que el ministro ha incurrido en graves incumplimientos para omitir la búsqueda del submarino por largos meses ayer hemos aportado incluso elementos probatorios en relación con estas dilaciones nosotros vamos a insistir como lo viene haciendo la diputada Cerruti en que de una vez por todas funcione la comisión de juicio político allí está pedido el juicio político al ministro Aguat está pedido el juicio político al canciller Fauri está pedido el juicio político a la ministra Bullrich y podría seguir mencionando funcionarios del ejecutivo que están cuestionados y que están esperándose los trámites la tramitación de esas causas en la comisión de juicio político la verdad presidente no se va a tapar con una maniobra que cuenta con la complicidad de algunos medios de comunicación la verdad presidente se va a saber respecto de las responsabilidades del actual gobierno en relación con la desaparición y búsqueda de Lara San Juan lo que le pedimos presidente le pedimos es que además de remitir esto a la comisión de asuntos constitucionales como habitualmente se hace que desde la presidencia de la cámara se pida y se exija respeto por las instituciones parlamentarias en este caso por la comisión bicameral de investigación de Lara San Juan gracias gracias señor diputado la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Charllora gracias señor presidente la cuestión de privilegio dirigida al poder ejecutivo al presidente de la nación acompañamos cuando ustedes salgan afuera van a ver reclamando trabajadores de fabricaciones militares a su sindicato a trabajadores que han sido muchos de sus compañeros han sido cesados en sus funciones el senado aprobó una ley pidiendo la reincorporación y pidiendo por supuesto la posibilidad de un debate de cuál va a ser el rol cómo se va a ir trabajando cómo se va a ir mejorando las situaciones frente a los planteos de los trabajadores de fabricaciones militares argentinas a veces estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio y la verdad explicar lo que fabricaciones militares argentinas han sido para el progreso y el crecimiento de nuestro país para el progreso y el crecimiento del interior de la Argentina aquellos que la recorremos sabemos que fabricaciones no sólo ha dado trabajo por sí mismo no sólo genera elementos estratégicos sino que también generan miles de puestos de trabajo conexos en cada una de esas comunidades nosotros necesitamos que el poder ejecutivo en esta posibilidad que tiene nos pueda sí o sí incorporar en el temario próximo lo que tiene que ver con esta ley esta ley no puede esperar el senado entendió de la premura y creo que compartimos todos los diputados de la premura de esos trabajadores que están aquí afuera con una ley que ya tiene media sanción que pide la reincorporación una ley que ha sido votada por distintos partidos políticos especialmente ha sido votada por Cambiemos ha sido votada por representantes del bloque de Argentina federal es inentendible cómo puede ser que esa ley no esté en el listado de los temas a tratar en esta oportunidad por eso queremos que estamos a tiempo y le pedimos a través de su intermedio señor presidente que haga la gestión necesitar para dos cosas primero para incorporarla y segundo pedirle también que le llegue al poder ejecutivo porque sigue habiendo miedo en muchas de las familias de los trabajadores de fabricaciones militares por lo menos en mi provincia de que pueda haber más despidos hay un montón de planteos que tienen que ver en ese sentido entonces que se suspendan por supuesto los pedidos y que podamos trabajar el marco normativo necesario como lo hizo el Senado que estuvo a la altura de las circunstancias poner la Cámara de Diputados a la misma altura un proyecto que fue votado por varios partidos políticos de una manera urgente para que estos trabajadores y estas comunidades puedan pasar un mejor fin de año con estos trabajadores ya recuperados muchas gracias señor presidente gracias señor diputado la cuestión planteada pasará a la comisión de asuntos constitucionales para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti bueno señor presidente esta cuestión de privilegio es para el poder judicial esta cuestión de privilegio es para tres miembros de ese poder judicial primero para el presidente de la corte suprema que fue el ministro que intentaron poner el gobierno nacional que intentó poner a dedo sin pasar por el congreso Rosicras que falló fue el último el único ministro de la corte que falló a favor del fallo dos por uno para los delitos de lesa humanidad porque hacemos esta cuestión de privilegio porque entendemos que de una gravedad terrible que un miembro de la corte suprema el presidente pueda estar a favor de beneficiar a las personas que secuestraron que torturaron que violaron que robaron bebés que arrojaron personas vivas desde aviones y que sabemos por suposiciones anteriores que defiende una teoría de los dos demonios y sabemos también que fue el defensor de Clarín es el abogado de Clarín y fue puesto por Clarín también en la causa papel prensa empresa que se quedó el grupo Clarín bajo tortura de los reales dueños que hoy digamos esa causa está encajonada y entendemos que todo tiene que ver con todo y también repudiar a un juez como el geral vengo de estar en la conferencia de prensa del hermano de Santiago Maldonado y la verdad que entender a muchos diputados actores políticos mismo la ministra Patricia Bullrich que tomó este cierre de la causa como una victoria como si fuera un partido de fútbol y acá estamos hablando de una muerte estamos hablando de una muerte en el marco de una represión ilegal gendarmería no tenía orden para entrar en el predio del pull off donde estaba la comunidad mapuche Santiago Maldonado no se tiró a nadar a ese río sino que fue empujado por gendarmería hacia ese río está comprobado que hubo hasta balas de goma balas de plomo perdón en esa represión ilegal y de golpe hoy la escuchaba a Estela la mamá de Santiago Maldonado repitiendo en la conferencia de prensa la la comunicación que tuvo con el juez Lieral que le dijo tengo que cerrar la causa voy a cerrar la causa no hay culpables y estoy muy presionado estamos ante un poder judicial que tiene jueces fachos y jueces cagones que no tienen los pantalones y los huevos para ocupar el rol que tienen que ocupar que la llaman a la madre una víctima y le dicen mira tengo que cerrar la causa porque estoy siendo apretado qué clase de jueces es o qué garantía jurídica nos dan esos jueces a este poder judicial son la lacra de la corporación judicial defienden a los genocidas que arrojaron a nuestra familia de aviones que torturaron y violaron a nuestras madres esos miembros de la justicia hoy están en la corte suprema como el presidente de la corte y después jueces que no se bancan un aprieto que renuncien que renuncien si no tienen huevos y también decir que ahora tenemos una causa como la de Rafael Nahuel que vemos la intervención también del poder ejecutivo donde los científicos de la central atómica de Bariloche dijeron que Rafael Nahuel no tenía pólvora en sus manos y ahora resulta que las pericias de Gendarmería dicen que si tenía pólvora en la mano que va a decir tan fresco los huevos claramente Gendarmería va a decir eso si los mismos miembros de la fuerza de seguridad están implicados pasó con Nisman también un claro suicidio y nos quieren hacer responsable de un suicidio y fue un claro suicidio y sabemos que Gendarmería está actuando lo mismo hacen con la causa Chocobar donde ahora dicen que Chocobar disparó contra el piso y por eso una bala rebotó y mató vamos la verdad que lo que estamos viviendo tanto en el poder judicial como en el poder ejecutivo es de un peligro tremendo están queriendo en estos aires como no pueden dar una respuesta económica en estas campañas que se vienen van a dar una respuesta a los reclamos de inseguridad con más mano dura quieren copiar la doctrina Bolsonaro pero también quiero decirles que y este tal vez es un mensaje más directo a la familia de Santiago Maldonado los familiares y organismos de derechos humanos en los años 90 sufrieron esa penosa ley de indultos que clausuraba la posibilidad por lo menos a corto plazo de tener justicia en este país y empezó a reinar la impunidad ya termino señor presidente pasaron 15 años pero hubo gracias a la lucha la movilización hubo la posibilidad de vuelta y gracias a Néstor Kirchner de jugar a los genocidas que no baje los brazos Santiago Maldonado que no baje los brazos Estela que no baje la familia los brazos porque puede pasar algo de tiempo pero vamos a exigir y vamos a tener justicia por la muerte de Santiago Maldonado muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado José Luis Ramón gracias señor presidente la cuestión de privilegio la quiero plantear en contra del presidente de la AMSES el presidente de la comisión que atiende los asuntos previsionales en esta cámara y el presidente de Macri y el tema está directamente relacionado con un proyecto de ley que presentamos el 13 de noviembre en conjunto con la diputada Mirta Tundis en donde la solicitud era tratar con celeridad la posibilidad de otorgar un beneficio por única vez de 5 mil pesos a los jubilados de la República Argentina y tenía un argumento y por eso la celeridad dos argumentos uno de ellos que la inflación del mes de septiembre de 2017 al año 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo va a tener 40,5% de inflación en nuestro país sin contar los meses de octubre noviembre y diciembre que todavía no han sido computados lo que haría una estimación oficial de alrededor del 48% de inflación los jubilados de la Argentina de acuerdo a los aumentos que se fueron programando reciben durante este año 2018 o mejor dicho han recibido hasta el mes de septiembre un aumento del 20% de su haber jubilatorio mientras que con el aumento de este mes van a llegar al 28,4% del aumento del haber jubilatorio hay una distorsión muy grande entre la depreciación que tiene nuestra moneda por la inflación y los aumentos de los jubilados y proponemos en ese proyecto que ese fondo de 5.000 pesos para 4.299.855 jubilados que cobran por debajo de las dos mínimas del haber jubilatorio se saque del fondo de garantía de sustentabilidad que está creado por la ley 26.425 no pedimos en ese proyecto que el dinero saliera de las arcas del Estado Nacional que sabemos en el tremendo ajuste en el que estamos siendo sometidos pero ni el presidente de la comisión y el señor Bisabil Basso y el presidente de la nación hablan con un total desparpajo de que no existen los medios suficientes para poder atender la posibilidad de asistir a nuestros jubilados de la Argentina ¿por qué lo digo? porque el fondo de garantía de sustentabilidad tiene un valor hoy de 1.676 millones con 183 pesos mientras que para asistir estos 5.000 pesos de los jubilados que saldría de ese fondo son tan solo 21.499 millones que significa el 1,2 del monto de capital total del fondo de garantía de sustentabilidad tiene argumentos y pedimos celeridad es como que los jubilados de la Argentina en esa cantidad de eslabones que tiene una cadena la parte más débil se corta justamente como viene ocurriendo sistemáticamente la parte más débil de nuestra sociedad por eso yo esta cuestión de privilegio es más instar para que de alguna manera en este periodo de sesiones extraordinaria este proyecto pueda ser levantado en el recinto y pueda ser discutido y votado porque los argumentos no son de tipo demagógico para decir que salgan fondos para los jubilados desde un lugar donde no hay es tan solo el 1,2 del por ciento de la totalidad del capital del fondo de sustentabilidad muchas gracias señor presidente gracias señor diputado por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la sesión especial visto la presentación efectuada por el señor diputado Negri Mario Raúl y otros señores diputados y señoras diputadas por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 5 de diciembre de 2018 a las 11.30 horas a fin de considerar varios expedientes y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la honorable cámara el presidente de la honorable cámara de diputados de la nación resuelve artículo primero citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 5 de diciembre de 2018 a las 11.30 horas a fin de considerar los siguientes expedientes proyecto de ley por el cual se autoriza el señor presidente de la nación a ausentarse del país durante el año 2019 cuando razones de gobierno lo requieran expediente 108 s 2018 proyecto de ley por el cual se modifica la ley de impuestos a los bienes personales orden del día 809 proyecto de ley tendiente a aprobar el convenio de cooperación cultural entre la república argentina y el reino unido perdón y el reino de españa orden del día 591 proyecto de ley tendiente a aprobar el protocolo de enmienda al convenio de integración cinematográfica iberoamericana orden del día 592 proyecto de ley tendiente a aprobar el convenio de cooperación educativa entre la república argentina y el reino de españa orden del día 748 proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos los diplomas y grados académicos de educación superior universitaria entre la república argentina y el reino de españa orden del día 749 proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre la república argentina y el reino de españa sobre reconocimiento mutuo de títulos y certificados de estudios de los niveles de educación primaria secundaria y superior orden del día 750 proyecto de ley de reconocimiento y protección de las personas apátridas orden del día 768 proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.707 de creación del juzgado federal de primera instancia de tartagal provincia de salta orden del día 763 proyecto de ley por el cual se modifica el artículo tercero de la ley 26.528 que establece que la cámara federal de apelaciones de san martín es el tribunal de alzada del juzgado que se crea por dicha norma y que los tribunales orales en la criminal federal de san martín son tribunales de juicio en materia penal orden del día 551 proyecto de ley por el cual se transfiere a favor de la provincia de misiones el dominio de un inmueble ubicado en puerto panambí orden del día 798 proyecto de ley por el cual se transfiere a título oneroso por venta o permuta a la provincia de salta un inmueble ubicado en el departamento capital de la citada provincia orden del día 801 proyecto de ley por el cual se transfiere a título gratuito a favor de la provincia de jujuy el dominio de diversos inmuebles de propiedad del estado nacional ubicados en la ciudad de san salvador de jujuy orden del día 766 proyecto de ley por el cual se deroga la ley 11.247 sobre derechos de faros y balizas orden del día 237 proyecto de ley por el cual se declara de interés público nacional la política de seguridad en el transporte orden del día 804 proyecto de ley por el cual se declara a la provincia de misiones capital nacional de la biodiversidad orden del día 535 proyecto de ley por el cual se declara la provincia de misiones como provincia de cultura hacedora orden del día 761 proyecto de ley por el cual se acepta la cesión del dominio dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia de corrientes al estado nacional para la creación del parque y reserva nacional Iberá orden del día 399 proyecto de ley por el cual se modifica y se prorroga la vigencia de la ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados orden del día 486 proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.473 en cuanto a la prohibición y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas orden del día 434 proyecto de ley tendiente a regular la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación orden del día 810 proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la presentación de un certificado de aptitud física a toda persona humana que realice actividades físicas y o deportivas en instituciones deportivas o en carreras de calle orden del día 816 proyecto de ley por el cual se crean en el marco del sistema nacional de áreas marinas protegidas instituidos por la ley 27.037 dos áreas marinas protegidas Namuncurá Banco Burgut II y Chaganes ubicadas en el área de la zona económica exclusiva de los espacios marítimos argentinos como así también incorporar ciertas modificaciones a la citada ley 27.037 mensaje 131 del 2017 y expediente 21 poder ejecutivo 2017 artículo segundo comuníquese y archívese es todo señor presidente gracias señor secretario para considerar el expediente 108 S18 autorización al señor presidente de la nación a ausentarse del país durante el año 2019 se necesitan dos tercios de los miembros presentes se va a votar resulta afirmativo se va a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el cual se autoriza al señor presidente a ausentarse del país durante el año 2019 cuando razones de gobierno así lo requieran expediente 108 S18 sirvanse identificarse identificarse usted va a decir que lo deja cortado es este si como es orden del día 809 y nombre lazo y aclaro que el orden del día 809 lo vamos a tratar aparte claro pero por ahí le dicen a qué corresponden los números ah bueno si le dicen están acá bueno ellos lo tienen a ver 18 olivares sí Borsani identifíquese la identificación diputado cano a ver diputada tundis me parece diputada diputado martiarena me parece que falta y diputado pociner bahillo no erré visto bien tiempo gracias gracias Gracias. Gracias. González Eligra, sí, se abstiene. Y Frana, no se abstiene, ¿no? Frana y me falta Bayone. Bien, cerramos. 189 votos fueron afirmativos, uno negativo y hubo cuatro abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Se va a votar de manera nominal, en general y en particular en una sola votación, los dictámenes contenidos en las órdenes del día, sin disidencias ni observaciones. 591, 592, 748, 749, 750, 768, 763, 551, 798, 801, 766, 237, 804, 535 y 761. Bueno, se ha excluido la orden del día 809, que trata de las reformas de bienes personales de acuerdo a lo que se acordó en labor parlamentaria. Sí. Olivares, sí. Presidente, solicito autorización para insertar en los puntos 14 y 15, que son las órdenes del día 237 y 804, que se refiere al tema de balizas y a la conformación de la GIAC, señor Presidente. Solicito autorización para insertar. Queda registrado. Sí. No, 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 esto no se fundamenta, esto se vota. Ya lo voté, no, no, no me haga el chiste, porque ya es tarde, llegó tarde el chiste, yo ya sé cuál es. Por eso. Llegó tarde, se va a votar. Sí, diputada. Sí, hago una pregunta, que es cómo distinguimos la votación frente a cada tema, porque tenemos distintas posiciones en este paquete. No, no, usted diga cómo vota. Bueno, se va a votar. Presidente, disculpe mi distracción. La orden del día 809, usted la incorporó en esta votación. La sacó, gracias. Bien. Cerramos. Tiempo. Tiempo. La 109, prepárenme. Cerramos. 200 votos fueron afirmativos, cero negativos y hubo dos abstenciones. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. En consideración, el dictamen. Sí, González Eligra. Sí, permiso para aclarar en el sentido del voto, de la abstención. Le digo números de orden o insertamos. El número de orden. Bueno, 591, 592, 748, 763, 551, 801, 237, 804 y 535. Y en contra, no, 761. Gracias, señora diputada. Bien. En consideración, los tres. Perfecto. En consideración, el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el honorable Senado al Proyecto de Ley de Impuestos a los Bienes Personales, Ley 23.966, sobre exenciones y progresividad del gravamen. Orden del día 809. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, Presidente. Voy a ser muy breve. Primero, recordar que este proyecto de Ley de los Bienes Personales se inscribe en el marco de una discusión y negociación que hubo entre el Gobierno Nacional y las provincias para compensar con mayor recaudación algunos de los gastos y mayores responsabilidades que las provincias están haciendo cargo a partir del próximo año en materia de subsidios al transporte y tarifa social eléctrica. Que la Cámara de Diputados aprobó una primera versión que ahora viene en revisión desde el Senado, donde se incrementaban las alícuotas para los patrimonios superiores a los 20 millones de pesos y se exceptuaba del impuesto a los bienes rurales, que era una forma de darle un alivio fiscal al campo en esta coyuntura difícil. La revisión que viene del Senado incorpora fundamentalmente una principal modificación, que es la exclusión de la casa habitación, que viene también a darle un alivio fiscal a la clase media alcanzada por este impuesto. Y nosotros creemos que es una modificación atinada, es una modificación que ha tenido dictamen por una amplia mayoría en la comisión de presupuesto y creemos que hoy esta Cámara tiene que ratificar la modificación hecha por el Senado de la Nación. Así que simplemente decir que acompañamos la modificación y que esperamos tener el apoyo del resto de los bloques. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Señor Presidente, la verdad es que cuando hablamos de bienes personales, uno piensa en la historia de este impuesto, ¿no? Un impuesto que como usted sabe y todos saben, nosotros históricamente hemos defendido porque es un impuesto que fue pensado en su espíritu y es así en todos los países del mundo que lo aplican como uno de los impuestos más progresivos que cualquier sistema tributario puede tener, un impuesto que se propone grabar a aquellos sujetos que tienen mayor capacidad contributiva, a los más ricos, a los que tienen patrimonios que deben ser grabados y contribuir de esta manera al rol redistribuidor que el Estado se da a partir de la recaudación de esos recursos. Sin embargo, la triste historia reciente que tenemos que contar de este impuesto en la Argentina, comienza en el año 2016 cuando ustedes en la ley de blanqueo que enmascararon detrás de la fachada de lo que mal llamaron reparación histórica, introdujeron la primera reforma planchando la estructura alicuotaria de este impuesto, borrando el esquema de progresividad que tenía y llevando esa alícuota al 0,25%. Con lo cual, desde ese mismo momento quedó cristalizada la vocación que traía este gobierno en materia impositiva, tributaria, de llevar adelante una política que después fue sistemáticamente profundizada con el avance de otras reformas. Una política de subsidio a los más ricos, de subsidios que se implementan a través de permanentes perdones impositivos. Hoy, apurados por el Fondo Monetario Internacional, por toda la suerte de desaguisados que venimos padeciendo en materia de política económica... Silencio, diputados. Diputados. Y con el apuro de instrumentar la política de déficit cero, vienen a proponernos con este proyecto un nuevo parche para morigerar el desastre que ya han generado con esa primera reforma del 2016 y recaudar algunos pesos más para poder seguir atendiendo los intereses de la deuda, que es el objetivo que está detrás de esta propuesta de reforma. Pero, ¿qué es lo más escandaloso que no puede dejar de decirse de este proyecto que nos traen? Es que, bueno, si vienen a emparchar, uno pensaría que tenemos una oportunidad de corregir, aunque sea en parte, los errores que se han cometido y de recuperar algo de ese espíritu de progresividad que tiene un impuesto como el de bienes personales y que entonces van a agravar a los más ricos para poder, redistribuir mejor. Y no, uno se encuentra con este proyecto que es todo lo contrario. Es un proyecto que nos demuestra que el ensañamiento ya no es solamente con los jubilados, con los trabajadores, con los más vulnerables. El ensañamiento de la política económica del gobierno ahora también es con la clase media, claramente. Este es un impuesto en contra de la clase media trabajadora que se propone grabar a aquel laburante que, con el sudor de su frente, pelándose el lomo, por ahí pudo juntar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, señor Presidente, son 50.000 dólares después de la devaluación que ustedes hicieron. Mucho menos que el valor de una propiedad. Nadie se puede comprar una propiedad con esa plata. Ahí se lo van a agravar. En cambio, están eximiendo de pagar este impuesto a los más ricos propietarios de las tierras más caras de la Argentina. Mire, señor Presidente, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, hay 1.300 propietarios rurales que son dueños de 11 millones de hectáreas. Usted sabe cuánto cotiza la hectárea en la provincia de Buenos Aires. La hectárea en las zonas más productivas llega a cotizar por encima de los 30.000 dólares. La familia del Presidente Macri y los Blanco Villegas en Tandil tienen 25.000 hectáreas. No van a pagar bienes personales. Un trabajador que tiene 2 millones de pesos, sí va a pagar bienes personales. ¿Cuál es el criterio de justicia? Me pregunto y les pregunto, señores diputados y señoras diputadas, detrás de este parche de bienes personales que hoy nos vienen a traer. Dicen que, lo escuchaba recién al diputado propinante, que la cuestión de la vivienda es un alivio para la clase media. Se olvidaron de poner la palabra única, porque no es un alivio para el propietario de una vivienda y ya demostramos además que están grabando aquel que tiene un patrimonio con el que ni siquiera se puede comprar una vivienda. Pero resulta que si alguien tiene 200 propiedades, la propiedad en la que vive, por esa va a poder quedar eximido de pagar bienes personales. De nuevo, ¿cuál es el criterio de justicia? Esto no viene a atender una necesidad de la clase media, al contrario, viene a raspar la olla, a buscar a ver de dónde juntan unos pesos más y cómo siguen exprimiéndole el bolsillo a los mismos de siempre, al laburante, al que se quemó las pestañas para juntar dos mangos. ¿Usted sabe cuánto está perdiendo el Estado de recaudar cuando decide que los Blanco Villegas y otros grandes propietarios rurales de la Argentina dejen de tributar lo que tendrían que estar tributando? ¿Usted sabe que la AFIP que persigue al pequeño monotributista que usa el monotributo para laburar, si tiene dificultades y no lo puede pagar, se lo dan de baja y le impiden seguir trabajando y seguir facturando? Y mientras tanto, ¿usted sabe que los más ricos mantienen sus patrimonios en el exterior y estamos hablando con datos oficiales en la mano? ¿Cuál es el nivel de perversidad al que está dispuesto a llegar este gobierno, este presidente, que hace 48 horas atrás les decía a todos los argentinos y las argentinas, sin ponerse colorado, que tiene dificultades presupuestarias para pagarles a los jubilados los 14.000 pesos que les han robado con el cambio de la fórmula de actualización de sus saberes de diciembre del año pasado? Para ellos tienen restricciones presupuestarias, pero para subsidiar a los ricos, a los que les perdonan los impuestos por cifras millonarias, para eso no hay restricciones presupuestarias en el Estado argentino. Vergüenza tendría que darles, robarles la plata en la cara a los jubilados, a los laburantes, seguir exprimiéndole el bolsillo a la clase media, al que trabaja, y mientras tanto, seguir perdonando a los ricos, a los privilegiados de siempre para los que este gobierno viene gobernando desde el día cero. Esos no necesitan ningún perdón tributario, esos no necesitan que el Estado les subsidie nada. Pero los que sí necesitan son aquellos a los que el Estado les retrae la mano, la mano que debería estar tendida para atender las necesidades más urgentes de las argentinas y de los argentinos más vulnerables. Esta propuesta de reforma es una falta de respeto, es una falta de respeto al espíritu de progresividad de este impuesto que debería ser puesto en valor, y es una falta de respeto a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitan imperiosamente que el Estado argentino, después de que este gobierno haya implementado estas políticas y los haya asumido en los mayores padecimientos, necesitan imperiosamente que el Estado argentino vuelva a estar presente para atender las necesidades que no pueden seguir siendo postergadas. Y eso se hace efectivamente con recursos, y los recursos tienen que salir de iniciativas no como estas, sino como lo que esto debería ser. Los recursos deben salir de una lógica tributaria solidaria, señor Presidente, donde los actores que tienen mayor capacidad contributiva no pueden ser perdonados y beneficiados, tienen que colaborar, tienen que colaborar para que el Estado pueda llevar adelante sus funciones y sus políticas sociales imprescindibles, mucho más imprescindibles hoy por hoy. Y además, ¿dónde está la racionalidad económica de esta propuesta? ¿Dónde está la racionalidad económica de una propuesta que nos plantea que le hace perder miles de millones de recaudación al Estado Nacional cuando la recaudación se viene cayendo a pique? ¿Qué van a hacer para cumplir con el déficit cero que les exige el Fondo Monetario? ¿Van a seguir ajustando más a los mismos de siempre? ¿Por qué menos recaudación implica mayor ajuste en la lógica de ustedes? ¿Por qué no trabajan seriamente en una propuesta que sin lugar a dudas todos y todas las diputadas y diputados acompañaríamos? Si fuera una propuesta para que el Estado Nacional recaude de donde tiene que recaudar. Hagamos una propuesta en serio, señor Presidente. Donde los más ricos propietarios de la tierra paguen bienes personales. Donde los más ricos que tienen sus patrimonios en el exterior paguen bienes personales. Ya termino. Y dejemos, dejemos, tienen que dejar, señor Presidente, tienen que dejar de exprimir a los mismos de siempre. Porque sabe que ya no queda nada por exprimir. Les han quitado todo, los han despojado de todo. A los trabajadores, a los jubilados, a las grandes mayorías nacionales las han despojado de todos. Es la hora de que vayan a buscar a aquellos a los que han beneficiado desde el día que asumieron para que pongan el hombro donde lo tienen que poner. Respondan por los beneficios que han recibido y contribuyan a lo que tienen que contribuir. Esto es lo que necesita la Argentina y esto es lo que los argentinos están esperando de un gobierno en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Este proyecto tiene dos caracteres que ya se han vuelto marca registrada de la presidencia de Macri, de la gobernación de Vidal y de Cambiemos. El primero es la estafa electoral, la mentira permanente. El segundo es esto de poner nombres bonitos a cosas espantosas. Un proyecto más, una vez más que nos tenemos que oponer. Y le voy a explicar por qué. Este proyecto lo que plantea y viene acompañado de un decreto es cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales. Cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales y no como un mecanismo de redistribución de la riqueza, sino como una forma de pasar la gorra, o más bien rascar la olla, o más bien exprimir a los sectores que incluso fueron la base electoral de Cambiemos. Esta estafa ya es el final de la estafa. Ahora van contra la clase media, de la misma manera que les subieron las retenciones al campo, ya pagan más retenciones que nuestro gobierno. Imagínese a qué nivel ha llegado esa estafa electoral. Y vale la pena recorrer un poco, porque usted sabe que estamos cumpliendo 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que esto del G20, del protocolo de Patricia Bullrich, la cuestión del partido de Boca y River, son todas maniobras para que los diarios afines al gobierno no hablen de la realidad, de lo que está pasando hoy. Los números que se han conocido estos últimos días son espantosos, son de guerra. 15% cayó el consumo. 15%. Presidente, la industria no para de caer. Están rompiendo todo. Y eso, evidentemente, no son los temas que se quieren conversar. Y me parece que es importante plantearlo y hacer un breve balance de lo que han sido estos 3 años de Macri. Y el que viene va a ser peor. Pero hay que hacer hoy un balance de los 3 años de Macri, y contar también, y recordar también qué es lo que había prometido. Porque es muy fácil esto de cambiar esas promesas por nuevas excusas, cada vez nuevas excusas. Pero me parece que los sectores que acompañaron a Macri, que hoy van a ligar el sablazo de este impuesto a los bienes personales, y que viene acompañado, lo digo ahora, de una agencia que el propio presidente Macri, por decreto, sacó, se llama Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles, el decreto 938, que lo que se propone es evaluar todas las casas, de los porteños, de Buenos Aires, de todo el interior del país, a precio de mercado. O sea que ahora le suben la tasa y después le van a cambiar la evaluación. Están dolarizando el impuesto a la clase media. No contesto que van a haber dolarizado el gas, la nafta, la luz, le van a dolarizar el impuesto al patrimonio. A un sector que ya lo esquilmaron. Y hay que recordar que este es un gobierno que se presentó a elecciones diciendo podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, nadie va a perder ningún derecho, a los jubilados le vamos a subir la jubilación, a los trabajadores le vamos a sacar el impuesto a las ganancias. Esas fueron todas las promesas. No es que no cumplieron porque no pudieron. El programa es otro y los resultados están a la vista. Venían a hacer otra cosa. Durán Barba es tan famoso porque consiguió que Macri ocultara, se disfrazara, cambiara su discurso para hacerle creer, y debe haber sido una proeza porque capacidades actorales no tiene, para hacerle creer a la gente que venía a beneficiarle la vida, a mejorársela. Y miren lo que han hecho en solo 3 años. Puedo repasar, mire, repaso pocos números. En estos 3 años, tomando desde el día que asumió Macri hasta ahora, la inflación fue 146%. ¿Sabe cuánto subió el salario medio? El salario medio subió 103%. 146 contra 103. La UAH, la jubilación, es 101%. ¿Y sabe cuánto subió el salario mínimo? 91%. Perdieron entre 16% y 25% de su poder de compra. Por eso la gente está como está. Por eso está como está. Porque no llega a fin de mes. Le han sacado dos meses, tres meses, cuatro meses de sueldo a sectores que no estaban bárbaros. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Ante esta evidencia, decir, no, bueno, que la pesaderencia, que la tormenta perfecta, que la turbulencia internacional, todas patrañas, mentiras. Es su programa económico. Tienen que cambiar el programa económico porque le han afanado el salario a la gente, le han sacado la comida de la boca a millones y millones de argentinos. Y esto no termina acá, porque eso se empieza a ver, cae la demanda interna y se empieza a ver en la producción. Hoy la industria, comparado con 2015, ese famoso 2015, que ustedes se pasan denostando, perdió 10 puntos. Una de cada 10 industrias, productos que podíamos hacer, no existe más. Lo liquidaron. ¿Sabe lo que es abrir una fábrica? ¿Sabe lo que es abrir una pyme, poner un negocio? Donde uno va, cierran y cierran y cierran. El consumo, comparado con 2015, perdió 15 puntos. 15 puntos. Es tamaño guerra, tamaño crisis lo que están haciendo. Por eso está la bronca, por eso está la angustia, por eso el desamparo, por eso también el disgusto y el arrepentimiento de muchos sectores de la sociedad. Prometieron lo contrario a lo que están haciendo. Hablaron de empleo de calidad, que iban a crear empleo de calidad. No paran de destruir puestos de trabajo y parece que lo festejaran porque eran poco eficientes, porque hay que poner una cervecería, manejar un dron. Cualquier pavada, dicen. Vayan a defender los puestos de trabajo. 101.000 puestos de trabajo industriales se perdieron. Es muchísimo. No han defendido ni uno. ¿Dónde está Vidal cuando cierran las plantas en la provincia de Buenos Aires? Está en la red, en Instagram. ¿Están haciendo eso? Usted mismo lo decía recién. Hay que gobernar para la gente. Mire, la deuda. Contando lo del FMI, van a haber emitido 200.000 millones de dólares de deuda. Es una enormidad, es un récord mundial. Es la emisión más grande de la historia argentina la que han hecho. Y eso tiene un efecto inmediato. Primero, hoy, en el presupuesto que han presentado, lo que se va a pagar de intereses va a ser aproximadamente el 16%. Era 6%. O sea, es mentira que ustedes están haciendo un ajuste. Están ajustando a los más desprotegidos. Están ajustando a los que menos tienen. Pero le están pagando una enormidad. Están despilfarrando guita todos los días para pagarle a la timba financiera, para pagarle a LELIC, para pagarle a LEVAC. Dejen de hablar de austeridad. Es el despilfarro. Nada más que dirigido a los que más tienen. Y ahora lo confirman, porque los sectores medios los terminan de liquidar con esto. Le agrego. ¿Sabe qué, señor Presidente? Cuando venga el próximo gobierno, después de Macri, los próximos 4 años, va a haber que pagar 160.000 millones de dólares de deuda. Dos tercios de esto tomada durante el gobierno de Macri. ¿Cómo pueden hablar de pesada herencia? El país estaba desendeudado. Había problemas, claro que había, pero la economía crecía. No se perdía empleo. La gente llegaba a fin de mes. Inflación había. Los salarios subían por arriba de la inflación. Por eso no teníamos estas caídas en el poder adquisitivo. Esa era la política económica de un gobierno que piensa en los sectores populares. ¿Y sabe qué? De toda esa enormidad de plata que se pidió, 60.000 millones se fueron por la canaleta de la fuga. Ya no están más. Los 160.000 no los va a pagar Macri. Toco y me voy. Los va a tener que pagar el gobierno que venga. Y señor Presidente, ahora que se proponen, ahora que se proponen, subir las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Esto con las nuevas evaluaciones va a fundir a los sectores medios. Obvio que uno dice, bueno, que pague el patrimonio. Ustedes lo bajaron para esa ley también vergonzosa y mentirosa del blanqueo, que terminó blanqueando el hermano de Macri. Como advertimos acá, era para eso. Ahí bajaron bienes personales. Ahora lo suben y lo dirigen a la clase media. Así como le pusieron retenciones al campo, dos sectores de su base electoral, ahora le ponen un impuesto que no va a poder pagar la clase media. Porque a la clase media no es que le llegue este impuesto. A la clase media le llegan los tarifazos, la cuota del colegio del Nene, le llega la prepaga, le llega la nafta y el seguro del coche, le llega el precio de los alquileres. Ustedes están entregando al sector que lo llevó al gobierno. Y lo están haciendo porque es un fracaso todo. Esta política neoliberal, exclusión, desindustrialización, primarización, desempleo. Esto es lo que viene produciendo. Y quiero decir lo último para terminar. Porque todos preguntan y quieren saber los argentinos si estamos en default. El default lo anunció el presidente Macri cuando dijo que nos íbamos corriendo al FMI. Porque la historia real de todo esto, que fue Caputo, pidió plata para los vencimientos de la deuda que ustedes habían tomado y no le dieron. No había un mango más. Entonces fue corriendo un micrófono y dijo, nos vamos al FMI. Hoy el FMI le puso el pulmotor a la economía argentina. Porque el sector privado no le presta más. Y ese esquema de endeudamiento y fuga conduce siempre al mismo lugar. Hoy sin el FMI, los 50.000 millones que se lo van a dar a Macri para que termine el mandato sin sobresalto, es lo que está sosteniendo esta economía sin default. Eso es lo que han producido. Los sectores medios los exprimieron y ahora que le dice el FMI lo es siempre. Déficit cero. Y ustedes van al déficit cero también mentiroso. Porque gastan una enormidad en intereses. Y además, porque hoy estamos viendo la consecuencia de los programas de déficit cero y de ajuste estructural en todos los países del mundo. Y pasa acá. La última recaudación, 10 puntos cayó en términos reales. Pasa siempre lo mismo. Dicen déficit cero, ajusto los gastos. El Estado contrae, gasta menos, invierte menos, hay menos obra, le pagan menos a los maestros, le pagan menos a los laburantes, le pagan menos a todos, no consumen, no hay actividad económica. Entonces después recaudan menos impuestos. O sea que la paradoja del ajuste es que nunca se llega. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Cobrarle más impuestos. ¿A quién? Ahora a la clase media. Quieren que este ajuste que están haciendo presupuestario para pagar los intereses de deuda que ustedes tomaron, venga de los sectores medios, que ya están liquidados, ya no pueden. ¿Y para qué lo van a usar? Entonces uno dice, tomaron toda esta plata y ahora van a cobrar más impuestos. Porque uno puede decir, es progresivo, va a pagar algo. No, van a ajustar salud, 4%, el gasto social, 4% el año que viene, la educación, 10%, la ciencia y la tecnología, 5%, la vivienda, 17%, las cloacas, 9,5%. Lo único que crece, pago de intereses. Que lo entienda todo el país. Ustedes engañaron a todos, les faltaba atacar a la clase media y al campo, atacaron a la clase media y al campo para recaudar impuestos. Y eso va al pago de la deuda. Y van a seguir ajustando. Tienen que cambiar la política económica. Tienen que cambiar la política económica, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Jorge Franco. Presidente, simplemente es para confirmar lo que hemos trabajado en la Comisión de Presupuestos y en función de haber firmado el proyecto, acompañar las modificaciones que vienen desde el Senado de la Nación. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Bahillo. Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Interbloque Argentina Federal, tratar de hacer algún aporte menor, muy breve, en la fundamentación de este proyecto. Como decía el Diputado Jorge Franco, aceptamos las modificaciones introducidas en el Senado, pero también queremos agregar de cómo se llega a este proyecto y a la modificación de este impuesto. Acá hubo una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar la tarifa social eléctrica, el subsidio al transporte y el Fondo Federal Solidario. Esa fue una decisión unilateral, inconsulta y tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ahí, esto repercute y tiene consecuencias muy fuertes en las provincias, sobre todo en los sectores más urbanos, por el tema del transporte, más allá también del daño que hace a la obra pública y a la mano de obra que genera la obra pública de la mano del Fondo Federal Solidario y la tarifa social eléctrica que atiende a los sectores más vulnerables. A partir de ahí, el Gobierno Nacional, con los gobernadores y los ministros involucrados, van a una mesa de negociación porque los gobernadores tienen la responsabilidad y el compromiso de, además de sostener las cuentas públicas provinciales, brindar los servicios públicos que competen a las provincias, obviamente también atender a los sectores más vulnerables y más necesitados de nuestra provincia. Si hubiera sido por nosotros, por el pensamiento de nuestro interbloque y de los gobernadores, no hubiéramos avanzado en una decisión de esta característica, ya que nosotros dejamos sentado este año en un proyecto de ley que fue votado por este Congreso y por el Senado, que luego fue vetado por la Nación, por el Presidente de la Nación, perdón, que la modificación tarifaria o la eliminación de subsidios debía mínimamente acompañar la recomposición salarial y el poder adquisitivo de compra a los trabajadores, pero nunca eliminar de una sola vez y con un impacto muy fuerte en el bolsillo de los sectores más vulnerables este tipo de subsidio o de asistencia. Ahora, se veían en esta disyuntiva los gobernadores y en la responsabilidad de sostener a estos sectores, de ayudar y de que esto no cause un impacto muy fuerte a los municipios y a las provincias, sobre todo a los trabajadores, establecieron esta mesa de negociación, que entre otras cosas permite de alguna manera generar algunos fondos para tratar de mitigar las consecuencias de esta decisión. Como consecuencia de estos acuerdos, se consiguió conformar un fondo compensador de 6.500 millones de pesos que deviene de la recaudación de este impuesto, que va a permitir a las provincias y a los municipios de alguna manera mitigar, por sobre todas las cosas, el incremento del transporte urbano, de la línea urbana, que si no se deberían triplicar en sus costos. Por eso, para ir redondeando, imaginemos que los gobernadores tienen en un contexto desfavorable en sus actividades, en sus economías regionales, de un modelo que deprime el consumo, de un modelo que desalienta la recomposición del salario, y a través de ahí se deteriora el consumo, la inversión, que los trabajadores y las familias tienen la incertidumbre de llegar a fin de mes y ahora tienen el temor de perder el trabajo. En este contexto desfavorable no podemos, desde el Estado, desde los gobiernos provinciales, no desatender estas cuestiones sensibles y por eso se avanzan en este tipo de acuerdos. Y algunos de los legisladores que trabajamos mano a mano con los gobernadores y comprometidos con las gestiones provinciales, acompañamos este proyecto que más allá de que no sea el mejor proyecto y que sea perfectible, como dijeron los diputados preopinantes, entendemos que la responsabilidad de gobernar las provincias nos obliga, nos impone a acompañar estos acuerdos que han generado los gobernadores. Por eso, desde ese lugar y con el compromiso de acompañar a los gobiernos provinciales y municipales que vamos a acompañar estas modificaciones introducidas en el Senado. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, claramente este proyecto de bienes personales ha sido mejorado en el Senado. Está claro que haber subido a 2 millones de pesos el mínimo no imponible y haber dejado fuera de este impuesto a las viviendas valuadas en menos de 18 millones de pesos es un avance. Ahora, nosotros tenemos claro que este proyecto lo que hace es aumentar la presión impositiva, hacer que más personas en la Argentina paguen el impuesto. Lo que está haciendo es complicar más las cosas. Nos encontramos frente a una sábana corta, por un lado se recortan gastos en materia de salud, en materia de educación, de políticas sociales y por otro lado se aumenta la presión impositiva. Está claro que este no es el camino y que los más afectados aquí van a ser la clase media. Y quisiera referirme brevemente a quiénes son los que van a pagar más a partir de este proyecto. Va a pagar más el fletero que labura todo el día, que se funde trabajando y que trabaja todo el día pero entre lo que subió el gasoil, entre lo que subieron los peajes, la luz, el gas, la comida, la comida, no le alcanza, se funde y además paga más impuestos. Va a pagar más el docente que tiene dos cargos y que claramente no le alcanza, se endeuda, se complica. Eso es la clase media en Argentina. La clase media es una pyme que tiene un pequeño tallercito y que cada vez lo apretan más con los presupuestos y termina transformando su negocio simplemente en cambiar la plata. O es el comerciante que tiene un pequeño local con un baño muy chiquitito y le llega una factura de 6.000 pesos de agua, absurdamente, cuando tiene un baño que casi no se usa. Eso es la clase media, ese es el sector que va a pagar más a partir de este proyecto. Está claro que no hay manera en que esto mejore si cada vez se paga más y cada vez se produce menos. Está claro que el camino no es el ajuste, el camino es la expansión económica. Queremos cerrar diciendo que nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto, en esencia porque seca bolsillos de un montón de gente que ya está exhausta. La idea absurda que tiene este proyecto de que la economía en algún momento va a derramar, es una idea en la que ya nadie cree. No hay argentino que crea que este es el camino. No es el camino ni cerca. Grabar a la clase media exhausta es exactamente achicar el mercado interno, complicar todo con un único objetivo, que en realidad se puedan y puedan tener su situación asegurada aquellos que tienen que cobrar los intereses de la deuda. Vamos a votar en contra de este proyecto, creemos claramente que no es el camino. Si hoy gran parte de la clase media se funde trabajando, cuál es la razón para que mejore a partir de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Arroyo. Tiene la palabra el señor Diputado Fernando Asencio. Gracias, Presidente. Señor Presidente, el gobierno ha aumentado desde el inicio de su gestión brutalmente todos los servicios e impuestos. Creo que no cabe ninguna duda de esto. Las familias ya no pueden más, además de la inflación que está por las nubes, los albergues por el piso, en fin. En materia de impuestos, es claro el incremento brutal del impuesto inmobiliario tanto en la provincia como en la capital federal. En provincia y en capital las valuaciones fiscales no tienen precedentes y ya superan en muchos casos los valores reales del mercado. siempre cae todo el peso sobre los trabajadores, jubilados, las pymes, la clase media. No hay ni una sola buena, ni una buena para los trabajadores y los jubilados. Ni una. Solo cuidan las empresas amigas. ¿Se acuerdan las compensaciones a las compañías eléctricas? Nunca hay ni una compensación para jubilados y trabajadores. Lo dijo el presidente para el tema de las compensaciones eléctricas, había un ministro. Y lo dijo el presidente que no había ningún bono para los jubilados hace poco. Ahora bien, señor presidente, la ley crea un ente federal para revaluar todos los valores de los bienes. Es decir, que el objetivo es otro feroz impuestazo. Eso es lo que esconde esto, es un feroz impuestazo a la clase media y a las pymes. No es que suben bienes personales para darle fondo a los más necesitados. Graban a toda la sociedad para seguir pagando intereses de la deuda y así cubriendo el déficit fiscal que genera la caída de la recaudación para la recesión que es brutal. Es brutal la recesión. Este nuevo proyecto perjudica al pueblo, señor presidente. Por eso no lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Asensio. Tiene la palabra el señor diputado Andrés Bayone. Gracias, presidente. Entendemos, presidente, que este proyecto que ha tenido revisión en el Senado y que ha vuelto con una modificación que vemos como un parche que no soluciona el problema de fondos, que ya planteamos en el primer debate que tuvimos en este mismo recinto sobre esta ley, forma parte del paquete del ajuste. Este paquete que suma e incluye el tarifazo, el propio presupuesto y también el pacto fiscal, que es la matriz de este impuesto que castiga a la clase media y a los sectores de la producción como son las pymes. Entendemos que el monto establecido para la exención sin duda beneficia a quienes tienen una única vivienda de uso familiar. Sin embargo, y en base a uno de los principios de tributación que rige para los impuestos patrimoniales, como es el de bienes personales, no se está respetando el principio de la capacidad contributiva, presidente, el cual recoge la idea de que los contribuyentes que tienen mayor capacidad de pagar impuestos deben contribuir con un impuesto mayor, lo que se conoce como el tributo solidario. Más allá de la modificación en particular que ha obtenido este proyecto en el Senado y teniendo en cuenta que el gobierno prometió avanzar en una manera de eliminar el impuesto, cosa que no sucedió, sino por el contrario se acentuó, el presente impuesto es un impuesto sin dudas injusto y progresivo, que representa un verdadero obstáculo al desarrollo económico del país. Pero hay un factor más, presidente, que yo quiero plantear por el cual no vamos a acompañar este proyecto, que es el pacto fiscal y la adenda, que la provincia que representamos no lo suscribió, no lo firmó. Y quiero hacer además, hincapié en el artículo 3 y en el artículo 4 de este texto que viene con revisión del Senado y le pregunto al miembro informante a ver si nos puede aclarar la situación. El artículo 3 del proyecto busca modificar el artículo 24 de la ley fijando un mínimo exento de 2 millones. Sin embargo, en el artículo 4 del proyecto establece una tabla progresiva mediante la cual los bienes quedan exento al mínimo no imponible de 3 millones, que son los que deberán tributar el impuesto. Pregunto, ¿a qué obedece dicha discrepancia entre los mínimos establecidos en un artículo y en el otro? ¿Y qué sucede con los bienes comprendidos entre 2 y 3 millones? Si me puede responder el miembro informante esta duda y dejo fijada la posición de nuestro bloque de no acompañar el proyecto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, como ya se señaló en algunas intervenciones de diputadas y diputados preopinantes, este proyecto no es más que un parche al paquetazo del ajuste que tenía el presupuesto 2019 y todas las leyes que se votaron en relación a este paquete que exige el Fondo Monetario Internacional, está claro que este planteo que se hace no viene a modificar el sistema impositivo completamente regresivo que hay en nuestro país y que cambiemos desde que asumió, no hizo más que profundizarlo. Recordemos la quita o la rebaja de las retenciones. Creo que ha quedado claro cómo se le quitó las retenciones a las mineras, a las hidrocarburíferas, cómo en diciembre del año pasado se beneficiaron a las empresas con rebaja de impuesto a las ganancias. Creo que acá está claro que el gobierno vino a profundizar este sistema impositivo. Además, quiero decir claramente, una gran parte de la recaudación, el 44% de lo que se recauda por impuestos, sin contar la seguridad social, proviene del IVA, que sabemos que es un impuesto al consumo popular y que en los sectores de menores ingresos es donde mayor impacto tiene, es decir, todos pagamos ese impuesto y los que más se ven perjudicados son los sectores populares. A su vez, el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, a los trabajadores bajo convenio, que este gobierno había prometido en las elecciones que no iba a existir más, es decir, que los trabajadores, el salario de los trabajadores no iba a pagar ganancias y hay más trabajadores que deben tributar ganancias. Bienes personales simplemente representan apenas el 1% de la recaudación. Entonces, si uno repasa estos números y vemos que de los 200 mayores contribuyentes, es decir, los que tienen mayores ingresos, pagan un promedio por sus ganancias, pagan un promedio 17% cuando deberían pagar el 35%, ¿por qué pagan la mitad de lo que deberían pagar? Y porque tienen un montón de exenciones y beneficios, lo cual hace que la mitad de sus ganancias estén eximidas absolutamente de pagar. Es decir, que pagan el 17% en promedio por sus ganancias. Es decir, esto es lo que se ha profundizado, no viene de ahora, pero se ha profundizado bajo el gobierno de Cambiemos. Entonces, yo me quedé con algo que decía el diputado Kicillof anteriormente, que decía que el gobierno tomó una cifra exorbitante de endeudamiento y que el próximo gobierno está obligado a pagar esa deuda. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Por ejemplo, en el 2021 que hay que pagar 50 mil millones de dólares. Es decir, que se va a pagar, yo creo que no podemos aceptar pagar a costa del hambre del pueblo como está haciendo este gobierno. Por eso, nosotros ya hemos escuchado a varios referentes de la oposición diciendo que no queda otra que aceptar la imposición del FMI, a lo sumo renegociar alguna que otra cuestión, pero aceptar el pago, el pago de la deuda, el pago al FMI es aceptar ajustar al pueblo trabajador. Nosotros lo que decimos es justamente, planteamos el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI como parte de un programa de conjunto que incluye una banca estatal única para evitar la fuga de capitales que es una sangría de los recursos nacionales, la expropiación de los principales terratenientes para que esos recursos estén en el servicio de las grandes mayorías, la expropiación de todo el entramado hidrocarburífero, todo lo que tiene que ver con la energía tiene que estar bajo gestión de los trabajadores puesto al servicio de las grandes mayorías. Un plan de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas y no las mayorías populares. Eso incluye, Presidente, por supuesto, la eliminación del IVA, del impuesto al salario, impuestos progresivos a las grandes fortunas. Por supuesto que planteamos un sistema impositivo absolutamente opuesto al que se plantea desde este gobierno y al que se viene aplicando hace años, uno de los sistemas impositivos más regresivos en Latinoamérica a lo que existe en la Argentina. Por eso, Presidente, nosotros vamos a oponernos a este proyecto, a este parche del paquetazo que impuso el gobierno con el acuerdo de los gobernadores del PJ en las sesiones que se votó el presupuesto 2019 que está exigido por el FMI. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a votar en contra por segunda vez de este proyecto que ahora viene, permítame la ironía, viene convertido en progresivo desde el Senado, qué notable, ¿no? Porque resulta que aquellos elementos más regresivos han quedado intactos y es llamativo porque mantener intacta la exención del cobro del impuesto a los bienes personales, a los terratenientes rurales, nos deja con claridad que se está protegiendo a la famosa oligarquía terrateniente, un llamado para los bloques del peronismo que decían tener este planteo en su programa, no queda absolutamente nada más que la protección de esos mismos bloques a la oligarquía terrateniente. Por eso vemos que acá se está traficando lo regresivo como supuestamente progresivo. Veamos, la eliminación de la doble imposición del pago de impuestos a las actividades en el exterior es un doble saqueo para el país. En primer lugar, porque deja intacta la fuga de capitales. En segundo lugar, porque permite que con esa fuga de capitales se paguen impuestos en el exterior, pero de ninguna manera en el país. O sea que es justamente una eliminación de la doble imposición impositiva para beneficiar a un gobierno de CEOs, de capitales offshore y todos los negociados que hace este gobierno sin ninguna duda. Y sin embargo, es claro que todos los impuestos a los bienes personales que se mantienen en este proyecto, no tienen que ver con imponerle impuestos a las grandes fortunas ni a los grandes propietarios de acciones, porque la mayoría de ellos los disimulan cuando no contesta Ferros bajo las sociedades de protección. Entonces, en definitiva, los grandes capitalistas de este país, las grandes patronales, los banqueros, no van a tener que pagar más impuestos por este proyecto. Los que sí vamos a tener que pagar impuestos somos gran parte de los trabajadores y gran parte de los sectores medios, porque el argumento de que la eliminación de la vivienda familiar, como acá ya se dijo, ni siquiera la vivienda única, del cobro del impuesto, deja de todas maneras a merced del pago del impuesto, por ejemplo, aquel jubilado que tiene su casita, pero que ha construido otra con gran esfuerzo para cobrar un alquiler que le permita no morir de hambre con las jubilaciones de indigencia que se pagan. Ese jubilado va a pagar impuestos. Sin embargo, los terratenientes no pagan impuestos sobre las propiedades rurales, que es una de las rentas más regresivas. Entonces, claramente, se pretende presentar como progresivo algo que es negativo, que es regresivo, como ya hemos vivido largamente con este gobierno interno y con el anterior en relación al impuesto a las ganancias sobre los salarios. Es claro que la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios forma parte del programa del sindicalismo combativo, no forma parte del programa ni siquiera de las direcciones sindicales de las centrales que lo han abandonado hace rato y que hacen que salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes paguen impuestos. Pero los grandes capitalistas, no. Y ahí tenemos justamente que lo que se presenta como progresivo es todo lo contrario a lo que realmente ocurre. El nivel de impuestos regresivos sobre el consumo, sobre los que menos tienen, es brutal. En este país, las patronales y los banqueros se quejan todo el tiempo de la carga impositiva, pero se la pasan siendo los beneficiarios de exenciones, de subsidios y de todo tipo de beneficios. Por lo tanto, un programa de la clase obrera plantearía una reorganización integral de esto. Eliminar los impuestos al consumo e imponer impuestos a las grandes fortunas y a los terratenientes. En este punto quiero decir que el gobierno ha sometido a los acuerdos con el FMI todo este paquetazo del ajuste de lo cual esta ley forma parte. Por eso quiero cerrar diciendo lo siguiente. Por más pulmotor que le hayan puesto al gobierno de Macri con los acuerdos con el FMI, todo este esfuerzo que hace la población soportando este ajustazo, no alcanza para evitar el colapso económico al que vamos derecho en estos meses y el año próximo. Por eso nosotros del Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, reforzamos la idea. En primer lugar, de que los trabajadores necesitamos un paro activo nacional inmediato, al revés de lo que hizo la CGT levantando el paro a cambio de un bono en negro. En segundo lugar, que necesitamos desenvolver a fondo el planteo de que este gobierno se tiene que ir y tiene que ser reemplazado por una Asamblea Popular Constituyente que tome en sus manos la reorganización del país sobre nuevas bases y tomando las medidas de emergencia necesarias para frenar la fuga de capitales, para frenar el saqueo de los bolsillos de los trabajadores y esto es nacionalizando la banca, el comercio exterior, prohibiendo los despidos y pasando a garantizar el mantenimiento de la población trabajadora que es la gran masa de este país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Javier Campos Malverán. Gracias, señor Presidente. Presidente, simplemente para dejar clara mi posición que me parece realmente un muy mal impuesto este, claramente creo que el gobierno de Cambiemos así lo vio en el inicio, está claro que estamos respondiendo a una necesidad de financiamiento y por eso se están elevando las alícuotas. Ahora, la pregunta que yo me hago es primero, ¿impuesto a los bienes personales es el nombre correcto? No, porque en realidad lo que estamos hablando acá es que esto es un impuesto a las ganancias en cuotas. ¿Cómo compra un bien un contribuyente argentino si no es a través de haber ganado, de haber tenido utilidades antes y haber tributado ganancias? Básicamente, lo primero que quiero proponer es que le cambien el nombre a este impuesto y que se llame impuesto a las ganancias complementario o en cuyo caso a los males colectivos, pero nunca a los bienes personales. Lo que estamos logrando es que la gente no quiera tener bienes registrales en el país. Yo cada vez me topo con más gente, sobre todo los adultos mayores, que han trabajado, profesionales que han trabajado toda su vida y que lograron ciertas ganancias, pagaron su 35% de ganancias al contado, se compraron una propiedad y los vivos del Estado argentino vienen y dicen sí, muy bien, ya me pagaste 35% al contado, pero ahora venía a pagarme ganancias en cuotas. ¿Y qué pasa? Si lo tomamos del año 1991, en promedio una persona que haya ganado 100 y que esté en lo alto de la escala, pagó 35% al contado, se quedó con 65%, se compró una propiedad, empezó a tributar. Hasta el día de hoy pagó 24% más, por encima del 35% que pagó el contado, pagó 24% en cuotas. O sea que el Estado argentino, todos nosotros, le hemos sacado a ese señor que tiene un bien, le hemos sacado el 55% de la ganancia original con la cual se compró el bien. Pero como esto continúa, si esto sigue hasta el final, hasta la amortización del bien, si calculamos por ejemplo 50 años, el Estado se va a haber quedado con el 73% de la ganancia original. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que esto significa. El 73% en la vida útil del inmueble. Entonces, nos encontramos hoy con adultos que nos dicen, no puedo pagar, tengo mi casa y me tengo que mudar porque no puedo pagar el ABL, porque me han retasado la propiedad, porque ARBA me sube las valuaciones y tengo un impuesto inmobiliario adicional. Además, el gobierno del gobernador Scioli puso un impuesto complementario, o sea que si aquella pareja que por ahí tiene dos propiedades, tiene que pagar un impuesto complementario por tener dos propiedades en Provincia de Buenos Aires. En fin, lo que estamos haciendo es echando a la gente y ahuyentando a la inversión a que la gente ponga su dinero en la Argentina en bienes registables. ¿Por qué? Porque bienes personales es un impuesto a las ganancias demorado en cuotas. Somos muy vivos, muy inteligentes, pero la gente se defiende contra esto. La nadie acepta que de 100 pesos que uno gane, se le quede con 50, 60, 70% de eso el Estado. Eso no ocurre en ningún país. Y para los que dicen que este impuesto existe en muchos lugares del mundo, existe solamente en 5 países, está exceptuada, esos países son Francia, España, Noruega y Suiza, están exceptuadas las casas, las casas habitación, y solo aplica por encima de 500 o 700, depende del país, 500 o 700 mil euros. O sea, realmente para patrimonios grandes. Así que, señor Presidente, quiero alertar de lo pernicioso que es este impuesto y voy a abstenerme en la votación. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, Presidente. También, primero, dejar en claro que uno está de acuerdo con este tipo de impuestos. Creemos que son, la verdad, apuntan justamente a que los que más tienen, más aporten. Lo que está claro, que Perón decía, desde el único lugar que no se vuelve es del ridículo. Hace unos años atrás, votó este Congreso un impuesto, una reforma impositiva que hacía que este impuesto, que lo votamos en contra muchos, justamente fuera, desapareciera. Y esto se vendió como un hecho de avanzada. Aquellos mirábamos, la verdad, decíamos, este impuesto que tiene que ver con el que más tiene, más paga. La verdad que queríamos, no estuvimos de acuerdo. Por eso sería absurdo hoy acompañar una medida que la verdad no deja, como expresaron, es un parche. Está lejos de ser una medida que tienda a buscar la equidad tributaria y a mejorar el financiamiento del Estado para desarrollar políticas públicas. Lo que vemos es que la prioridad del Estado... Perdón, diputado, podemos conservar silencio. Lo que está claro, presidente, que el Estado Nacional y este gobierno tiene como prioridad pagar a los intereses foráneos. Y hay, obviamente, cualquiera que está en un territorio, en una provincia, en una intendencia, se da cuenta que cada vez hay menos recursos, los costos aumentan y es imposible dar respuesta a la gente. Y bueno, con muy buena fe, se genera un impuesto que tiende a cubrir o a tratar lo que está claro, que esto no va a cubrir nada. Y va a ser, los que vivimos en nuestros territorios, sabemos que estos impuestos impactan de manera directa y la gente no va a pagar, va a afectar otros impuestos. Esto está cierto, es un salvavidas para algunos gobiernos provinciales que la plata que les sacaron para el transporte, para salud, para educación, le hacen creer que van a poder tener esto. La verdad que el bolsillo de la gente, del sector productivo, de los trabajadores, es uno solo y ya no da más. No da más tener la nafta dolarizada, no da más pagar servicios básicos dolarizados, y esto va a profundizar la actividad, la parálisis en la actividad económica. Por eso les decía, yo estoy de acuerdo con este tipo de impuestos, pero enmarcado en un sistema que tienda justamente a generar más recursos para un proyecto nacional, federal, la verdad que esto, lo que les decía, es un parche, se tira para, se quiere armar esto para suplir el profundo corrimiento que viene haciendo el gobierno nacional sobre inversión y apoyo a los gobiernos federales, de gobiernos provinciales y municipales, y esto va a terminar muy mal. Por otro lado, sería, parece que nunca hay plata, nunca alcanza, y la verdad que no es un problema de plata, Presidente, un problema de definición política. Todo lo que se viene recaudando hoy en día es para pagar, como le dije al principio, a organismos internacionales, se ha paralizado la inversión en educación, en ciencia y tecnología, esto que se recauda no va a un fondo específico para profundizar la inversión de infraestructura en el territorio nacional, en cualquier provincia. Lo único que ha crecido son los recursos, discúlpeme, de los porteños, de la ciudad de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados. El resto, por eso uno entiende también a los compañeros del interior, de los representantes de los gobiernos provinciales, pero también está en nosotros que pongamos límite a esta política unitaria, centralista, al mejor estilo ribadaviano. Entonces digo, es por eso que no podemos acompañar esto, pero tampoco como acompañamos en su momento la baja de este impuesto o el intento de hacer desaparecer uno de los impuestos más importantes. Por eso digo, esto tiende a emparchar en un contexto de corrimiento profundo del Estado Nacional y dejar desamparado a los gobiernos provinciales y por supuesto a los municipios. Esto hace que en cada provincia, presidente, se tienda a aumentar más impuestos. No hay una provincia que no esté pensando en un anticipo más de patente, en un impuesto más provincial, en un aumento y en los municipios subiendo el DREI, la tasa. La gente, no hay más de dónde sacarla de eso. Por otro lado, el sector energético, financiero, agroexportador, eso sí que no se toca. Así que en ese sentido nos mantenemos tal vez equivocados, pero con la convicción de que este es un impuesto que va en contra de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Entendiendo la necesidad de los gobernadores, pero está claro que este mismo gobierno que prometió que iba a bajar impuestos, los trabajadores no iban a pagar más ganancias, se duplicó todo eso. Los únicos que no pagan impuestos son los que le dije, el sector financiero, agropecuario, agroexportador y energético. Así que en esa línea, presidente, no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¿Se va a votar el dictamen de la Comisión de Presupuestos de Hacienda? Sí, diputada Camaño. Gracias. Yo sé que no hay que hablar reglamentariamente en este proyecto, porque lo único que tendríamos que hacer es decir si aceptamos o no aceptamos las modificaciones que vienen del Senado. Yo escuché algunos discursos que parece que fueran proyecto nuevo. Ahora, cuando viene una modificación de esta envergadura del Senado y uno con su bloque de ida votó en contra, que es lo que hicimos nosotros, porque no queremos que se creen más impuestos, a la vuelta no nos queda más alternativa, por más mejorado que esté el proyecto, de abstenernos. Así que le pido permiso para que nuestro bloque y el diputado David se abstengan. Bien, sí. Ana Bianchi pide la palabra. Sí, diputada Bianchi. En el mismo sentido, Presidente, le pedimos autorización para abstenernos, porque en el anterior votamos negativamente. Gracias. Bien. Diputado Bocio. ¿Se abtiene? Bien. Carla Carrizio. Sí, diputada Carrizio. Sí, los tres integrantes del bloque de evolución nos abstenemos también. Bien. Entonces, identifíquense. A ver, del PLA, del Caño, Celigra. Está un poquito más acá. Esteves. Felipe Solá. Sí, diputado Solá. Presidente, ¿no se pueden cambiar los colores de la pantalla? Sí, diputada. A ver, un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Listo, cerramos. Tiempo. El manáque que estamos esperando. Sí, diputado. Tiempo. Tiempo. David, ¿se abstiene? Bien. A ver. Sí, cerramos. Bien. 125 votos fueron afirmativos, 64 negativos y hubo 28 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Diputada, ya no es más. ¿Usted negativo es? Bien. Bien. Una abstención menos. En consideración en general, el dictamen de las comisiones de legislación general y otras recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se acepta la cesión de tierras de la provincia de Corrientes al Estado Nacional destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, orden del día 399. Tiene la palabra la diputada Sofía Brambila. Muchas gracias, Presidente. Nos corresponde tratar el cese de jurisdicción efectuado por la provincia de Corrientes al Estado Nacional con el objetivo de crear el Parque y la Reserva Nacional Iberá. Constituye un hito histórico que un privado done sin costo alguno 160.000 hectáreas para conformar un parque nacional y 23.000 hectáreas para una Reserva Nacional. Confío en que comparten la relevancia de semejante suceso. Diputado, podemos dar silencio. Con la creación del Parque Nacional Iberá, 160.000 hectáreas que han permanecido en manos de privados se abrirán al público. Un público no solo correntino, sino argentino y extranjeros de todo el mundo que quieran visitar nuestro hermoso Iberá. Estas hectáreas se van a sumar a las 553.000 hectáreas de parque provincial. Entonces, la provincia de Corrientes va a contar con 700.000 hectáreas que sirven de refugio a más de 4.000 especies de flora y fauna autóctonas. Que además colaboran con el trabajo de reinserción de especies que están en peligro de extinción, como el yaguareté y el os hormiguero. Este año también tuvimos la posibilidad, no solo los correntinos, sino todos los argentinos, de observar cómo el yaguareté fue reintroducido a nuestra provincia a través del trabajo de la Fundación CLT. Logramos que dos cachorros de yaguareté puedan nacer en territorio correntino y así lograr que este hermoso animal pueda volver a la provincia luego de haber estado más de 50 años extinguido nuestro territorio. Los correntinos vamos a tener 700.000 hectáreas para turismo nacional, para turismo internacional. Si bien hoy tenemos turismo, recibimos turistas, tenemos un solo portal de acceso a los esteros de Liberá, que está en Colonia Carlos Pellegrini. Con la ampliación del Parque Nacional vamos a lograr tener tres portales más. Vamos a lograr que los habitantes de Ituzahingó, de Loreto, de Concepción, de San Miguel, de Mercedes, puedan explotar turísticamente sus ciudades, que los jóvenes puedan mostrar nuestra cultura, nuestra naturaleza, en su mayor esplendor. Vamos a lograr que los adultos puedan mostrar sus costumbres, puedan compartir su arte, su arte textil, culinario, de música, de plástica. Estamos orgullosos de poder brindar a los correntinos, a los argentinos, y a todos los que quieran visitar nuestra hermosa provincia, esta posibilidad. Yo les pido que acompañen este proyecto, que podamos tratarlo por unanimidad, como lo trató el Senado en su momento, y que preservemos todos juntos un patrimonio que no es solamente de los correntinos, sino también de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, presidente. Simplemente para dejar aclarado un par de temas que se discutieron en la comisión, y que si bien nuestro bloque va a acompañar este proyecto, queremos técnicamente dejar perfectamente establecido, porque hubo dos temas que se plantearon. Uno que tenía que ver con la manera como en el derecho público local y constitucional local de la provincia, se había llevado adelante la sesión. Y el otro que tenía que ver con la posibilidad, que aunque se ha negado por parte de los titulares y de los organismos oficiales, de que pudiera haber comprometido algún derecho de pueblos originarios o de personas que estuvieran en estas tierras. Y la verdad es que esta ley no cambia en nada esos derechos. Nosotros no podemos, por más que aprobemos la creación del parque y de la Reserva Nacional, no vamos a cambiar los derechos que constitucionalmente le correspondieran a estas personas si es que lo hubieran. Como tampoco podemos técnicamente consolidar, consentir, si hubo una nulidad en el procedimiento provincial. La verdad es que esta ley, en lo que establece o en lo que establecemos como parque y reserva natural, no va a poder pasar por encima si hubo fallos en los procedimientos que se han realizado. Con lo cual, dejando esto aclarado, y que es algo que en todo caso resolverá la justicia, en algunos casos hay ya presentaciones realizadas, nosotros vamos a acompañar este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Pitiot. Gracias, señor Presidente. Nadie desconoce la riqueza de la Argentina en recursos naturales, en particular la gran importancia que tiene esta superficie en la República Argentina, que es materia de este proyecto de ley, que como bien explicaba la miembro informante, tiene media sanción en la Cámara de Senadores, y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Ahora también tenemos que entender, y nosotros lo dejamos desde nuestro bloque Frente Renovador planteado en las comisiones, porque cuando se quiso tratar y dictaminar, no había pasado ni siquiera por asesores, que estábamos hablando no solo de una superficie y un área de muchísima importancia, sino que también entendíamos que tenía que tener un relevamiento de documentación necesaria. Si bien el Diputado David y yo, en este sentido, comparto que nosotros no vamos a cambiar ni la cuestión que ya fue decidida por una ley provincial en la provincia de Corrientes. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo en la Cámara, en el Congreso, es aceptar la sesión que ya hizo la provincia de Corrientes, y lo hizo por una ley, y lo hizo por un procedimiento que la Constitución de Corrientes así lo determina. Con lo cual, nosotros no estamos en condiciones, ni nos corresponde determinar si eso se hizo o no de acuerdo a... O sea, eso lo decidirá la justicia, si fue constitucional o no. Ahora sí, debemos poner una atención especial y muchos, muchos habitantes de la provincia de Corrientes y algunas organizaciones y fundaciones de la provincia nos alertaron, y es por eso que nosotros lo quisimos estudiar más profundamente, acerca de algunos riesgos vinculados con la posible existencia de pueblos originarios o de comunidades indígenas, y por eso nosotros entendemos que porque así lo marca nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, es nuestra obligación del Congreso de la Nación garantizar estos derechos de las comunidades. Y puntualmente en este inciso habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Y todas nuestras leyes, todas nuestras leyes, las que pasen por este Congreso tienen que hacer honor a este inciso. Por eso nosotros lo que planteábamos y lo volvemos a insistir ahora en este recinto es la incorporación de dos artículos que tienen la misma redacción que en el momento que cuando pasó por esta Cámara la creación del Parque Aconquija, que es la de mencionar justamente hacer una reserva. Yo puedo ahora leer los dos artículos o lo hago en particular cuando querramos incorporar, que son dos artículos aparte de lo que viene en la numeración del proyecto de ley del Senado, que justamente lo que tiene en consideración es hacer pasible de desafectación en caso de que cuando se hiciera un relevamiento por parte de... Diputada, léalos ahora y si el miembro informante va a aceptar modificaciones en particular, así podemos tratarlo en general y en particular. Perfecto, el nuevo artículo 7 será pasible de desafectación de los alcances de la presente ley a aquella superficie de territorio que a instancias del relevamiento técnico, jurídico y catastral que oportunamente se efectuare de conformidad con los términos de la Ley Nacional de Comunidades Indígenas, número 2660 y sus prórrogas, resultare atribuible a dichos grupos de personas de modo de garantizarles la estricta sugestión a las prescripciones de la misma. Y un último artículo 8, que diría, encomiéndase a la Administración de Parques Nacionales brindar la asistencia que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, estime necesaria en torno a las tramitaciones pertinentes para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras originalmente ocupadas por las comunidades indígenas que resulten registradas en el relevamiento citado en el artículo precedente. Quiero terminar diciendo que independientemente de nuestra observación o de nuestro pedido de incorporación, nosotros hemos tenido la mayor recepción por parte del Instituto de Parques Nacionales, de todas sus autoridades, en especial de Emiliano Escurra, que nos ha facilitado absolutamente toda la documentación que nosotros le solicitamos, porque vuelvo a insistir, nosotros teníamos alguna cuestión que tenía que ver con la precisión y con la certeza que para nosotros tenía que tener esta ley, y la verdad que hemos tenido una absoluta receptividad y predisposición por parte del organismo nacional. Así que se lo agradecemos. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Para llegar a esta ley, tengo que contarles que hubo una pelea monumental en mi provincia donde se juntó el arco político de organizaciones sociales, iglesias, para enfrentar con mucha vehemencia a Tomkin y su fundación, fundamentalismo ecológico. Un Tomkin que logró comprar 300.000 hectáreas con pobladores ancestrales y lugareños que son los que están reclamando, los que bien mencionaba la diputada Pitiot, que también tengo entendido que le remitieron una carta personalmente a usted como presidente del cuerpo para que no se trate a este tema hoy, porque se generaban, bueno, era una forma de apropiarse del patrimonio de los correntinos a través de las fundaciones que hoy, muerto Tomkin, su esposa preside, generando situaciones atroces. Y, bueno, qué les voy a contar, los médicos no podían llegar, pusieron alambrados por todos lados, mujeres embarazadas pariendo al lado de la tranquera que había metido Tomkin en mi provincia, los correntinos sin poder acceder porque había que pagar por las vías de acceso del señor, vuelos rasantes sobre los pobradores, destrucción de sus lugares de cultos, destrucción de sus viviendas, ranchitos hechos de barro y paja que son el material del lugar. Ha sido un sufrimiento terrible el que hubo y por eso se alzó la comunidad, sobre todo desde Jaberé, en defensa de lo que era un patrimonio de los correntinos. Y por eso, desde la Constitución Provincial en el año 2007, tuve el honor de ser convencional constituyente, se declara ese carácter de patrimonio estratégico de los correntinos y la necesidad de la consulta a esos pobladores ancestrales que Tomkin los perseguía y los quería erradicar acusándole de cazadores. La verdad es que los esteros de Liberad son uno de los ecosistemas menos contaminados del mundo. Y esos pobladores a los que Tomkin le declaró una cruzada para desalojarlos, los famosos mariscadores, la verdad es que conviven en armonía perfecta con el ecosistema y son parte reguladora del mismo. Poblaciones que incluso hay, poblaciones guaraníes, el último reducto de la bravía población guaraní que tuvo mi provincia, que escribió páginas heroicas de la historia nacional, quedan en el borde de esos esteros de Liberad. Y ellos tienen objeciones a esta ley que vamos a hacer nosotros por dos razones. Una, porque el Parque Nacional solo permite actividades de turismo o ecoturismo, como se dice más modernamente. Y ellos no están de acuerdo con esa invasión masiva de turismo rentado que les está afectando al ecosistema y a sus condiciones de vida. Tampoco están de acuerdo con que al aceptar la provincia de Corrientes las sesiones que se hizo desde Conservation Land Trust, se está convalidando la apropiación de las zonas donde ellos viven hace más de 100 años, 200 años algunos. Temas que están en objeto, que son parte de disputas, que han habido reclamos judiciales, han habido mediaciones. Entonces, otra de las estancias involucradas aceptó la mediación, solamente Conservation Land Trust se negó a poder discutir esto en la provincia con los lugareños y con los pobladores originarios. Y entonces, sobre esa ilegalidad o ese vicio de origen, es que llega a la Cámara. Y nosotros no podemos corregir eso que viene con un vicio que lo vienen denunciando, no desde ahora por el tratamiento de esta ley, desde siempre. Entonces, vuelvo a decir que desde que opera la reforma de la Constitución del año 2007, desde que se establece ese derecho a la preservación del patrimonio cultural de los lugareños ancestrales y los pobladores originarios, no se pueden tratar leyes como esta que no cumplieron con los mecanismos constitucionales de mi provincia. Pido a mis pares que no la tratemos, que si es necesario tomarnos un tiempo para poder producir modificaciones como la que produce la diputada Pitiot u otras que sean necesarias, porque no se cumplió el requisito de consulta popular. Entonces, aprobada que fuera esta ley, esos lugareños quedan en una situación de indefensión e incluso el hostigamiento para despoblar que realizó la Fundación Conservation Land Trust, ahora se la haga desde otros lugares y con el amparo de un viso de legalidad dado por la materialización de una ley del Congreso que no tiene ese fin, porque claramente lo que se persigue desde el Congreso de la Nación es dar una mayor protección a un patrimonio que realmente tiene no solo una de las mayores reservas de agua dulce, sino una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad. Así que por ese fundamento y otro que voy a pedir para insertar, es que pedimos que no se trate ahora, no hay nada que obligue a que en sesiones extraordinarias tratemos un tema de semejante complejidad no habiéndose cumplido con el requisito de la consulta previa a los pueblos originarios que residen en los esteros y a los lugareños y que podamos debatir una manera de resolver, incluir si es necesario modificaciones, pero modificaciones consensuadas con ellos, señor Presidente, no las que nos parezcan a nosotros, que desde acá se ve una cosa, en los esteros de Liberá no había ni luz ni agua, para ellos el tema del alambrado era una cuestión de vida o muerte, los esteros se mueven, los cocodrilos le quedaban de un lado, para poder comunicarse son casitas sueltas en los esteros, se levantan banderas de un color para decir si hay comida, banderas de otro color para decir si están enfermas. No podemos nosotros desde acá, con nuestra cultura, poder imponerles a ellos los mecanismos necesarios para administrar algo que es de ellos y que Tamkin quiso apropiárselo y no pudo. Por eso pido que este congreso se tome el tiempo y lo tratemos en los próximos periodos de sesiones ordinarias para que no violemos esa obligación constitucional de la consulta premia informada a estas comunidades que existen y viven y son ciudadanos argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Ahí, ahí. No, ahora no. Ahora sí. El objetivo que tiene la ley, nosotros lo apoyamos y creemos que es muy importante la creación de un parque de Reserva Nacional como lo diga. Pero tenemos un tema que es que hemos recibido la comunicación de una comunidad, la comunidad Llaveré. Y ellos, evidentemente, por los términos y la manera en que se comunican, no están de acuerdo con la manera en que se pretende hacer esta sesión dominial. Por lo tanto, nosotros desde nuestro bloque, no obstante que queremos apoyarlo al proyecto, creemos necesario seguir con la indicación que hizo la diputada que me antecedió la diputada Pitiot, de que se han agregado esos artículos para protección de estas personas que habitan en el lugar. Y ello va en un todo de acuerdo con una ley que ya es vigente y existente, que es la 26.160 y la necesaria participación que tienen que tener las comunidades cuando se va a producir una transferencia del dominio de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Karim Nalumés Bodio. Gracias, presidente. Bueno, ya lo hicimos en su momento con el Parque Nacional Conquija y nosotros queremos venir a plantear, compartiendo muchos de los fundamentos que manifestó la diputada Pitiot, cuál es el rol que debe cumplir este Congreso cada vez que nosotros discutimos la creación de un parque nacional y dentro de esa creación se encuentran comprometidos o existe la sospecha de que estén comprometidos los derechos de las comunidades originarias. Nosotros en San Luis tenemos un especial interés con respecto a las comunidades originarias porque no solamente como provincia llevamos una política que creemos que es destacada a nivel regional, sino que también somos testigos de la lucha de la comunidad huarpe por los derechos de sus tierras y también hemos podido acompañarlos en esa lucha durante muchos años que ya lleva varios años de trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo cuál es el rol que debe tener el Congreso porque creíamos y seguimos creyendo que a partir de la sanción del parque nacional a Conquija a través de la ley 27.451 que se dio en julio de este año, este Congreso había asumido de manera definitiva un rol de ser garante de los derechos de las comunidades originarias. Digo había asumido porque la ley tuvo el mismo proceso parlamentario que esta nada más que a la inversa o que debería tener esta nada más que a la inversa porque salió en un primer momento con media sanción de esta Cámara sin incorporar la protección de los derechos de las comunidades originarias y fue el Senado que en su revisión hizo la incorporación y lo devolvió a esta Cámara. Creo que eso fue un salto de calidad en el rol institucional y constitucional que le corresponde a este Congreso, que es el ser garante, repito, de la protección de los derechos de las comunidades originarias. Y no es verdad que está todo garantizado por afuera de lo que sea la discusión de este Congreso, no es verdad que la justicia es garante de los derechos de las comunidades originarias porque como decía recién nosotros somos testigos de que la justicia y especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es garante de nada cuando hablamos de la protección de los derechos de las comunidades originarias porque ya van a ser 10 años que la comunidad huarpe de San Luis debate en la Corte Suprema de Justicia sobre sus derechos a las tierras que les corresponden por ser quienes habitaron esos territorios en la provincia de San Luis. Y permítame realizar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde este Congreso, desde estas bancas que representan a la provincia de San Luis para que con mayor celeridad trate la protección de los derechos de las comunidades originarias y especialmente el caso que tiene comprometido los derechos de la comunidad huarpe, guanacache de San Luis porque es lo que comanda la Constitución y es lo que nos manda como rol institucional a este Congreso y a la misma Corte también. Igualmente nosotros dejamos aclarado que como bloque no vamos a entorpecer la creación de este Parque Nacional, por lo tanto lo vamos a acompañar seguramente en general, pero queremos dejar la observación de que este Congreso debe ser garante de los derechos de las comunidades originarias porque no existe otra institución más pluralista que el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Gracias, presidente. Bueno, este tema de la incorporación de un nuevo artículo vinculado con los pueblos originarios es un tema que se debatió en la comisión, lo debatimos y fue una preocupación de muchos diputados. En ese marco se pidió información al INAI, como lo comentaba la diputada Pitiot y el informe fue muy claro en cuanto a que no existe en el reglamento ninguna comunidad originaria en el polígono, ni hay un pedido de registro al INAI en el marco de las competencias establecidas por la ley 2660, que es una ley que no está modificada por la ley que estamos tratando en este momento y recordemos que la prorrogamos hace muy poco tiempo en este Congreso, reconociendo el derecho claramente de los pueblos originarios respecto a las tierras, a la propiedad de las tierras, y por supuesto además de estar en la propia Constitución. Por lo tanto, consideramos que no es necesario incorporar estos artículos propuestos, es muy diferente este caso al caso de Aconquija, donde sí lo incorporamos al Parque Nacional de Aconquija, porque en ese caso sí teníamos información del INAI de que en el marco, perdón, y del Parque Nacionales, de que había comunidades originarias en el territorio donde se estaba creando el Parque Nacional de Aconquija. En este caso no tenemos esa misma información y por lo tanto, más allá de la preocupación que compartimos y que por supuesto el derecho inalienable de los pueblos originarios a sus tierras está garantizado por la propia ley que acabamos de prorrogar y por la Constitución, en el marco preciso del Parque Nacional que estamos creando, no es necesario incorporar los artículos, así que no los vamos a aceptar. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Teniendo en cuenta las palabras expresadas por el miembro informante que no acepta modificaciones, se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de legislación general y otras, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se acepta la cesión de tierras de la Provincia de Corrientes al Estado Nacional, destinadas a la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, orden del día 399. Sírvanse identificarse. Cano. Cano. Lipovetsky, ahí está. Garretón, no. Enríquez. No va. No va. No va. Bien, tiempo. No va. No va. 199 votos fueron afirmativos, 6 negativos y hubo 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. En consideración en general... Sí, diputada, positivo. En consideración en general, el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados, modificación y prórroga de su vigencia. Orden del día 486. Tiene la palabra el diputado Pastori. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, silencio, por favor. En primer lugar, quiero destacar algo que creemos muy importante. Este proyecto, si bien fue presentado por varios señores diputados de diferentes bancadas, no es el proyecto de los diputados que lo presentamos, sino que es un proyecto surgido de un amplio consenso entre los distintos actores del sector privado y del sector público, que se reunieron durante 6 ocasiones a partir de enero de este año, en torno a la mesa asesora de la Ley 25.080, además de dos reuniones más, una del sector privado y otra del sector público, de las provincias que tienen a su cargo la gestión de esta ley. ¿De qué estamos hablando? De una ley que nació en el año 1999, que venció en enero del 2009 y que fue prorrogada por la Ley 26.432 por otros 10 años más. Es decir, que vence la actual prórroga a mediados del mes de enero próximo. De ahí la importancia de estar tratando este proyecto en esta oportunidad. ¿De qué se trata? De promocionar la implantación de bosques, su manejo y la industrialización de la madera cuando forma parte de un emprendimiento forestal integrado. Pido permiso para hacer uso de algunos apuntes, presidente, con algunos datos que quiero expresar. Actualmente en la Argentina hay plantadas 1.300.000 hectáreas. Esto genera una producción de rollizos de más de casi 15 millones de metros cúbicos. Hay un 70% para tableros y aserraderos, 30% para pasta celulósica, papel y cartón, y también está avanzando en forma muy notoria el uso de la biomasa forestal. Hay 2.088 aserraderos, 20 fábricas de tableros, 5 pastas de pasta celulosa y 58 de papel y cartón. Esto implica desarrollo regional. Estamos hablando de provincias como corrientes, misiones, corrientes con aproximadamente 500.000 hectáreas implantadas, misiones con más de 400.000, concentran la mayor parte del 1.300.000 hectáreas forestadas. Pero además también involucra a Entre Ríos, a Buenos Aires y otras provincias como Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Además, con un compromiso, señor Presidente, que consideramos sumamente importante, que es llegar del 1.300.000 hectáreas actual en el año 2030 a 2 millones de hectáreas. Esto tiene que ver también con el cambio climático, porque es una actividad eficiente para mitigar el cambio climático y que significa en gran medida cumplir con casi el 8% del compromiso de Argentina en tal sentido, en el Acuerdo de París. Esta actividad forestal da empleo actualmente a 95.000 personas en forma directa. Llegando a las 2 millones de hectáreas para el 2030, el horizonte es de generar 100.000 puestos de trabajo directos más. La ley, en primer lugar, en su artículo 18, prorroga la vigencia por 10 años más. Y en otros artículos, realiza algunas modificaciones que son consideramos importantes y que han sido fruto del acuerdo del que les hablaba al comienzo. Voy a citar solamente algunos de ellos. Aclara en varios artículos la terminología adecuándolo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Elimina las expresiones personas físicas, personas jurídicas, por sujetos que se definen claramente en el artículo 2, utilizando la terminología del nuevo Código Civil y Comercial. Permite realizar un ordenamiento estratégico de la actividad foresto industrial con criterios no solamente ambientales, sino también económicos y sociales establecidos por las provincias. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley. Algo muy importante, mantiene la estabilidad fiscal por 30 años a partir de la aprobación del proyecto. Esto significa que no van a ver incrementada su carga tributaria aquellos sujetos que sean objeto de un beneficio por esta ley. Estamos hablando de una actividad que es rentable a largo plazo. Estamos hablando de, en algunos casos, 10, 12, 15, 20 años. Depende de la especie. También efectúa la devolución de créditos fiscales por la compra de bienes de capital e insumos para la actividad foresto industrial, adecuándolo al plazo de reintegro, actualmente de 365 días, o sea de un año, a 180 días. Se reduce el plazo por el cual el Estado realiza este reintegro, adecuándolo a la ley 27.430, cuando se modificó el capítulo de IVA en cuanto a la devolución del crédito fiscal. Seis meses en vez de un año. También se perfecciona la redacción manteniendo la posibilidad de que las empresas beneficiarias puedan efectuar una amortización acelerada para el impuesto a las ganancias. Modifica la escala del artículo 17 de la ley, manteniendo el máximo aporte no reintegrable del 80% para aquellos proyectos de hasta 20 hectáreas. Y luego en forma decreciente, 60, 50, hasta un 40% a aquellos emprendimientos o proyectos que signifiquen una superficie de hasta 300 hectáreas. Y se mantiene un diferencial para la región patagónica de más de 300 hectáreas y hasta 500, donde se les va a reconocer un 40% del costo de implantación, atento a las especiales características que tiene la actividad en el sur de nuestro país. Mucho más tiempo para el crecimiento de las plantas y también mayores extensiones. Otorga certidumbre en el pago de los aportes no reintegrables, fijando un plazo de que a partir de la aprobación del proyecto, el Estado deberá abonar el aporte no reintegrable en un plazo que va de 10 meses hasta 24 meses como máximo. Y para el caso de las podas, raleos, actividades silviculturales, este plazo será de hasta 12 meses. Con lo cual también se le da certidumbre a aquel productor que planta del momento en que va a recibir el reintegro que le corresponde. También precisa el procedimiento de sanciones, adecuando y dando la posibilidad cierta y reglamentada del derecho de defensa y preservando los intereses del Estado en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla con los requisitos que prevé la ley. Para lo cual se utilizan los artículos 28, 28 bis, 28 ter y 28 cuater. Y un dato muy interesante, se aprueba, y esta es una novedad, un fondo especial, Fondo Nacional de Ley de Bosques Cultivados, que va a estar integrado por todos aquellos aportes que se decidan en la ley de presupuesto nacional de cada año, también por legados, donaciones, pero acá también hay una cuestión importante de destacar. El sector asegurador de vehículos, automotores, en forma voluntaria, empezó a depositar el 1% del valor de cada póliza a una cuenta especial. Esa cuenta especial va a estar destinada a financiar esta ley, con lo cual no le va a costar al Estado, sino que va a ser aportado por el sector asegurador automotor. Esto ya está funcionando y se prevé una recaudación anual que puede rondar en forma mesurada, lo digo, entre 500 y 600 millones de pesos. Puede ser mayor incluso. Voy terminando, Presidente, entonces, diciendo que estamos ante una ley importante, ampliamente consensuada con todo el sector. El país tiene un potencial enorme para expandir su frontera forestal y recibir grandes inversiones, celulosa, papel, bioenergía, tableros, vivienda, etc. Es la actividad productiva más eficiente para mitigar los efectos del cambio climático y se pueden generar, como bien decía, 100.000 nuevos puestos de trabajo forestando hasta 2 millones de hectáreas, o llegando hasta 2 millones de hectáreas plantadas en el 2030. Por estas consideraciones, agradeciendo a mis pares el acompañamiento, los aportes que se han hecho a todo el sector foresto industrial por las sucesivas reuniones y el consenso a que se ha llegado. Es un gran placer para mí, en nombre de nuestro interbloque, pedir a nuestros pares el acompañamiento a este dictamen de comisión. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Basterra. Gracias, señor presidente. Estamos ante un proyecto de ley que valoramos en toda su dimensión. El diputado preopinante ha sido muy explícito en las innovaciones que se incorporan de una ley que, después de 20 años de estar activa, demuestra ser un instrumento más que adecuado para promover una actividad que, históricamente, ha sido subestimada en la Argentina y que es la posibilidad de la captura de dióxido de carbono a través de las especies maderables y que contribuyen de manera notable, por un lado, al desarrollo económico y, por otro lado, a trabajar contra los efectos del cambio climático a partir de lo que se denomina el secuestro de carbono. Bueno, entendemos, sin embargo, que este proyecto puede tener algunas consideraciones que mejoren aún un poco más la propuesta que ha tenido el acompañamiento, que ha logrado el dictamen. Y por eso nosotros entendemos que hay algunos puntos que deben ser incluidos y que seguramente en el tratamiento particular me voy a explayar en algunos de los artículos que proponemos modificar, pero que básicamente apuntan a que este régimen continúe con las tareas de investigación y desarrollo que permita que este tipo de emprendimientos puedan ser utilizados utilizados para la generación de energía, que a su vez las habilitaciones que se hagan de estos predios para ser beneficiarios de la ley se ajusten explícitamente a la ley 26.331 de gestión de bosques nativos, algo que para nosotros es central en cuanto no sólo a la posibilidad de generar volúmenes maderables, sino también de contribuir a la preservación de la biodiversidad y a la definición de bosques nativos sustentables en armonía y coordinación con esta ley que la 25.080 y su modificación propuesta ahora. Por eso también pedimos que sea explícito que se consideren los ordenamientos regidos por la ley 26.331 al momento de la aprobación de los planes que se presenten bajo la normativa de la 25.080. Y por último, entendemos que hay un elemento también central y que en determinadas economías la intervención del Estado no sólo debe limitarse o se limita a un beneficio fiscal o incluso de subsidio dependiendo del tamaño de la explotación como lo hace ahora, sino que la intervención del Estado en muchos casos está ligada a la participación del Estado como actor empresario y es el caso, por ejemplo, de REFSA, Recursos Energéticos de Formosa, en la cual nosotros estamos involucrados en este momento en la generación de energía, en el aprovechamiento de residuos forestales y entendemos que limitar sólo al sector privado los beneficios de esta norma y quitar lo que ya hoy sí está habilitado y que es que las empresas del Estado también puedan ser beneficiarias, es un tema que este cuerpo debe considerar para preservarlo. Y de ahí que proponemos que no se elimine el artículo 29 que trata justamente del financiamiento no sólo a empresas del sector privado, sino a empresas de tipo de carácter mixto o de los distintos estados municipales, nacionales o provinciales. En este sentido y obviamente rescatando el espíritu de construcción de una ley consensuada entre los distintos actores económicos, sociales y políticos, entendemos que en el desarrollo del articulado vamos a intentar modificaciones que hemos conversado con el diputado Pastor y con la diputada Berna que han tenido una activa participación como para ir viendo si podemos adecuar este pensamiento al texto final que aprobemos. Por último, entiendo una ligera mención a la 26.331, el interés que se muestra en esta ley aspiramos a que se profundice en la 26.331 de gestión de bosque nativo. Esta ley está fuertemente vinculada a grandes explotaciones forestales y a partir de la intervención del Congreso en varias oportunidades ha hecho que sea accesible a explotaciones pequeñas, medianas, familiares de comunidades indígenas, como es el caso de mi provincia en la que hay comunidades indígenas que aplican a este tipo de promociones para los desarrollos forestales. Entendemos que este Congreso tiene que dar una discusión profunda sobre la ley de gestión de bosques nativos para que tenga un tratamiento equivalente en términos de asignación de recursos porque, bien dijo el diputado Pastor, estamos en 1.200.000, 1.300.000 hectáreas de bosques implantados. En la Argentina tenemos más de 30 millones de hectáreas de bosques nativos que requieren de un tratamiento similar para que no se degraden, para que no pierdan capacidad de prestar servicios ecosistémicos y que sean realmente un patrimonio de todos los argentinos que tenemos que preservar y que demandan recursos para que el costo de oportunidad de una hectárea de bosque nativo no esté pendiente del precio de la soja. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica Derna. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Me cambiaron el Presidente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adhiero a las palabras del diputado Pastori, miembro informante del proyecto de esta ley que nos ocupa, que es para modificar y prorrogar la ley 25.080 de inversiones de bosques cultivados. Y pongo en valor sobre todo el amplio proceso participativo que se llevó adelante para obtenerla. El que establece, entre otras cosas, cuestiones técnicas que ya la comentó Pastori, que son la estabilidad fiscal, los aportes económicos no reintegrables. También habló Pastori de la novedad de la ley, que es la creación de un fondo. Bueno, justamente la novedad de la ley fue un aporte que hicimos desde el Estado de la provincia de Misiones y muy agradecido por la recepción porque realmente va a favorecer al sector y esta ley no solamente contará con los recursos que se dispongan desde el presupuesto nacional, sino que también podrá verse beneficiado con otros recursos. Comparto las consideraciones del diputado Basterra, creo que son legítimas. Nosotros también nos hemos planteado en reiteradas oportunidades participando de la mesa de la Comisión Asesora para la redacción de esta norma. Sobre todo hemos insistido en la cuestión de compatibilizar las leyes, la 25080 con la 26331 nos parece sumamente importante y la participación tanto de las jurisdicciones nacionales como provinciales. Es más, en el artículo 5 se establecen estrategias para la zonificación de las cuencas forestales que en su momento la trataremos seguramente particular. Y sobre todo también hemos planteado las cuestiones de mantener como actividad la investigación e incorporar las actividades de biomasa fundamentales en el momento que estamos viviendo. Agregar que a las 6 mesas que se realizaron desde la Secretaría de Agroindustria, se realizaron 2 mesas más, pero nosotros en las provincias a su vez realizamos mesas en las cuales tratamos los temas que se iban a consensuar después en estas mesas nacionales. Por ello quiero destacar la labor del equipo técnico de la Secretaría de Agroindustria y destacar la labor y felicitar en el nombre de la persona del ingeniero Gauto, su secretario Bosque de Misiones que hoy nos acompaña, felicitar a todas las provincias y a todos los que participaron del sector, tanto público y privado. Y nosotros lo hicimos conforme es la manda del misionerismo, que es estar cerca de la gente. En coordinación con el Ministro Garay y con nuestro Gobernador, el licenciado Hugo Mario Pazalacua. A su vez, quisiera destacar, y por qué digo que felicito, porque saber encontrar coincidencias en medio de las diferencias y de las urgencias, porque era urgente la prórroga de esta ley y eso apuntamos principalmente, es saber progresar y fortalecer un sector y construir un país mejor. Y creo que esto va en coincidencia con las palabras que hoy nos dirigió el Presidente Monzó. Sin duda, esta norma no resuelve todas las cuestiones del sector, por las cuales seguiremos trabajando. Sin embargo, es una respuesta que veníamos buscando hace mucho y era una respuesta que esperábamos hace muchísimo tiempo, pero en la cual trabajamos con mucha responsabilidad y arduamente. De estas mesas participaron tanto los colegios de profesionales como las universidades, las federaciones, instituciones del sector y varios ministerios de la Nación y también de las provincias. El proyecto originariamente lleva la firma de 14 diputados. En estas firmas constan las 5 firmas de los diputados del bloque conformo, que es el bloque del Frente de la Concordia Misionero, a quien agradezco la plena confianza depositada para trabajar en este proceso. Estas 5 firmas representan a centenares de personas que participaron en este proceso y representan a miles de sujetos titulares de proyectos aprobados por esta ley que ven en la misma la esperanza de que puedan ser saldadas las deudas con la provincia de Corrientes y Misiones de más de 450 millones de pesos y que ven también la esperanza de que el presupuesto sea ampliado para el ejercicio del año 2019. Por ello, y para fortalecer el sector, una de las principales economías del país es que le solicito a todos que nos acompañen desde nuestro bloque con el voto afirmativo para esta norma. Gracias. Muchas gracias, diputada Derna. Tiene la palabra el diputado Karim Alunzvodio. Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor presidente. Vamos a apoyar en general la ley, pero no vamos a acompañar los artículos 14 y 24. El 14 porque disminuye las superficies y porcentajes pasibles de recibir aportes no reintegrables y tampoco vamos a acompañar el artículo 24, porque suprime el artículo 29 de la ley 25.080 que especifica que cuando los titulares son empresas del Estado o ente público pueden acogerse a los beneficios sin limitaciones de superficie y escala. Esta supresión perjudica especialmente la forestoindustria de mi provincia que en un 80% es llevada adelante por la corporación forestal neuquina, que es del gobierno provincial, es de la provincia de Neuquén, que no solamente foresta hace 50 años en la provincia, sino que tiene la tecnología de más alta calidad, construyendo hoy viviendas, salones comunitarios, centros de salud, hospitales, etc. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alejandro Snopek. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero expresar el beneplácito de nuestro bloque de que estemos tratando esta ley, que es la prórroga de la 25.080, que ha significado inversiones importantes en materia forestoindustrial a lo largo y a lo ancho del país. Recordamos que esta ley vino a reemplazar el viejo programa de Lifona, por el cual se realizaban inversiones de bosque cultivado y se solicitaba un subsidio al Estado Nacional. Muchas veces no se llevaban a cabo las inversiones, sino que se pedían el subsidio y después no se llevaba a cabo la plantación. Con esta ley, lo que se hizo es reintegrar a plantación lograda. Es decir, una vez realizadas las inversiones forestales, una vez logradas las plantaciones, allí recién el Estado, a través de esta ley, reintegra después de haber verificado efectivamente la implantación, a que un porcentaje, un determinado porcentaje, dependiendo la cantidad de hectáreas realizadas, dependiendo de la especie, dependiendo de una serie de condiciones, pero ya en definitiva plantación lograda. Esta ley además, la reforma que se propone, porque es una prórroga con reformas, estamos también acompañando, porque entendemos que es bueno el poder otorgar los beneficios también a la parte industrial, es decir, a la foresto-industria, que se desprende luego de haber realizado las inversiones forestales. Sin embargo, con la diputada Martírez, de mi provincia de Jujuy, hemos presentado una disidencia parcial, en un solo artículo, con un simple agregado, para que se agregue esto, por eso le vamos a pedir al miembro informante que así lo exprese, bueno, si se va a agregar este artículo, el artículo 17, que es otorgar el beneficio, ampliar el beneficio que tiene la Patagonia, también para el noroeste argentino, de tal manera que podamos promover con igual fuerza, en la región norte, las inversiones forestales, con el gran potencial que tiene nuestra provincia, pero también la provincia de Salta, la provincia de Catamarca, la provincia de La Riosca, y bueno, todo el noroeste argentino, incluyéndolo con ese adicional que tiene la Patagonia. Ese es lo que hemos solicitado. Por otra parte, me parece razonable lo que ha manifestado el diputado Basterra, que es mantener el artículo 29 de la ley, que lo que hace es que, cuando haya una sociedad del Estado, que se dedique a hacer también forestaciones, pueda tener la ampliación del beneficio, o sin el límite de la superficie. En el caso de nuestra provincia, muchas de las cosas que se están llevando adelante, como por ejemplo, el parque solar en la puna juqueña, o las explotaciones mineras, se hacen también con participación pública-privada, es decir, con participación del Estado. Entonces, en materia forestal, bien podrían haber empresas mixtas, de participación mixtas, que le estaríamos quitando, si sacamos el artículo 29, la posibilidad de extender las superficies, como estaba contemplado en la ley. Por eso es que vamos a apoyar la propuesta del diputado Basterra. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Otra, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, modificación y prórroga de su vigencia. Diputado Basterra, mientras tanto, ¿me podría decir los artículos donde usted va a proponer modificaciones? Sí, el artículo 3.0, incorporar... No, 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 después vemos los números de los artículos. El artículo 3.0, el artículo 4.0, el artículo 5.0, quinto y no eliminar el artículo 29. Bien, gracias. Diputado Snope. Gracias, señor Presidente. El artículo 17 sería donde... Bien. No, ni lo despertemos eso. A ver, identificarse. Volnovich. Volnovich. Diputados, identifíquense. A ver, falta Montenegro. Montenegro. Y falta al lado de Cianpini. Ahora me falta... Bien. Listo. Tempo. Benedetti, Cano. Nani. Darío, Martínez. Nazario y Soria. 188 votos fueron afirmativos, dos negativos y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo. Tratamiento en particular. Artículos primero y segundo. Se va a votar. Sí, señor Presidente, voy a pedir que vote el artículo 1 y el 2 por separado, porque en el 2 vamos a proponer un cambio. Bien. Artículo primero, se va a votar. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Artículo segundo, tiene la palabra el diputado Pastori. Señor Presidente, hemos visto, hemos escuchado, mejor dicho, varios pedidos respecto a no derogar el artículo 29 de la ley 25.080. Lo han hecho diputados de diferentes bancadas. Por una cuestión de, estamos de acuerdo en mantenerlo, pero por una cuestión de técnica, de mejor técnica legislativa, sugerimos que la modificación esté en el artículo segundo. Artículo segundo, que quedaría reactado de la siguiente manera. Artículo segundo, modificase el artículo 2 de la ley 25.080, el que quedará reactado de la siguiente forma. Artículo 2, podrán ser beneficiarios todos los sujetos que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la presente ley. También, a tales fines, serán consideradas las personas humanas y jurídicas, y ahí viene el agregado, incluyendo a las sociedades del Estado, las empresas de capital mayoritariamente estatal o los entes públicos, coma, las sucesiones indivisas y los fideicomisos, coma, así como también otras figuras contractuales no societarias o equivalentes. Con lo cual, dentro del artículo que enumera quiénes son los sujetos beneficiarios, quedan comprendidos todos, incluidas las empresas del Estado, y por lo tanto, mantenemos entonces la derogación del artículo 29. Esta es la propuesta que hacemos, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Diputado Basterraz. Gracias, señor Presidente. Sí, consideramos que esto satisface el pedido que habíamos hecho de no derogar el artículo 29. Bien, gracias, señor Diputado. Se va a votar el artículo segundo con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo. Artículo tercero, tiene la palabra el diputado Basterra. Gracias, Presidente. Este artículo proponemos la siguiente redacción. Modificase el artículo tercero de la ley 25.080 el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo tercero. Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible. Aquí va la incorporación. Las actividades de investigación y desarrollo. Continúa. Así como la industrialización de la madera se incluye, incluyendo el uso del bosque y sus derivados para la obtención de energía. Continúa. Cuando se incluye los conjuntos, continúa, de todas ellas, formen parte de un emprendimiento forestal o foresto industrial integrado. Gracias, señor Diputado. Diputado Pastori. Sí, gracias, Presidente. Estamos parcialmente de acuerdo con la propuesta del diputado Basterra en cuanto a la inclusión de las actividades de investigación y desarrollo que voy a proponer su inclusión. No así en cuanto al uso del bosque y sus derivados para la obtención de energía como actividad promocionada, ya que esta posibilidad se analizó en el ámbito de la Comisión Asesora y la misma consideró que de alguna manera estaría vulnerando el espíritu de la ley que tiende a agregar mayor valor a los productos madereros de los bosques promocionados por la ley, no a aquellos que se puedan ocupar para actividades de generación de energía que pueden ser de baja rentabilidad y de menor tiempo de crecimiento, de desarrollo. Por lo tanto, voy a leer cómo quedaría redactado el artículo 3 con la incorporación parcial de la propuesta del diputado Basterra. Artículo 3. Modifica ser el artículo 3 de la ley 25.080 el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 3. Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible, y ahí le agregamos a continuación, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, coma. Así como la de industrialización de la madera cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o foresto industrial integrado. Gracias, señor diputado. Con las modificaciones aceptadas por el miembro informante, se va a votar el artículo 3.0. Resulta afirmativo. Artículo 4. Tiene la palabra el diputado Basterra. Gracias, señor presidente. En el artículo 4.0, nosotros proponemos una incorporación que, si usted me permite, y de acuerdo a conversaciones anteriores que hemos tenido, se liga a la modificación del artículo 5.0. Por lo tanto, de acuerdo a la propuesta que tenemos para el artículo 5.0, si esto fuese incluido, podríamos no modificar el cuarto. No sé cómo... ¿Por qué no expresa las dos? Entonces, ahí el miembro informante. Cuarto y quinto. Detallo las dos modificaciones propuestas. Sí. El artículo 4.0 quedaría de la siguiente manera. Modificase el artículo 4.0 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 4.0. Entiéndase por emprendimiento forestal a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente adaptadas al sitio y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en sistemas agroforestales. Nuestra propuesta es incluir el siguiente párrafo. En tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud, sean susceptibles de forestación o reforestación, según lo indicado en el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial, según lo establecido en la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos. En el artículo 5.0, nuestra propuesta es... Modificase el artículo 5.0 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 5.0, las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos en función a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Y aquí proponemos la inclusión del siguiente párrafo. La zonificación por cuencas forestales se derivará del ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial, según lo establecido en la ley 26.331. Bien. Gracias, señor diputado. Diputado Pastori. Gracias, presidente. Entendemos que lo solicitado por el diputado se encuentra contemplado en el proyecto de ley enviado. No obstante, para evitar cualquier tipo de dudas, estamos de acuerdo en modificar y agregar un párrafo en el artículo 5.0, no así en el cuarto. El cuarto queda tal cual como está redactado. Y la aclaración iría en el artículo 5.0, que quedaría redactado entonces de la manera siguiente, artículo 5.0, las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos en función a criterio de sostenibilidad ambiental, económica y social. Y ahí viene el párrafo que quedaría redactado de la siguiente manera. Está el párrafo agregado. La zonificación por cuencas forestales respetará el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial, según lo establecido en la ley número 26.331. Punto. Y luego sigue como está. No serán beneficiarios del presente régimen, los emprendimientos que se desarrollen, todo lo que continúa del artículo tal cual como está. Perfecto, gracias, diputado. Se va a votar el artículo 4.0, sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo 5.0, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo 6.0, al artículo 13, se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo 14, tiene la palabra la diputada Zapag. Gracias, señor Presidente. El artículo 14 disminuye las superficies y porcentajes pasibles de recibir aportes no reintegrables. Veríamos con agrado que se modificara. Gracias, diputada. Diputado Pastori. Sí, gracias, presidente. Presidente, en realidad las escalas del artículo se fijaron en base a distintos criterios, la tasa de crecimiento de cada región, el costo logístico. Quiero dar un dato, al 70%, un poco más del 70% de los proyectos de aportes no reintegrables, se focalizan en emprendimientos de hasta 20 hectáreas, que mantienen el 80% de aportes no reintegrables. Con lo cual estamos privilegiando aquellos emprendimientos más pequeños, por lo que no aceptamos la propuesta, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Se va a votar el artículo 14, 15 y 16 sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo 17, tiene la palabra el diputado Alejandro Esnope. Gracias, señor presidente. Es al solo objeto de incluir a la región NOA en el segundo párrafo del artículo 17, poniendo con el mismo beneficio que la Patagonia. Es decir, quedaría la modificación propuesta es a donde dice en la región patagónica, que diga y en la región del noroeste argentino, entre paréntesis NOA, se extenderá y luego sigue la redacción igual. De tal manera que tenga el mismo régimen, el mismo tratamiento que la ampliación del beneficio que tiene la Patagonia. Diputado Pastori. Señor Presidente, creo que hay una confusión. Sí. El artículo 17 que estamos votando. Sí, acá no dice nada. No hace referencia a las escalas, sino el artículo 14 que modifica el artículo 17, o sea que ya lo hemos votado. Por las mismas consideraciones ya no lo hemos aceptado, pero además ya fue votado. Bien. Artículo 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 sin modificaciones. Entonces, resulta afirmativo. Artículo 24, la diputada Zapac, 24. Señor Presidente, ya el miembro opinante especificó el artículo 29 y estoy muy agradecida. Bien, gracias diputada. Artículo 24, 25, 26 y 26. Se va a votar. Resulta afirmativo. No, no, ya está. Se comunicará. Se comunicará al Honorable Senado. En consideración, en general, el dictamen de las comisiones de energía y combustible y otra recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 26.473 de prohibición de importación de lámparas incandescentes sobre extensión a la comercialización de lámparas halógenas en todos sus tipos y modelos en todo el territorio nacional. A partir del 31 de diciembre del 2019. Orden del día 434. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Voy a compartir, voy a ser muy breve para compartir el tiempo con el diputado Villalonga, autor de este proyecto. Hoy tenemos la posibilidad desde el Congreso de aportar un granito de arena al uso eficiente de la energía y a un medio ambiente más cuidado. Este es un proceso que comenzó en el 2010, señor Presidente, con la ley 26.473, en la cual se prohibía la importación y comercialización de lámparas incandescentes. Ahora vamos por un paso más y tiene que ver con la misma prohibición a la importación y comercialización de las lámparas halógenas. Hoy el 20% del uso de la energía está destinado a la iluminación. Y si vamos en camino a la utilización de LED, ahorraremos un 85% de ese 20% destinado a la iluminación. Creo que es un paso más que hay que dar, que hay que animarse en este proceso de uso más eficiente de la energía. Por supuesto, no es menor en el bolsillo del usuario argentino. Con los tarifazos que está padeciendo el pueblo, estamos hablando en una vivienda tipo, utilizando cuatro lámparas, se puede ahorrar entre 2.200 y 3.800 pesos al año. No es un dato menor en los bolsillos tan castigados. Ojalá, y para darle paso a la palabra del diputado Villalonga, ojalá podamos tener sancionada esta ley. Pero además esto venga acompañado de un programa por parte del Ejecutivo, para que en los lugares donde es más difícil la comercialización, donde es más difícil llegar con esta tecnología, sea el gobierno el que promueva justamente el recambio y ir todos a un proceso de iluminación LED. Gracias, señor Presidente, y le doy la palabra al diputado Villalonga. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el diputado Villalonga. Gracias, señor Presidente. Para ampliar lo que recién se nos explicaba esta ley, efectivamente estamos ampliando algo que se inició en el año 2008, lo aprobó este Congreso, cuando se prohibió, se retiró del mercado las lámparas incandescentes, retirando en luminarias lo que era la oferta menos eficiente y que por ende significaba un gran gasto en términos energéticos para el país y un gran gasto económico para los usuarios. Y hoy lo que estamos haciendo es extender esto a las lámparas halógenas, que son el siguiente segmento, yo diría, menor calidad en términos de eficiencia energética. Es decir, que lo que queda en el mercado son las lámparas fluorescentes compactas y toda la gama de la diversidad de lámparas LED. Esto, como decíamos recién, no solo beneficia en términos ambientales, porque esto es menos y menor impacto del sistema energético, hace al sistema energético más eficiente en general, ahora podemos dimensionar de qué impacto tiene, pero también esto para el usuario significa una ayuda económica, en el sentido de que esta opción que estamos dando es mucho más económica por los tiempos de amortización, por el menor gasto de energía eléctrica. Respecto a algunos aspectos que han suscitado algunas preguntas, esto no tiene impacto industrial, no tiene impacto en términos de empleo. De hecho, la Cámara Argentina de Electrónica, Electromecánica y Luminotecnia, ha respaldado el proyecto absolutamente. Hoy lo que se consume de lámparas salógenas es importado. Y creo que para dimensionar esto que se decía, este pequeño granito de arena, pero en realidad parece pequeño cuando uno mira que es una simple medida que se puede tomar con esta reforma de la ley del 2008. Esto para el usuario significa adquirir dispositivos que tienen una duración de vida de 8 veces más que las lámparas salógenas y con un consumo 7 veces menor. Con lo cual da una idea de cómo va a reemplazar en consumo de energía eléctrica o lo que va a impactar en la reducción del consumo de energía eléctrica. Y finalmente, para dar una dimensión de lo que esto significa para la Secretaría de Energía, algunas estimaciones que se hicieron, un reemplazo masivo a partir de este momento de lámparas halógenas a lámparas LED, significa una reducción del 3% al 6% del consumo energético total. Esto estamos hablando de una gran planta térmica, una planta nuclear o dos plantas. Esto da la dimensión de lo que significa como contribución al sistema eléctrico esta simple medida que estamos hoy impulsando. Así que por eso pedimos el acompañamiento de esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Se va a votar en general y particular el dictamen de las comisiones de energía y combustibles y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 26.473 de prohibición... ¿Diputado Sotos? ¿Diputado Sotos? Ahora termino esto. De prohibición de importación de lámparas incandescentes sobre extensión a la comercialización de lámparas halógenas en todos sus tipos y modelos en todo el territorio nacional a partir del 31 de diciembre del 2019. Orden del día 434. Sírvanse a identificarse. Tiene la palabra el Diputado Sotos. Bueno, gracias, Presidente Breve nomás. Yo había firmado en disidencia parcial, pertenezco a la comisión y había planteado en ese momento, no es que me... Estoy de acuerdo con el ahorro de energía, de perfeccionar y del cuidado del medio ambiente, pero estamos dejando un problema, uno que viene del interior profundo, en los lugares de la puna, en nuestro Chaco, Salteño, o en otras provincias, en Santiago, en Formosa, en Chaco. Hay familias que, si usted va a la casa, tienen 3 bombitas de luz o 4, y lo que acá vale 10, allá vale 20, Presidente. Usted me dirá, está en Precios Cuidados, está en Hora 12, allá no tienen tarjeta. Entonces, así como... Esto lo había planteado en la comisión. Así como tenemos las garrafas sociales, no sé, tendrán que ver lamparitas, no sé, señor Presidente, pero imagínese usted cuando llegue el 31 de diciembre de 2019 esa gente, ¿qué hace? ¿Va a pagar lo que vale 100? ¿Allá va a pagar 200? ¿O cómo hace? Hablamos de inclusión, de igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Entonces, ¿sabe qué, Presidente? Yo le sugiero, no es que me oponga, estoy de acuerdo, tenemos que ahorrar, bajar el consumo, cuidar el medio ambiente, como están los fundamentos de esta ley, pero hay cosas que tenemos que tener cuidado porque no lo incluimos los argentinos. Entonces, le sugiero al Ejecutivo la posibilidad de ver un precio preferencial, no sé, pero tenemos que ver de incluir a esos argentinos que lamentablemente no van a poder acceder o cuando tenga que acceder van a tener que pagar dos veces más. Imagínense, nosotros venimos peleando con el tema del combustible que queremos pagar lo mismo que se paga acá en Buenos Aires, no lo podemos lograr. Imagínense, entonces, esas cosas son lo que hacen que después nos critiquen la falta de federalismo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. A ver la identificación. A ver cómo estamos. A ver cómo estamos. A ver qué me falta. A ver qué me falta. Bien, tiempo. 171 votos fueron afirmativos, dos negativos y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará el Honorable Senado. Sí, diputado Martín. A ver. ¿Todo? Bueno, usted vota afirmativo. Sí. En consideración en general, el dictamen de las comisiones de acción social y salud pública y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se implementa una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Con orden del día 8-10. Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Estamos votando hoy una ley muy importante que ha convocado el trabajo de muchísimas personas desde hace varios años. aquí en el Congreso de la Nación, en todos los bloques y en varias comisiones, pero también en el Poder Ejecutivo y en las acciones profesionales y organizaciones no gubernamentales que hicieron sus aportes. Como Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quiero manifestar mi satisfacción por realmente el amplio consenso que se ha logrado en el trabajo en comisiones y por la forma seria y responsable en que ha sido trabajado este tema. En su mayoría, las disidencias que se han expresado en el debate no han sido sobre la base de la política pública, sino cómo mejorar su implementación. Esto quiere decir que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina viene siendo, hoy es y seguirá siendo, una política pública. Frente a ciertos cuestionamientos de sectores antivacunas, vale la pena recordar la declaración sobre vacunas de junio del 2015 de la Academia Nacional de Medicina que decía, uno de los mayores logros de la medicina fue el descubrimiento y la aplicación a la población de vacunas cada vez más eficaces que permitieron eliminar o disminuir significativamente la enfermedad y la muerte provocadas por innumerables microorganismos patógenos. A través de los años, toda la evidencia científica existente demostró que los beneficios obtenidos sobrepasan con creces algunos efectos adversos de las vacunas. Con su aplicación a la población se logró erradicar la viruela del planeta y la poliomilitis en todos los países del mundo. Asimismo, se logró controlar otras enfermedades infecciosas, tales como difteria, tétanos, coqueluche, fiebre amarilla, sarampión, rabia, papiloma humano, rubiola, varicela, influenza, hepatitis A, hepatitis B, entre otras al disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad que estas enfermedades ocasionan. Esta ley no viene ni pretende modificar sustancialmente una realidad, sino consolidar y mejorar lo que el Estado argentino viene haciendo en la materia y actualizar la normativa que ya tiene 30 años, brindando nuevas herramientas de control y adecuando algunos conceptos que han ido evolucionando en estos tiempos. El primer aspecto central de esta política es que el Estado, a partir de ahora, es quien asume la responsabilidad de mantener actualizado el calentario de vacunación y proveer todo lo necesario para su efectivo cumplimiento. El segundo aspecto es la obligatoriedad, que de alguna manera es una consecuencia del primero. El esfuerzo que hace una comunidad para sostener esta política sanitaria y el carácter solidario de la vacunación apelan a la responsabilidad social. De nada serviría ese esfuerzo que hace la comunidad si no somos todos los que cumplimos con la vacunación. Y eso es muy difícil de lograr si el Estado no adopta una actitud determinada y enérgica o si no cuenta con las herramientas para implementarlo. Con este propósito, el de asegurar el cumplimiento de esta política sanitaria, es que la ley, manteniendo la responsabilidad de los padres encargados y representantes legales de menores e incapaces, asume activamente una serie de mecanismos como la certificación del cumplimiento deba ser requerida para determinados trámites, la creación de registros nacionales de la población vacunada y de los vacunadores eventuales. También la asignación de funciones precisas a la autoridad de aplicación, la obligación de comunicar los incumplimientos para los funcionarios públicos y para los establecimientos educativos de salud públicos y privados. También hay sanciones para el caso de incumplimiento con multas que llegan a los 100 salarios mínimos vital y móvil. Por último, quisiera destacar en primer lugar el trabajo del principal impulsor del proyecto que hoy sancionaremos, mi compañero el diputado Pablo Yedling. Pero no puedo dejar de mencionar que hemos tenido a la vista otros proyectos, el de la diputada Carrizo, el del diputado Solanas, el del diputado Bianchi, de la diputada Majul. Los antecedentes como el proyecto de la diputada Gallardo, los aportes recibidos durante el tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y en las comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda, reconociendo la labor y sobre todo la buena disposición de sus presidentes, el diputado Daniel Lipovetsky y el diputado Luciano Laspina. El trabajo de todos los diputados integrantes de estas comisiones y también de sus asesores, ha sido fundamental para llegar a este acuerdo. Rescato también el equipo de asesores del doctor Adolfo Rubinstein, de funcionarios y exfuncionarios de la actual y de la anterior gestión, relacionados con el tema y el apoyo de diversas entidades como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Infantilología Pediátrica, la Fundación Huesped, UNICEF Argentina y la Organización Panamericana de la Salud. Como se dijo en el debate en la comisión, es un orgullo para la Argentina este calendario que hemos ido construyendo a través del tiempo. Por eso quisiera revalcar una vez más que la política sanitaria en materia de vacunación en la Argentina fue, es y seguirá siendo una política pública. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. A ver, otra, ahí va, ahora sí. Gracias, presidente. Es muy breve, es para fundar, porque yo firmé en disidencia parcial este proyecto. Básicamente, la verdad es que valoro la iniciativa, como bien ha expresado la diputada Poyedo. Ha sido un enorme trabajo en las comisiones, esta iniciativa del diputado Shetlin. Pero la verdad es que hay algunos aspectos que tienen que ver con el grado de capacidad que el Estado, el propio Estado tiene para llevar adelante en forma inmediata esta política, me preocupa. Básicamente porque si uno toma algunas experiencias de vacunaciones obligatorias en la Argentina, nosotros tenemos que, por ejemplo, para el tema de la gripe, nuestro país ha comprado desde el 2010, a partir de un convenio que realizó con empresas farmacéuticas, el Estado argentino se obligó a comprar una cantidad de vacunas que luego no terminan siendo colocadas a la población. No se produce la inmunización, que obviamente todos queremos llevar adelante a través de estas políticas públicas y fundamentalmente que propicia esta iniciativa. Así, por ejemplo, si compraron desde el 2010 al 2018 80 millones de dosis, de las cuales efectivamente se colgaron 45 millones. Estamos hablando de que prácticamente el 40% de la compra que hizo el Estado Nacional en vacunas no pudo llegar a la población que debía ser inmunizada. Por eso nosotros desde la comisión propusimos algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, pero más allá de esto quería explicar y pedir autorización para insertar. Porque obviamente comparto con todos los colegas la preocupación de las políticas públicas de salud y de la inmunización de toda la población. Pero también tengo que decirles que francamente me preocupa que la aplicación de esta ley pueda solamente o principalmente garantizar ganancias para empresas farmacéuticas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra la Diputada María Fernanda Raberta. Sí, diputada. No anda. Ahora sí. Gracias, Presidente. La verdad es que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, esta iniciativa. Es un proyecto muy importante. Institucionaliza una política pública que durante el año 2013 y 2015 hemos desarrollado fuertemente que tiene que ver con el calendario nacional de vacunación. Usted sabe, Presidente, que hemos incorporado 19 vacunas a ese calendario. Pero además vamos a acompañar este proyecto de ley porque deroga una ley vigente del año 83, que fue una ley muy importante por la obligatoriedad de la vacunación, pero entendemos que tiene que ser superada, ampliada, modificada, profundizada. Por eso vamos a acompañar esta iniciativa. Además, establece la vacunación como un bien social, sujeto a los principios de gratuidad, obligatoriedad, garantía de la disponibilidad de vacunas, incorpora y otorga rango legal al calendario nacional de vacunación, crea el registro nacional de población vacunada, el registro nacional de vacunadores eventuales, crea la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas, y declara la ley de orden público. Pero además esta ley ha conseguido el aval y la adhesión de numerosas organizaciones internacionales y de comunidades científicas, como es UNICEF, como es la Organización Panamericana de la Salud, como es la Fundación Huésped, como es la Sociedad Argentina de Inmunología, como es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Ahora bien, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, pero hemos firmado en disidencia en la Comisión Conjunta, en el dictamen de la Comisión Conjunta que se hizo entre salud y presupuesto, y yo quiero explicar por qué y cuál es nuestra disidencia. Este proyecto de ley tenía un artículo 4 que declaraba la intangibilidad de la partida presupuestaria para el área de vacunaciones y de vacunas en la Argentina. Y la verdad que para nosotros era esto bien importante, porque modificar este artículo y sacarle esta palabra, que para algunos simplemente puede ser una palabra, para nosotros era garantía de derechos. ¿Y por qué decimos que era importante garantizar el derecho a tener una asignación presupuestaria acorde y que esa asignación presupuestaria no se pueda modificar? La verdad es que porque sabemos que en el 2010 en adelante han sucedido distintas cuestiones que ponen en duda la responsabilidad y la prioridad que el gobierno le asigna al área de vacunaciones en la Argentina. De hecho, en el 2016 eliminaron la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, después en el 2017, bastante tiempo después, la incorporaron pero como una dirección simple. Además, hemos detectado en distintos distritos, denuncias en los medios y demás de faltantes de algunas vacunas, por ejemplo, en Formosa y en La Pampa durante el año 2018. Pero además han denunciado faltantes de vacunas entre el 17 y el 18, una gran cantidad de provincias, una gran cantidad de provincias entre sus áreas de vacunación. Y le han escrito a los distintos ministros de salud de las provincias, se han alertado porque no recibimos las doces adeudadas en el 2017. Y suscriben esta nota y esta preocupación la provincia de Catamarca, de Chubut, de Chaco, de Corrientes, de Córdoba, Entre Ríos, de Formosa, de La Pampa, de Jujuy, de Mendoza, de La Rioja, de Neuquén, de Misiones, de Río Negro, de Salta, de San Juan, de Santa Cruz, de San Luis, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, de Santiago del Estero, de Tucumán. Esta nota es una nota pública, por lo tanto, nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación sobre los faltantes y sobre las dosis adeudadas que no han sido repuestas a las distintas secretarías de vacunación de los distintos ministerios de salud de las distintas provincias. Pero además, sabemos que hubo una disminución en la cobertura de algunas vacunas. Y yo traje de información oficial publicada en la hoy Secretaría de Salud, porque todos sabemos que ya no tenemos ministerio. Y, por ejemplo, la hepatitis A, la dosis de hepatitis A, que era para niños y niñas de 12 meses, la primera dosis, ha disminuido su cobertura. En el año 2015 era del 90%, hoy es del 80%. La dosis de los 12 meses también de la neumococo ha disminuido en el 2015 al 82%, en el 17 al 78%. La Sabin, para los niños y niñas de 6 meses de edad, la Sabin ha disminuido del 93% de cobertura al 85%, en el 2015 al 2017, la quíntuple también para los niños de 6 meses de edad, del 94 al 88%. Pero además, para seguir incorporando elementos de por qué para nosotros la asignación presupuestaria era elemental y no podíamos acompañar la idea de que así, sencillamente, sacando una palabra, modificaran el artículo 4 de esta ley, aparecieron nuevos casos de sarampión. Y esta información directamente la recibimos de... Es una información oficial de la Secretaría de Salud que confirma 14 casos nuevos de sarampión durante el 2018. Algunas notas periodísticas también nos informan que sobre el sarampión, solo la mitad de los chicos que necesitan recibió el refuerzo de la vacuna. Y por si esto fuera poco, arbitrariamente, han decidido suspender la tercera dosis de la vacuna que evita que los chicos se contagien de meningitis a los 11 años. Y esto también lo conocemos por información oficial, un comunicado oficial, que como acostumbra este gobierno a comunicar las cosas, dice salud garantiza todas las vacunas del calendario nacional. Y en el segundo párrafo dice que la antimeningococica será posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Hasta el momento no la han repuesto y esta comunicación oficial es del 23 de agosto de este año. Por lo tanto, decirle, Presidente, que para nosotros este proyecto es muy importante, tiene una trascendencia absoluta en este contexto donde sentimos que la salud pública está en riesgo, en un momento donde el retroceso de las políticas en términos de salud es notorio y todos conocemos y sabemos qué pasa cuando el Estado se retira de garantizar las políticas públicas que permiten el desarrollo de la salud de los argentinos y de las argentinas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que este proyecto salga hoy aprobado de este recinto, por lo tanto lo vamos a acompañar, pero no vamos a dejar de decir que estamos absolutamente en contra de que el artículo 4 elimine una palabra que garantizaba el presupuesto para poder garantizar el derecho a la vacuna de los habitantes de la Argentina. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que es un día muy importante. Hemos logrado ya sobre el final de año llegar a esto. Las vacunas son la herramienta en salud pública más importante que tenemos, conjuntamente con el agua potable. Salvan por año cerca de 3 millones de vidas en el mundo, 2 y medio de estos millones son niños. La Argentina tiene un calendario de vacunas, como se ha dicho, muy generoso. 20 vacunas integran el calendario oficial de la Argentina, obligatorias, gratuitas para todos. Y definitivamente hemos tenido en la Argentina experiencias muy interesantes. Miren lo que nos pasó, por ejemplo, con hepatitis A. Ocaña estaba de ministra, lo incorporó Ginés González cuando era ministro y con la Graciela Ocaña de ministra, vimos los resultados de esto, cómo masivamente la gente se empezó a vacunar. Y del año 2004, previo a la incorporación de la vacuna, 40.000 pacientes tenían hepatitis A en la Argentina. Hoy, en el último año, hemos tenido menos de 500 casos de hepatitis A. En el año 2004 hubo 27 casos de hepatitis fulminante, es una enfermedad mortal. Si uno no se trasplante el hígado, 25 terminaron en trasplante hepático, la mayoría es niños. Hoy, en la Argentina, ya desde el año 2017, no hay hepatitis fulminante, no hay trasplantes de hígado por hepatitis A y los híganos se utilizan para otras patologías que los necesitan. O neumococo, incorporada en la gestión del doctor Manzur en el año 2009, ha reducido en cerca de 20.000 las internaciones por año en niños de menos de 5 años por neumonía. En estos años, podemos sumar, si hacemos el cálculo, cerca de 130.000 internaciones menos en chicos de menos de 5 años. O sea, 12 estadios de river completos de menos de chicos con neumonía en la Argentina gracias a esa vacuna. Las vacunas son la herramienta más efectiva y son víctimas a veces de su éxito, porque muchas de las enfermedades que previenen prácticamente han desaparecido del conocimiento de la gente y creen que no son necesarias. Por eso era tan importante actualizar esta normativa que había quedado vieja. Y la normativa esta que incorporamos hoy y que va a tener media sanción hoy en la Cámara y esperamos que el Senado pueda tratarlo en sesión extraordinaria, vuelve a establecer claramente que las vacunas son obligatorias en Argentina. Porque no es que nos vacunamos solamente para no enfermarnos nosotros, también nos vacunamos para proteger a aquellos que por su edad o por su condición no se pueden vacunar. Nos vacunamos contra sarampión para proteger a los niños de menos de un año que no se pueden vacunar contra sarampión, pero que son lamentablemente los que mueren por sarampión. Italia decidió terminar con la obligatoriedad en vacunas, cayeron las coberturas, decenas de miles de casos de sarampión y muertes por sarampión. La crisis en Venezuela económica que ha llevado a una crisis sanitaria ha hecho que Venezuela reintroduzca sarampión, retroduzca difteria, que el sarampión se haya propagado a muchos estados de Brasil y que nos vuelvan a poner en riesgo en las Américas a enfermedades que creíamos definitivamente erradicada gracias a las vacunas. Las vacunas son gratuitas en la Argentina y esta ley establece claramente que es la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo Nacional, el encargado de comprar las vacunas, los insumos y distribuirlas para todas las provincias, que también nos alejan de los temores que se expresaron acá de que en algún momento alguien decida que estos gastos no se hagan desde el nivel nacional. Y son públicas porque la decisión de qué vacunas incorporar es del Ministerio o Secretaría de Salud de la Nación a Consejo del Consejo Nacional de Inmunizaciones, que también esta ley lo crea y lo genera por ley, cosa que antes era por un decreto. También esta ley genera el Consejo Nacional de Seguridad en Vacunas, que en forma transparente publicará los efectos colaterales de las vacunas o los efectos indeseados para traer seguridad y garantía a toda la población de que esto, que obviamente lo ponemos en personas sanas, previene enfermedades y no genera problemas. Quiero agradecer a las sociedades científicas que ya se han nombrado, creo que quedó la sociedad de vacunología que no la han nombrado, a todas las pediatrías, infectología pediátrica, infectología de medicina, la de... Tengo que nombrar a todas, porque señor Senor, a la Fundación Huésped, OPS, UNICEF. La verdad que hemos hecho un trabajo importante, quiero agradecer a los bloques, quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión de Salud, al Presidente de la Comisión de Legislación General y al Presidente de la Comisión de Presupuestos y sobre todo a todos los argentinos que de alguna manera miran, sobre todo del área de salud, a esta ley como un proceso que mejore la salud de los argentinos. La ley Justina, compañeros diputados, ha duplicado la cantidad de donantes en la Argentina y esto también hemos sido partícipes de este año en nosotros. Ojalá el año que viene podamos decir que esta ley mejoró y garantizó las coberturas de los argentinos para que no nos enfermemos y moramos menos en la Argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Brugue. Gracias, Presidente. El aporte mío a este debate está dado por aspectos que creo que son importantes de señalar más allá de compartir en gran medida con todo lo que se dijo anteriormente y está referenciado a la situación que por ahí se puede dar en ciertas comunidades del interior del país con referencia a la obligatoriedad o no de la vacunación. Esta ley, como bien se dijo aquí, avanza en el sentido de establecer la gratuidad, la obligatoriedad, la seguridad, la accesibilidad. Pero no podemos dejar de olvidarnos de que existen concepciones individualistas que establecen la pertenencia de ciertos padres hacia los hijos de decidir si se vacuna o no se vacuna. Amparándose en un aspecto que le da margen la constitución de interpretación que es el artículo 19 de nuestra constitución que establece concretamente que las acciones privadas de los hombres, que no afecten el orden, la moral ni los derechos de terceros, están reservadas a Dios y fuera del control de los magistrados. Aduciendo a ese principio de libertad, es que muchas veces se ha omitido la posibilidad y se ha entorpecido la posibilidad de vacunar a niños y eso ha generado en algunas comunidades situaciones de rebrote de enfermedades como bien se señaló aquí. En esto quiero señalar de que la ley viene a reforzar el concepto de protección de los niños y niñas, que por lo tanto la obligatoriedad de la vacunación es constitucional, que no se pueda amparar ninguna familia en el artículo 19 de la constitución nacional porque el niño es un tercero afectado y que por supuesto el límite que pone el mismo artículo 19 estaría siendo vulnerado por el hecho de no acceder a la vacunación. Este aspecto está reforzado con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No nos olvidemos que la primera habla del interés superior del niño y el interés superior del niño está dado por la salud. Salud que nosotros consideramos como un bien social y este bien social se protege a través de políticas activas, de políticas públicas y de políticas permanentes. Todo lo que hace a la vacunación es una cuestión que lleva tiempo y que requiere de que cada gobierno de turno vaya aplicando esta política de Estado. Es una política traversal que requiere que tenga esa continuidad pero también que requieren los recursos. Por eso me llama la atención y me preocupa lo denunciado por algunos diputados preopinantes de que hay faltante derivación de vacunas y que eso debe asegurarse ineduliblemente. Un día que no se vacune un niño, un día que no se lleve adelante este plan, puede traer aparejado serias consecuencias. Y vemos también que la misma ley 26.601, el artículo 14, habla de la necesidad de la atención integral y de la igualdad de oportunidades de los niños al acceso a los servicios de prevención y protección. Justamente, esta ley hace efectivo estos principios constitucionales que están contemplados en las leyes que hemos mencionado recién y que me parece oportuno y que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, en una causa iniciada por la asesora de incapaces de la ciudad de Mar del Plata, en donde la Corte señaló que más allá del derecho individual que está contemplado, la libertad individual que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el hecho de proteger a los niños contra enfermedades aplicándole la vacuna, es un interés superior que hay que proteger y que por lo tanto es un principio y obligación del Estado proveer a los menores de esa posibilidad y de ese control total sobre la salud. En función de ello, señor Presidente, y atento a las situaciones en un mundo interconectado, en un mundo global, en donde ya no solamente un Estado es el que puede resolver las cuestiones de salud, es que abandonar o pretender abandonar programas de vacunación pone en riesgo la salud de los argentinos, no quizás por los propios problemas de los argentinos, sino por el hecho de todos aquellos que pueden venir de otros países en donde, como bien se señaló recién, se han relajado los controles, se han relajado el sistema de vacunación y por lo tanto está afectando a la sociedad en su conjunto. Había un tema que me preocupaba personalmente, que es los efectos no deseados de la vacuna o aquellas consecuencias no deseadas que se pueden verificar a nivel mundial y que con la creación de este consejo de seguimiento y de control sobre los efectos no deseados, se puede lograr básicamente resolver y repasar qué sucede con la aplicación de vacunas que por ahí puedan generar estos tipos de efectos y por supuesto replantear su utilización o cambiarla por otra. Con todos estos elementos estamos dando calidad de vida a los argentinos y sobre todo estamos salvando vidas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró, que la Presidencia la saluda en el día de su cumpleaños. Gracias, Presidente. Ya lo voté. Y al Diputado Olmedo también, que es su cumpleaños. Ay, Presidente, bueno, esta ley que vamos a aprobar hoy, calculo que va a ser aprobada por unanimidad, realmente es muy importante porque tiene que ver ni más ni menos con una herramienta sanitaria central para nuestro país. La Argentina, como ustedes saben, ha sido pionera en materia de vacunación. Contamos con uno de los calendarios vacunatorios que está entre los más completos de la región. Ejemplo de ello, me parece que es importante recalcar la incorporación de la vacuna del VPH para niñas y después niños para prevenir el cáncer de cuello del útero o incluir la vacuna de la hepatitis A, enfermedad por la cual miles de pacientes necesitaban cada año un trasplante hepático, número que ha ido bajando, bajando gracias a esto. Me parece que esta ley viene a consagrar el rol del Estado como garante de la provisión, de la gratuidad, de la vacunación y actualiza una normativa que ya es obsoleta. Quiero felicitar al Diputado Shedlin por el esfuerzo que ha hecho en encontrar los consensos y en mejorar permanentemente esta ley hasta que hemos logrado el dictamen de comisión. Todos sabemos, Presidente, que la prevención, aunque no seamos médicos, en materia de salud es el acto de mayor impacto que se puede llevar adelante. Y todos sabemos que en materia también de salud, la dimensión solidaria es muy importante. Muchas veces la gente en un gesto de cuidado de ciertos grupos más vulnerables o de cuidado hacia sus compatriotas, su familia, sus vecinos, se vacuna, no solo para protegerse a ellos, sino fundamentalmente para proteger a otros de riesgos y de contagios. Esta dimensión solidaria de atención y cuidado por el otro va de la mano de dos condiciones, la obligatoriedad y la gratuidad de las vacunas. La salud, Presidente, es uno de los derechos fundamentales con los que debe contar una sociedad y más una sociedad como la nuestra que todavía viene postergada en muchas áreas. Muchas veces en este recinto escuchamos hablar de la necesidad de la construcción de políticas de Estado, como sinónimo de aquellos ejes rectores en políticas públicas que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, Presidente, debemos ser capaces de asumir que en esto tenemos una deuda y dar este paso que hoy damos, que es muy importante, pero creo que no es suficiente. En nuestro país, como dije antes, hay muchos sectores vulnerables que todavía no reciben vacunas. Ayer conocimos una cifra escalofriante. Según UNICEF, el 48% de los chicos en la Argentina son pobres. No les estamos asegurando un plato de comida y además son los que no tienen certeza sobre su futuro en ningún aspecto porque hay un Estado que está ausente. En los últimos tres años, Presidente, hemos visto como este Gobierno le da la espalda a este tema y al tema de la salud en general. En el recorte que se hizo al Instituto Malbrán, que para los que no saben, es el encargado de la vigilancia epidemiológica del país, donde se encuentran los laboratorios cabeceras de aproximadamente 30 redes. Cada red atiende una patología diferente. Influenza, tuberculosis, HPV, meningitis, el único centro en la Argentina donde se desarrollan los antisueros que necesitamos frente a determinadas picaduras. Y su trabajo también permitió detectar los casos de sarampión que se produjeron en nuestro país este año, después de estar libres del virus desde el año 2002. Un gran, pero gran retroceso. Esto pasó, Presidente, porque bajaron las coberturas de vacunación, porque no sirve vacunar mucho un año y menos el otro año. El éxito de la vacunación reside en la cobertura constante y todos sabemos que las cifras indicadas tienen que ser de arriba del 90% para que esto sea constante. Una de las primeras medidas de este gobierno, sin embargo, fue bajar el rango de la Dirección Nacional de las Enfermedades Inmunoprevenibles. En realidad la desintegraron casi por completo. Luego, bueno, ya sabemos lo que pasó con el Ministerio de Salud. Somos uno de los únicos países del mundo que no tiene Ministerio de Salud. Les pedimos que reflexionen sobre esto. Presidente, compartimos que es conveniente mantener la redacción original de este proyecto cuando establece la intangibilidad de partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Nunca son demasiadas las garantías que un Estado puede tomar para que un tema tan delicado como este sea sostenido en el tiempo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el señor Diputado Daniel Fernando Arroyo. Gracias, señor Presidente. Voy a ser verdaderamente breve, plantear el gran valor de esta ley, una ley que establece una estrategia en materia de vacunación, que apunta a una política pública, que apunta a establecer un piso mínimo de garantías para un país que ya tiene un calendario de vacunación significativo. Es un avance, es evidente que vamos a votar una ley que es un avance y nuestro bloque quiere acompañar esa idea. Ahora, quisiera simplemente poner un punto para intentar mejorar lo que se va a votar. Está claro que lo que hace falta es que este derecho quede garantizado en el presupuesto y originalmente el proyecto establecía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Puede un tecnicismo establecer que quizás no es necesario, que quizás con otro tipo de redacción eso queda claro, pero la verdad que frente a tantos recortes, frente a tantas dificultades, frente a la falta de partidas para determinadas vacunas durante este año, quisiéramos insistir en ese esquema. Vamos a votar una buena ley, es un avance importante, está claro que estamos votando una ley del siglo XXI, lo hacemos con alegría, simplemente queremos volver a insistir. Es importante establecer con claridad la intangibilidad de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de esta ley. Que nadie se tiente, que nadie vea la posibilidad de hacer un recorte por este lado, ojalá el oficialismo lo tome y tengamos una ley completa, y no una ley como esta, que avanza en los derechos, pero que deja un resquicio para que alguien el día de mañana haga un recorte en donde no debe hacerlo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor Presidente. Sin duda cuenta con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino esta ley de vacunación. Lo que sí pensamos y creemos necesario es que el artículo 4 debe mantener la reacción original del proyecto en la que se sostenía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a sostener la política nacional de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, Presidente. Señor Presidente, viene a nuestro tratamiento una ley necesaria para la salud de los argentinos. Después de 3 años de gobierno con lamentables idas y vueltas por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a una de las tareas más elementales del Estado, el cuidado de la salud y en este caso de la prevención de enfermedades a través de un plan integral de vacunación. La vacunación luego de la potabilización del agua es el hito sanitario que más vida ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Argentina cuenta con un calendario de 20 vacunas obligatorias, 18 para toda la población desde los primeros días de vida hasta la adultez y 2 vacunas para zonas de riesgo. Es uno de los calendarios de vacunas más extendidas del mundo por cantidad, pero también por gratuidad. Pero no siempre fue así, señor Presidente. Hasta el año 2003, solo 8 vacunas figuraban como obligatorias y gratuitas en el calendario de vacunación. Claro, eran las políticas neoliberales que dejaban echada la suerte de la salud de las posibilidades económicas de cada persona o familia. Pero reapareció el Estado, volvieron las políticas públicas entre el 2003 y el 2015, se amplió el calendario a 20 vacunas obligatorias y gratuitas. La prevención a través de la vacunación ha significado que en los últimos casos de polio contratado en nuestro país desde el 1984, el sarampión en el 2000 y el de dipteria hasta el 2006, desde el 2005 bajó más del 90% la incidencia de la hepatitis A y ya no hay trasplante de hígado vinculado a esa enfermedad. Lamento recordar que no hace mucho tiempo una diputada del oficialismo presentó un proyecto para convertir en opcional la vacunación de nuestra población. Este proyecto que estamos votando se basa en principios de solidaridad, gratuidad de las vacunas y del acceso de los servicios de vacunación, con equidad social para todas las etapas de la vida, obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas, prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular y disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación y participación de todos los sectores de la salud. El Congreso con esta ley está limitando las fantasías del mercado y poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y controlaremos que el Poder Ejecutivo a través del órgano de aplicación no desvirtúe los principios aquí consagrados y que siguen la línea de Carrillo y Oñative. Señor Presidente, con lo que he fundamentado, voy a votar afirmativo este proyecto y también el deseo, como bien se han mencionado algunos diputados preopinantes, la preocupación de que haya presupuesto para todas estas vacunas porque sabemos que el presupuesto 2019 que ya está aprobado, en cuanto a la salud, es a la baja. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Mire, queremos y estamos convencidos de que hay dos ítems que marcaron la realidad de la sanidad en el mundo. Uno es, como han dicho los diputados preopinantes, la potabilización del agua y otro es la vacunación. Se ha logrado con la vacunación erradicar del mundo la poliomelitis, la fiebre amarilla, el sarampión, la disteria. Tengo que reconocer el excelente trabajo que hizo el gobierno anterior en este plan de vacunación. Hay un antes y un después del gobierno quinerista que aumentó considerablemente las vacunas y eso se ve reflejado hoy en la salud pública de la sociedad. Esta ley es muy importante, la vamos a acompañar, pero quiero dejar en claro que si no existe una vigilancia real, si no existe un control de calidad de estas vacunas y no se mantiene la cobertura para que pueda llegar a los más humildes, no sirve. Además, si esto no llega en tiempo y forma con su distribución al interior, es un fracaso. Vamos a estar hablando de una ley maravillosa, magnífica, pero que no le llega a los más vulnerables. Así que le pido especial atención a la gente que está encargada de esto, de la Secretaría, por favor, en esta época de verano, atención a todo este tema. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra la diputada Carolina Moisés. Hola, buenas tardes, señor Presidente. Solamente dos puntos. Primero, creo que leyes como esta tienen una enorme importancia en la construcción colectiva con la cual logramos estos resultados. Que hoy podamos tener esta sanción es fruto del trabajo de mucha gente, de protagonistas como el diputado Yedlin, que de alguna manera llevó adelante, junto con los miembros de la Comisión de Salud, la posibilidad de que todos los legisladores aportemos y apostemos a esta construcción colectiva y que hoy podamos transformar en una política pública algo de lo que todos, o por lo menos todos, lo que estamos acá, porque seguramente esta ley va a salir por unanimidad, estamos comprometidos. En esa construcción colectiva quisiera también reconocer a dos funcionarios públicos que estuvieron a cargo del Ministerio de Salud y que realmente, en el día a día de su toma de decisiones, eligieron ponerse al frente de las decisiones con respecto al Sistema Nacional de Vacunas. Y es el señor ex Ministro de Salud, Ginés González García, y también a Juan Manzur, porque creo que ellos dos han sido en gran parte con todos sus equipos técnicos, con todos los ministros de salud de cada una de las provincias, en los consejos federales de salud durante todos estos años, los que firmaron decretos, tomaron resoluciones, involucraron a los médicos y lograron que el Plan Nacional de Vacunas sea una realidad efectiva. Y a los profesionales médicos, desde el lugar que les toca estar, desde una compañera como Carla Bisotti, que realmente me aclaró muchos temas con respecto a esta ley y que como infectóloga en ella quisiera representar a muchos de esos médicos infectólogos que toman con tanta pasión su tarea y el objetivo de que nuestra comunidad esté sana, especialmente a través de la prevención. O a médicos como el doctor Ramiro Bustamante, un jujeño que se recorrió todo el interior provincial con el camión de la mujer y enseñaba a las mamás a tomar conciencia de lo importante que es vacunar a sus hijos y vacunarse ellas mismas. O a cuántas enfermeras y enfermeros que en un puesto de salud o en un hospital atienden todos los días, cara a cara, frente a frente, mano a mano, con este problema y que son los grandes efectores de que estas leyes, estas políticas públicas, estas construcciones colectivas, realmente nos hagan un país mejor. En ese sentido, y en lo que es nuestra responsabilidad como legisladores y la responsabilidad ciudadana, una acotación por una escena particular que se dio en estos últimos tiempos. Y es el peligro de la ignorancia, el peligro del ignorante ante un tema tan importante como las vacunas y en el cual la Argentina hoy es un ejemplo y ha puesto tanto esfuerzo y tantos recursos. El ignorante que es comunicador social, como ha pasado hace poco tiempo con una ex modelo que salió a decir que las vacunas son parte de la muerte. O sea, una persona que en un medio masivo de comunicación dice esto, realmente no podemos dejarlo pasar, sea quien sea. ¿Por qué? Porque esa ignorancia le llega a nuestros ciudadanos y muchas veces es más fuerte de toda la tarea que venimos desarrollando como funcionarios públicos. Como no podemos dejar pasar que un medio masivo de comunicación transmita este tipo de mensajes y después se lave las manos diciendo, lo dijo tal, lo dijo cual, lo dijo una periodista o en este caso alguien que ni siquiera es periodista. ¿Por qué? Porque hacen daño a la comunidad, hacen daño, multiplican la ignorancia y la gente toma como propio cosas que en realidad nos ponen en riesgo la vida de muchos de nosotros. O la ignorancia de un funcionario que puede decir no hay presupuesto para esto, o no tengo plata para comprar esto. No, la responsabilidad del funcionario es lograr que no le recorden los fondos para las vacunas, porque no forma parte de una decisión política superficial. El que no invierte en vacunas, el que no cumple y exige que el presidente, el ministro, bueno, ya no hay ministro, disponga de los fondos para las compras de vacunas, está cometiendo la ignorancia a través de la justificación ridícula de que no hay fondos. Porque cuando esas personas se enfermen, los fondos necesarios para curarlas van a tener que ser multiplicados por 10 o por 20. Y en el caso de que sean epidemias masivas, que en muchos casos de las vacunas son las que se previenen, van a multiplicar por millones el gasto que hoy no quieren hacer en vacunas. Entonces, es un ignorante aquel funcionario que dice no hay vacunas porque no tengo presupuesto. Pues vaya y exíjale a su ministro provincial, a su ministro nacional, reúnanse en el Consejo Federal de Salud y exijan que recorten otras cosas, pero que no recorten el presupuesto de vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Marti Arena. Gracias. En primer lugar, quisiera hacer unas primeras consideraciones en virtud de que es importante, digamos, traer en este momento del debate, recordar de que el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente eliminó el Ministerio de Salud. Y recordar, señor Presidente, que fue el peronismo, fue el general Perón el que cuando era Secretaría de Salud lo convirtió en Ministerio. Y eso tiene todo un significado, todo un mensaje. Y significa, y significó siempre el peronismo de que la salud era una prioridad en la acción de gobierno. Y hoy estamos tratando, señor Presidente, este proyecto que quiero reconocer, esta valiosa iniciativa del diputado Yeldin y otros señores diputados, que viene a cubrir un vacío, porque esta política pública nace de acá, de este cuerpo, de la Cámara de Diputados. No ha venido un proyecto de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto significa, señor Presidente, y acá quiero dejar planteado mi preocupación, que estamos frente a un gobierno que parece que no tiene como prioridad la salud pública, que debe ser un derecho universal y que debe ser una prioridad en toda acción de gobierno. Celebro, señor Presidente, lo que ha planteado y lo que plantea este proyecto, porque define la política pública y el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero también obliga al Ejecutivo y al Estado a mantener actualizado el calendario nacional de vacunación. Es preocupante, señor Presidente, que también el ajuste haya llegado al sector de la salud pública. Y hay que tener cuidado, señor Presidente, con la salud pública. Cuidado con ajustar donde no se debe ajustar. Acá se han reducido las dosis de las vacunas de la Sabin, de la Quíntuple, de hepatitis A, pero hoy quiero, señor Presidente, traerle a conocimiento de este cuerpo una resolución emanada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, en mi provincia de Jujuy, la número 52 de este año, donde nos pide a los señores diputados nacionales que intervengan ante el área de salud de la Nación a efectos de lograr la restitución de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra la meningitis para niños menores de 11 años, recientemente eliminada el calendario de vacunas por disposición del Ejecutivo Nacional. Y esto, señor Presidente, nos tiene que llenar de preocupación el hecho de que el Ejecutivo haya resuelto reducir el calendario nacional. Debemos, desde este cuerpo, enviar este mensaje claro y contundente y pedir de que el Gobierno Nacional, especialmente la Secretaría de Salud, verdaderamente reaccione frente a este tema y evite seguir llevando adelante este programa de reducción presupuestaria en un tema tan importante como es el de la prevención. Decimos que prevenir es curar, señor Presidente, y es así. Y hay que entender que va a ser mucho más barato para el Estado prevenir que después atender las enfermedades o salir a curar. Y finalmente quiero decir, señor Presidente, esta incongruencia que tenemos. El Ejecutivo Nacional en su reestructuración ministerial ha dejado, y hay, digamos, un ministerio que atiende la salud del ganado, digamos, de la agricultura, de la producción, que me parece excelente, pero ha entendido que no tiene que haber un ministerio de salud que atienda la salud de los argentinos. Y esto, señor Presidente, desde el peronismo y de esta banca y como legislador de una provincia periférica y de una provincia del norte, hago llegar mi reclamo y mi preocupación frente a estas decisiones que verdaderamente van a traer graves perjuicios para el conjunto de la población argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, último orador, la señora diputada Paula Urróz. Gracias, señor Presidente. Sin dudar la buena intencionalidad que tiene esta ley, quisiera que se reconsiderara el artículo 14 donde ante el incumplimiento se procede a la vacunación compulsiva, es decir, a la vacunación por la fuerza. Creo que debe quedar en este artículo claro que hay excepciones médicas que lo impiden. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y otras. Recaído en el proyecto de ley por el que se implementa una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Orden del día 810. Diputada Poyedo. Diputada Poyedo. Sí, Presidente. Le iba a pedir si podemos votar, como usted acaba de decir, en general y en particular, porque no vamos a aceptar modificaciones. Bien, entonces se va a votar en general y en particular. A ver, Sí, diputada Frana. Identificarse, diputada Frana. Diputado... 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 A ver si es Escaglia por ahí. A ver, no. Ah, erré. Bien, tiempo. Bien. 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 Gracias. 195 votos fueron afirmativos, no hubo negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado en consideración en general el dictamen de las comisiones de deportes y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad de certificado médico de aptitud física para la población que realice actividades físicas o deportivas. Orden del día 8.16. Tiene la palabra el diputado Daniel Scioli. Muchas gracias, Presidente. El presente proyecto que fue consensuado entre la Comisión de Deporte y la de Salud y Acción Social, tiene por objeto la prevención y protección de quienes hagan deporte en forma recreativa. Diputados, podemos hacer silencio. Diputados, silencio. En los últimos años ha aumentado la gente que practica deporte a buena hora y es necesario generar un marco de obligatoriedad de certificado de aptitud física que será otorgado por hospitales públicos y también a partir de una modificación que le ha hecho en un artículo la Comisión de Salud que luego va a exponer la diputada Fernanda Raberta, que la hemos consensuado. Va a tener la plena cobertura de todo lo que hace a los distintos sectores de la salud pública y privada para poder otorgar en forma gratuita este certificado. Hay 40 a 45 mil muertes por año, súbitas, que se podrían evitar. Hay casos muy conocidos como el de un jugador famoso, Juan Gilberto Funes, de River, que murió en la cancha en el año 1992. Y el último caso, también muy conocido, que nos conmovió el de Mateo Uribudro, de sólo 17 años, un rugbyer que sufrió una arritmia durante la gira del SIC en Sudáfrica y luego, desgraciadamente, falleció. También tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió en el año 1947, cuando se fundaron los Juegos Evita. El entonces Ministro de Salud, Ramón Carrillo, Ramón Carrillo promovió los chequeos médicos obligatorios a todos los chicos, miles y miles de jóvenes que participaban de todo el país. Y el mayor logro de aquellos juegos fue precisamente detectar enfermedades a tiempo. Más allá de la práctica deportiva y la experiencia de estos chicos en los Juegos Evita, lo más importante fue precisamente lo que se logró en materia preventiva de la salud. Hoy en día se va generando cada vez más conciencia del vínculo del deporte y la salud, el deporte y la educación. Está comprobado que cuanto más deporte se hace, son los mejores rendimientos en distintos establecimientos educativos. Y fundamentalmente, en la lucha contra la obesidad o la diabetes, o para prevenir enfermedades cardiovasculares, se promueve el deporte. Pero es necesario previamente hacer estos chequeos para prevenir cualquier tipo de desenlace fatal. Por esa razón, convocamos a los señores y señores diputados que acompañen esta iniciativa, un proyecto original del diputado Héctor Valdás y la diputada Bianchi, que ha tenido el pleno consenso de nuestra comisión. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta. Gracias, presidente. Es para contarle que hemos consensuado tanto con los autores del proyecto, con Valdás y con la diputada Bianchi, y en la comisión de salud, con la presidenta de la comisión, para proponer en este recinto dos modificaciones a dos artículos de esta ley, porque nos parecía pertinente hacerlo de esta manera, no porque tuviéramos una discusión, simplemente porque en este lugar lo podíamos modificar, y si lo modificamos en la comisión de salud, tenía que volver a la deporte y no nos daban los tiempos reglamentarios. Por lo tanto, la propuesta es modificar dos artículos de esta ley. Voy a leer el texto, y si el diputado Daniel Scioli lo aprueba, vamos a estar modificando esta iniciativa. Y la idea es mejorar el texto de la ley, porque tiene que ver con pensar que aquellos estudios médicos que propongan los médicos hacer según disciplina, edad y demás, sean propuestos por el médico y no que estén en el cuerpo de la ley. Por lo tanto, proponemos modificar el artículo 4, que hablaba de la validez. El certificado de aptitud física tendrá validez de un año, en lo que deben constar los siguientes datos. A, nombre, apellido y fecha de nacimiento del deportista. B, evaluación médica de cada solicitante según se estime pertinente de acuerdo a la disciplina y o actividad física que desarrolle. C, el detalle del deporte a practicar. Para el cual se otorga el presente certificado, de determinar en caso de ser necesario, distancias o tiempos de práctica de un deporte a los que habilita el presente certificado, e fecha y sello del profesional responsable. Esta es la propuesta de modificación del artículo 4, tiene consenso los integrantes de la Comisión de Salud de los distintos bloques políticos han estado de acuerdo, así que no debiera tener mayor dificultad. El otro artículo, que es el artículo 5, habla de la cobertura y dice establezcase la cobertura integral por parte del sistema público de salud, de las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepagas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de las figuras jurídicas que posean la realización del certificado médico de aptitud física, incluyéndolo adentro del programa médico obligatorio. Estas modificaciones fueron trabajadas en dos reuniones de asesores y después puestas en consideración en la Comisión de Salud, así que si el presidente de la Comisión de Deportes está de acuerdo y habilita esta modificación, podríamos pasar a votar. Gracias, señora diputada. Señor miembro informante. Estamos de acuerdo. Bien. Que se voten en general y en particular con esta modificación. Perfecto. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Baldassi. Gracias, presidente. Yo en lo personal quiero transmitir que este tratamiento de esta ley, este proyecto me genera una satisfacción muy especial porque estoy convencido que estamos dando un gran salto de calidad en materia legislativa o de legislación sobre las actividades físicas. Yo no soy y prefiero siempre la racionalidad antes que la obsesión, pero bien hacía hincapié recién el diputado Scioli como la diputada Roberta de que hemos trabajado justamente en la Comisión de Deporte como la Comisión de Salud en mejorar este proyecto de ley, pero siempre con un mismo objetivo que es prevenir y reducir los infortunios en el deporte. Sabemos todos que hay riesgos cuando desconocemos si tenemos alguna patología o algún problema congénito en hacer deportes y creo que es importante poder tener un acto físico o una cuestión de un médico que te dé esta posibilidad de poder practicar deportes sin ningún tipo de inconveniente y que no tengamos un peor desenlace. Pero también creo, señor Presidente, que es darle a la prevención el rol preponderante que debe tener tanto en la salud como en el deporte. Y acá, señor Presidente, estoy convencido de que estas iniciativas van incluso mucho más allá de la prevención, sino también contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas porque genera una cultura de la salud de la población. Y creo, sin duda, que tenemos que generar conciencia sobre la importancia del acto físico para poder realizar deportes. En la ciudad, hablando un poco de las cuestiones de legislación, únicamente por lo que hemos estado averiguando, es en la ciudad autónoma de Buenos Aires que hay una ley que se modificó, que es la ley 139, conocida como la ley de gimnasios, que fue modificada también ahora, que se compone un capítulo de carrera de calles. Por eso no contábamos con ninguna ley a nivel nacional y creo que es un gran punto de partida para establecer normas y un marco general de esto. Hemos puesto en consideración muchos puntos y podríamos hablar de ejemplos de todas las consideraciones que tuvimos, pero son bastante extensos y no quiero demorar mucho, pero también quiero así mismo destacar que los proyectos establecen una cobertura integral de todas las obras sociales y también el PMO y a todos aquellos que brinden o que sean agentes que brindan un servicio médico asistencial, pueden se otorgar el certificado de acto físico. Por eso, señor Presidente, para ir cerrando el presente proyecto de esta ley no tendría sentido si no apuntamos a la concientización y prevención, que obviamente implica cambios en hábitos de las personas y creo que deben existir programas que tengan esta concientización y capacitación, pero creo que estamos dando un punto y una partida importante para que a mediano y largo plazo no haya más casos de infortunios en el deporte. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Jorge Daniel Franco. Muchas gracias, señor Presidente. En principio, argumentar la disidencia en la comisión respecto a esta ley, que si bien estamos de acuerdo en general de que es una ley necesaria porque prevenir los accidentes o las muertes en ejercicio del deporte, indudablemente que tiene que ver con la salud pública, cuestión que cuidamos y que festejamos la reciente ley aprobada. En principio, Presidente, más allá de lo que es las enfermedades cardiovasculares y lo que tiene que ver con la actividad del deporte, yo creo que esta ley tiene que resolver algunas cuestiones que me parece no es tan bien que se plantee en una ley. En principio, y de ahí la disidencia, en el artículo 4, coincido con la diputada preopinante en el tema, creo que el inciso B del artículo 4 habría que modificar porque acá dice en el dictamen, estudios clínicos realizados, análisis de sangre y electrocardiograma. Creo, Presidente, que no se puede recetar por una ley. En todo caso, lo que tendría que decir acá es estudios clínicos realizados, análisis de sangre y estudios cardiovasculares. O en definitiva, estudios clínicos realizados solamente, propongo al diputado Scioli que lo tenga en cuenta, que me parece que es una cuestión que tiene que tenerse en cuenta. La segunda cuestión, y en base a esto, dice, para las personas mayores de 35 años se agrega la obligatoriedad del estudio clínico ergometría. Está bien desde el punto de vista clínico, pero vuelvo al mismo argumento. No se puede recetar una indicación por una ley. Debería ser el médico el que va a indicar qué estudios necesita y seguramente el médico clínico, el de cabecera o el cardiólogo. Perdón. Diputado Franco, le pide una interrupción a la diputada Bianchi. Sí, cómo no. Diputado Franco, diputado Presidente. Todo eso que usted está observando lo acaba de decir la diputada Roberta. Es la modificación que hicimos con el cuerpo de asesores en la comisión. Así que no sé si la diputada Roberta quiere volver a contarlo, a expresarlo, porque por ahí el diputado no lo escuchó. Presidente, creo que me asiste el derecho a opinar. No entendí en esos términos, diputada. Entendí en los términos de modificar la ley, pero no desde el punto de vista de la prescripción del médico que va a indicar el estudio. A eso me estoy refiriendo. Continúe, continúe, diputado. Así que, Presidente, también no estaría... Este inciso F no tendría por qué estar. Insisto, porque no se puede recetar para una ley. Y para final, quiero decir que coincido sí con la diputada en cuanto a que esto tiene que estar incluido en las obras sociales, en las prepagas, en quienes den servicio de salud y fundamentalmente en el PMO, porque ahí sí sería, digamos, el sello de que estamos preocupados e interesados por este tema. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Presidente, para hacerlo corto, porque tenemos comisión, decir que este es un proyecto que vengo trabajando desde el año 2014-2016 y lo representé en el año 2018. En el 2017, el diputado Valdazzi aportó también un proyecto muy interesante y este proyecto a mí personalmente me moviliza. Me moviliza por la forma en que uno ha podido ver y observar cómo se manejaba, en mi caso voy a hablar del fútbol, de la Asociación de Fútbol Argentino, cómo se manejaba hasta el año 92. Juan Gilberto Funes, el Búfalo Funes, tenía 28 años. Comenzó jugando en San Luis, pasó por Mendoza, se fue a Bogotá, a Millonarios de Colombia, estuvo en Grecia, en Atenas, estuvo en River Play, pasó a Vélez y de Vélez pasó a Niza. Durante todo ese tiempo, en todos esos clubes, incluso estuvo en la selección argentina con la Era Bilardo, jugó la Copa América, durante todo ese tiempo nunca lo revisaron, siempre le revisaban de la cintura para abajo, como a los caballos de carrera, capaz, donde nunca se le hizo un electrocardiograma, nunca se le tomó la presión sanguínea, nunca nada. A partir del 92 y de su muerte, que le descubren por primera vez que tenía una cardiopatía congénita desde el nacimiento, causado por una fiebre reumática, le descubren en Niza, Francia, esta cardiopatía. A partir de ahí volvió a Argentina e intentaron hacerlo jugar con una autorización de un médico y firmó para Boca Juniors. La verdad, Presidente, que hay un antes y un después del Juan Gilberto Funes en el fútbol argentino. A partir de eso y de lo que había sucedido, empezaron a hacer estudios, no solo las divisiones inferiores, sino los jugadores, pero ya del cuerpo entero. Capaz que hoy o en ese momento, Juan Gilberto Funes jugador no estaría, pero mi hijo sí tuviera su padre, y Juan Gilberto Funes hoy hubiera cumplido 55 años. Agradezco profundamente a la Comisión de Salud, a la Comisión de Deporte y a todos los diputados que ayudan para que esto salga. No puede ser que todavía haya lugares, como en mi provincia, donde los chicos de las inferiores, dos o tres padres, le hacen los electros y el resto copia ese electro y lo presente en la Liga Puntana de Fútbol. Esas cosas no pueden suceder, señor Presidente. Y por eso digo, seguramente habrá que modificarla, habrá cosas para mejorar, pero lo importante es que estamos en el camino. Lo importante es que no pueda haber en este país nunca más una persona que muera por muerte súbita. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el Diputado Marti Arena. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero destacar la importancia del tema que estamos tratando, de que dictemos una norma tendiente a salvaguardar la vida humana de la población deportiva argentina. Pero quiero hacer un reclamo en virtud de que soy autor de un proyecto de ley que proponía modificar la ley 27.202 de promoción del deporte y que justamente proponía en uno de sus artículos la obligatoriedad del acto físico que coincide con los dos proyectos que están en el orden del día. Esperaba, señor Presidente, que desde la Comisión de Deporte, en virtud de una buena y sana práctica legislativa, me inviten a exponer sobre, no solamente esta propuesta, sino en el proyecto de ley, hay otras propuestas más que tienen que ver con la importancia de que en las instituciones y en los campos deportivos estén equipados de los desfibriladores y que haya personas, personal capacitado para atender emergencias que se puedan producir. No sé por cuál motivo este proyecto no está en el orden del día y no he sido convocado en ningún momento para exponerlo en la Comisión o en el plenario de las comisiones. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Infante. Sí, diputado. Para decirle que el proyecto de ley que proponía se tramita por expediente D-1696 y tuvo ingreso el 5 de abril del 2018. Gracias, señor diputado. ¿Diputado Infante? No. Bueno. Se va a votar. No, diputada Roberta. No, simplemente ahí ya igual le conté al diputado, así que está al tanto que la modificación que él propone es la misma que recién leímos, así que está contemplada, así que podemos votar tranquilos. Bien. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones aceptado por el miembro informante, el dictamen de las comisiones de deportes y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad del certificado médico de aptitud física para la población que realice actividades físicas o deportivas. Orden del día 8-16. Sí, diputado del Cerro, perdón. No, no, no. Ahí está. Para que se relea el artículo tercero, porque hubo algunas dudas acerca de si podía ser normativo o prescriptivo. Si le dejábamos al profesional la actitud de prescribir o si esto era normativo y era una obligación nacional donde el profesional tiene que estar por debajo de la ley. De manera tal de que no es improcedente que se lea nuevamente y en forma medulosa para poder separar bien esas diferencias. Porque creo que no conviene dejar abierto a la opinión de los profesionales independientemente de las especialidades deportivas. porque hay algunas partes del examen físico que son necesariamente obligatorias y de las cuales no se puede evitar independientemente de la disciplina que usted haga. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Roberta. Sí, es el artículo 4. ¿No? No, porque el 3 es la presentación, o sea, la exigencia. Y de lo que usted habla es de qué tipo de evaluación médica se le va a hacer para tener el certificado. ¿Entiendo lo que dice? Si va a ser el médico el que va a prescribir ese tipo de evaluación médica. A ver, un momento. Gracias, diputado del Cerro. Sí, yo creo que hay una parte parcial que debe ser fija y que debe ser normatizada por nosotros. Y si hay alguna especialidad que exige algún estudio especial, en ese caso cabrá a la disciplina correspondiente por su federación o por lo que sea, determinar cuáles son las condiciones. Pero hay algo que debe ser fijo y normativo. Gracias, señor diputado. No, bueno, se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de deportes con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. El dictamen de las comisiones de deportes y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad del certificado médico de aptitud física para la población que realiza actividades físicas o deportivas. Orden del día 8.16, sírvanse a identificarse. Faltan 2, 1. Falta Torello. Bien, tiempo. Gracias. 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 A ver, Pasterra, Gran Vila. Gracias. Pico Lomini. Muñoz y Grandinetti. 192 votos fueron afirmativos. No hubo votos negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Para considerar el proyecto de ley que modifica la Ley 27.037 sobre creación de las áreas marinas protegidas Namuncurá, Banco Bordwood II y Yaganés, corresponde que la Honorable Cámara se constituya en comisión, dado que fue girado, entre otras, a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y no cuenta con dictamen de comisión. Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. Resulta afirmativo. Queda abierta la conferencia. Se va a votar si se mantiene la unidad del debate. Resulta afirmativo. Está en consideración por la Honorable Cámara constituida en comisión el proyecto de ley sobre modificación de la Ley 27.037 sobre creación de las áreas marinas protegidas Namuncurá, Banco Bordwood y Yaganés. Expediente 21, Poder Ejecutivo 17. Tiene la palabra la diputada Cornelia Smith. Sí, diputada Smith. No, no, pero ahora sí. Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a votar sobre los dictámenes de las dos comisiones que tenemos y quisiera aprovechar primero para manifestar mi gran orgullo por el trabajo que se estuvo haciendo no solamente durante nuestro gobierno sino también por el gobierno que nos precedió sabiendo de la importancia que tienen las áreas marinas. Pocos saben o pocos tienen en cuenta que las áreas marinas contienen una biodiversidad que nosotros debemos no solamente conservar sino que la debemos regenerar y reconstituir. Lamentablemente en muchas de sus actividades el ser humano se ha convertido en el gran depredador. Por eso celebro que todos los partidos en especial la oposición sepan que con este proyecto con los cambios que logremos realizar y los consensos a los que vamos a llegar estamos realmente empezando una política pública una política de Estado que incluso va a quedar más allá de nuestras generaciones porque al crear estas áreas marinas lo que estamos haciendo es resguardando el futuro no solamente para nosotros sino para toda la humanidad. Así que quiero agradecer también al trabajo que se ha hecho con los diferentes ministerios la Secretaría, muy especialmente a Emiliano Escurga y a su equipo a Cancillería, a Carlos Cerniak también a mi asesora Daniela González pobre, que ha venido trabajando y muy especialmente destacar que la oposición, el Frente para la Victoria el Frente Renovador ha mostrado una predisposición a aceptar también nuestra urgencia de lograr hoy una ley consensuada o un dictamen consensuado para mostrarle, vuelvo a repetir al mundo que Argentina tiene una política de Estado relacionada con la biodiversidad y la protección medioambiental. Así que ahora quisiera por ello darle la palabra a la diputada Camaño. Se la doy yo la palabra, diputada. Gracias señora diputada, perdón. Tiene la palabra la diputada Camaño. Bueno, después le voy a dar la palabra a alguno. Justo hoy que lo reivindicamos como presidente. Presidente, ayer en la reunión de labor parlamentaria nos encontramos con este tema que estábamos a punto de no poder tratarlo porque habíamos obviado alguna comisión no vamos a adentrarnos en el tema. Y debo decir que hubo una muy buena predisposición por parte de nuestros colegas del Frente para la Victoria y con un trabajo muy importante que hizo el diputado Marcos Lavagna creo que con la gente del Poder Ejecutivo Nacional de Jefatura, de Parques pudimos lograr en principio tener los dos tercios que se necesitan para incorporar el tema y estar debatiéndolo. La Argentina tiene 61 áreas protegidas costero-marinas. Hay parques nacionales, hay reservas provinciales, hay reservas municipales y hay reservas de biosfera. todo esto nosotros lo tenemos en lo que se denomina el Sistema Federal de Áreas Protegidas. En este marco, en agosto del 2013, por la Ley 26.875 a iniciativas del Poder Ejecutivo de ese momento, creamos la primer área que no tenía jurisdicción provincial, que es el Banco Woodburg 1. Los siguientes parques marinos que creamos por ley fueron interjurisdiccionales, o sea, vinieron al recinto de la Cámara con el acuerdo provincia-nación respectivo para poder convertirse en ley. Y así fue como creamos el Patagonia Austral con la Ley 26.446, el Maquenque con la Ley 26.817 y lo último que hicimos ya en los tramos finales de la gestión del gobierno anterior, la Isla Pingüino con la Ley 26.818. Muy esperado por la gente de la Ciencia en Puerto Deseado. En noviembre del 2014, señor Presidente, Argentina sancionó la Ley 27.037 que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, S-N-A-M-P. Y esta es la norma que le brinda el marco legal para la creación de áreas marinas protegidas por fuera de las jurisdicciones provinciales. Nosotros hoy vamos a crear dos áreas. En ese contexto, se sumó el proyecto Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero-Marina en áreas ecológicas claves y aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca. Mediante este sistema, señor Presidente, se identificaron ocho áreas de importancia biológica y ecológica siguiendo los criterios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Quiere decir que nosotros vamos a seguir teniendo este debate para que más áreas marinas puedan llegar a constituirse en reservorio no de nosotros, de la humanidad. Porque como bien dijo la miembro informante, lo que estamos haciendo es ir a tono con uno de los problemas más serios e ingratamente ignorados por la dirigencia política del mundo que es el cambio climático. Yo la verdad es que le decía recién a mi colega Grandinetti, siento una enorme felicidad en esta sesión porque hemos venido y digo el encargado de parques nacionales se va con la mochila llena, hemos venido a hacer una muy buena faena para cuidar el planeta. Así que debemos estar muy contentos con esto. El material que se constituyó en la identificación de las áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas a proteger, áreas marinas a proteger, es el documento base para que hayamos elaborado el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en el año 2016. Y que es de alguna manera, que son de alguna manera, los pilares fundacionales de un proyecto que se trajo aquí y bienvenido sea la continuidad de este tipo de políticas de Estado denominado Pampa Azul. con un eslogan que dice que no tenemos verde si no tenemos azul. Y cuánta verdad hay en ese eslogan. Atrás, señor presidente, de esto que en la burocracia de la alfombra roja, como yo digo, nosotros tomamos la decisión o no de hacer, hay cientos de personas que protegen nuestros parques nacionales y hay cientos de científicos que estudian cada una de las especies que están en diferentes estadios del peligro de extinción y de resguardo que le debemos. De eso se trata, señor presidente, esta oportunidad que nos estamos dando de lograr los consensos que se necesitan para poder hoy salir muy orgullosos de acá adentro diciendo que hemos protegido, una tiene 80 mil y pico y la otra, si no me equivoco, diputada, corríjame, tiene 28 mil y pico, o sea, son los kilómetros marinos que vamos a proteger, las especies que vamos a proteger de la depredación que a veces con una visión demasiado economicista no logramos tener la responsabilidad de hacerlo. Así que yo siento, señor presidente, una enorme felicidad de que hoy estemos planteando la posibilidad de continuar protegiendo nuestro mar. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Solanas. Gracias, presidente. Quiero reivindicar a los diputados que en el 2013 fueron autores de la ley 26.875 de este espacio al cual pertenezco, concretamente al diputado Luis Basterra y a ese nuevo Carmona que fueron autores de esta ley que crea el área marina Namucurá Banco Botbu. esto demuestra la preocupación de estos diputados y de los integrantes de este bloque en aquel momento por decididamente proteger el ambiente y proteger la biodiversidad de las especies de nuestro mar. Esto continúa y esto demuestra que había una ley un proyecto de protección del ambiente como lo dijo bien la diputada Graciela Camaño consagrando la ley 27037 de noviembre del 2014 que instituye el sistema nacional de áreas marinas protegidas. En eso trabajó también mucho el senador en aquel momento Daniel Filmus al cual queremos reconocer fundamentalmente ese trabajo y hoy decididamente estamos acompañando inclusive el presidente doctorado Arreisto aprobando con dos tercios el tratamiento de esta ley que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí no solamente en el presente y en el futuro de la humanidad al cual compartimos. que también tuvo su historia porque la trabajamos hemos trabajado con Escurra Emiliano y también con Carlos Cianyac en una reunión con los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona hace un tiempo que asistió también la diputada Cornelia Smith que trabajamos una mañana en silencio como se debe hacer poniéndonos de acuerdo con cuestiones que teníamos que trabajarlo para llegar a este momento aquí al recinto a tener el consenso necesario. Entonces fue fácil y está bueno que así sea porque son leyes trascendentes para la nación y que también uno tiene decididamente el cuidado de que con el tiempo se ha juzgado este accionar nuestro hoy de consagrar esta ley de la mejor manera. Por eso algunas prevenciones que hacen a este tiempo. No hay duda que hemos avanzado y yo quiero ir a los hechos con respecto a nuestras últimas propuestas que en realidad fueron muchas que fueron tomadas por el oficialismo. Quiero si usted me permite presidente leer algunas apreciaciones del articulado y también la posibilidad vamos a compartir con el diputado Carmona este espacio usted me da cinco minutos y también quisiera que le da los mismos minutos si usted lo dispone a Guillermo Carmona. No hay problema. El artículo sexto hemos acordado queremos manifestarlo además de las atribuciones y deberes conferidos por la presente ley y su reglamentación la autoridad de aplicación deberá articular creo que ahora ha cambiado porque no es más ministerio con la Secretaría de Ciencia y Técnica e Innovación Tecnológica. Esto quedaría decididamente como aporte que ha sido acompañado en el consenso de esta ley. Quiero manifestar por qué el agregado de estas modificaciones es en razón de que es fundamental la intervención de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Técnica e Innovación Tecnológica que la autoridad de aplicación de PROMAR y dada su especificidad el máximo responsable de Pampa Azul. También en el artículo en el mismo artículo preinciso 15 quedaría la forma habría un agregado que sería en general realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la ley. Este es el agregado no pudiendo delegar atribuciones ni total ni parcialmente. Esto está consensuado también, Presidente. La observancia es porque es importante esta aclaración ya que el proyecto original disponía que se podía delegar parcialmente sus atribuciones a la autoridad de aplicación. Si bien la redacción actual lo saca pero tampoco lo prohíbe. Por eso esta aclaración, Presidente. Bueno, hemos consensuado la eliminación de un párrafo bastante largo que decía de la Jefatura del Gabinete que la hemos consensuado. También proponemos un artículo 11 bis la creación del registro de organizaciones no gubernamentales, el registro de transcarácter voluntario y de servicio gratuito que posean personalidad jurídica a nivel nacional y tengan por objeto desarrollar entidades relacionadas con la protección de los recursos naturales, pesqueros, marítimos, fluviales y del medio ambiente. El registro nacional tendrá como funciones a registrar la existencia y sistematización de la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales que se encuentren desarrollando sus acciones en territorio nacional, provincial, nacional o municipal. brindar la información que se le consulte sobre la existencia antecedente y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera. También un inciso 11 ter que dice las instituciones deberán presentar entre la autoridad de aplicación para su reconocimiento de inscripción acta constitutiva, B, nómina de comisión directiva, C, personalidad jurídica de estatuto reglamentario. Toda modificación de los estatutos de la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su reconocimiento en un plazo que no podrá superar los 120 días transcurrido dicho plazo se procederá del pleno derecho a dar su baja de registro. La observación, presidente, sobre este artículo que incorporamos es preciso garantizar la participación de entidades no gubernamentales por lo cual deberán tener además de la inscripción ante la inspección general de justicia estar registradas y que ese registro sea de libre acceso y público. Bueno, el artículo 12, el agregado sería, no quiero leerlo entero, pero lo hemos consensuado también, deberá dar intervención a las autoridades competentes. Eso es el agregado. También hablamos del artículo 12 bis que habla de... Diputado. ...las infracciones... Termino ya. No, 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 quiero ordenar, va a tener todo el tiempo. ¿No sería mejor en particular ir artículo por artículo? Está bien, pero quería decirlo como propuesta, presidente. porque lo va a volver a... Lo hemos consensuado como propuesta. Está bien. Termino diciéndole dos, nada más, es cortito. Aprecimiento en el caso de infracciones leves, hablamos de peso, se habla de peso, nosotros hablamos de unidades fijas para que en la cuestión reglamentaria se fije cómo se va a dar, digamos, el pago de las infracciones. Puede ser tal vez asimilando al costo del combustible, etcétera. Y la última, que también lo hemos consensuado, sobre las acciones para imponer sanción por las infracciones a esta ley y sus normas reglamentarias. Prescriben a los 5 años el término para la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción. Consideramos, estas son las observancias, consideramos debe establecerse un plazo de prescripción de 5 años conforme al artículo 2560 del Código de Seguridad y Comercial. Presidente, estos son los aportes, le agradezco su paciencia, pero queremos contribuir decididamente en la posibilidad de la mejor ley y fundamentalmente que este Congreso de la Nación está a la altura de los acontecimientos en defensa y fundamentalmente de la prosecución de políticas de Estado. Sentimos el orgullo de haber pertenecido a un gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner que tuvo una política con respecto a las áreas protegidas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Carmona. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, Presidente, quiero agregar a lo que ya se ha dicho que efectivamente la Ley 27.037 que creó el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, la Ley 26.875 que creó el Área Protegida Namuncurá-Banco-Burgut, una iniciativa que trajimos a esta Cámara con el Diputado Basterra y que fue acompañada también por el Ejecutivo en ese momento. Estuvo acompañada por otra iniciativa muy importante que no ha sido mencionada pero que creo que es importante destacarla, la 27.167 la Ley Promar que de un fuerte impulso a las investigaciones científicas en el Atlántico Sur, en el Mar Argentino y en la Plataforma Continental. Quiero decir, Presidente, que este cúmulo de normas han fundado una política que con el paso que se está dando hoy se consolida como una política de Estado, Presidente, una política que nació con otro gobierno que se enriquece a partir de los aportes que se dan en la actual gestión. Y esto nos parece destacable, nos parece muy importante. Quiero decir en ese sentido que la confluencia de distintas temáticas y perspectivas en estas leyes es demasiado evidente y hay que tenerla muy en cuenta. la confluencia de lo ambiental con la política exterior, la confluencia con temáticas vinculadas a la cuestión energética, a la cuestión pesquera. Es necesario un abordaje multidimensional a los efectos de poder aprovechar al máximo estas experiencias que estamos teniendo en nuestro mar, en nuestra plataforma continental. Yo quiero destacar que en esa confluencia han habido actuales diputados muy comprometidos. Fue mencionado Daniel Filmus que en su momento sostuvo una iniciativa legislativa siendo senador que terminó siendo la ley 27.037, mencionado el diputado Basterra con quien trabajamos el banco Namuncurá Burgut. Hay que mencionar también al exministro Agustín Rossi que tuvo un fuerte protagonismo desde el Ministerio de Defensa en la implementación de acciones en esa primera área marina protegida en nuestro mar, en aguas del mar argentino. Mencionar también al diputado De Vido quien desde el Ministerio de Planificación aportó a la gestión desde la Secretaría de Energía de Energía, mencionar al diputado Salvareza que desde el Conicet también fue parte de este plexo de normas que han regulado la cuestión ambiental y la cuestión de política exterior en nuestro mar. No puedo dejar de mencionar presidente que tuvimos algunas observaciones al proyecto. Esas observaciones han sido salvadas creemos de manera satisfactoria. por un lado la necesidad de proteger la información que el sistema científico argentino capte en estas áreas marinas protegidas en la ampliación de Namuncurá Banco Burgut y en la nueva área que se propone el área Yaganes. Planteamos la necesidad de que la intervención de las ONG especialmente aquellas que son internacionales esté expresamente regulada que haya un expreso reconocimiento de la soberanía argentina que haya un cumplimiento estricto de la legislación nacional. Planteamos la necesidad de que la provincia de Tierra del Fuego manifestara su apoyo a esta iniciativa y quiero destacar en esto el aporte de tres legisladores de la provincia de Tierra del Fuego el diputado Martín Pérez la diputada Ana Luz Carol y el diputado Rodríguez integrantes de nuestro bloque que han trabajado junto con el gobierno provincial en esta temática. Pudimos evitar la delegación de facultades que se preveía algo que nos dejaba abierta la duda de si esto podía significar la llegada de información a actores que no estuvieran fuertemente comprometidos con la defensa de la soberanía nacional. En definitiva Presidente tenemos que destacar que ha habido apertura de parte del oficialismo quiero destacar la actitud de diálogo y predisposición de dos funcionarios particularmente del ejecutivo el vicepresidente de parques nacionales Emilio Escurra y también del director de relaciones institucionales de la cancillería Carlos Cherniac por supuesto destacar la actitud de apertura también de la presidenta de la comisión de relaciones exteriores la diputada Schmidt Liermann y la predisposición trabajamos inicialmente este tema con el diputado Grandinetti luego los aportes que han realizado el diputado Alabaña y la diputada Camaño creo que estamos llegando a un buen resultado presidente un resultado trabajado en conjunto fruto del aporte de distintas miradas yo quiero terminar presidente con una reflexión respecto de dónde están ubicadas estas áreas marinas protegidas y qué significan para la República Argentina en el Atlántico Sur se han conjugado dos situaciones estrechamente vinculadas con la soberanía nacional por un lado Malvinas por otro lado Antártida Argentina han sido dos preocupaciones históricas que ha sostenido nuestro país en un caso en el marco de una disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña en el otro caso en el marco de una convención internacional la convención Antártica surge ahora un tercer factor presidente en la enorme complejidad que tiene el Atlántico Sur y el enorme interés que debe representar el Atlántico Sur para la Argentina aparecen estas áreas marinas protegidas como un factor fundamental a tener en cuenta en nuestras políticas soberanistas sobre el Atlántico Sur creo presidente que la aprobación de esta ley no solamente tiene que significar la consolidación de una política de Estado tiene que ser al mismo tiempo un llamado de atención sobre la importancia de que desde este Congreso Nacional sigamos sosteniendo las reivindicaciones de soberanía que históricamente viene desarrollando viene llevando adelante la República Argentina y que desde nuestra perspectiva se ha visto lesionada de alguna manera a partir de circunstancias que han tenido con decisiones del actual gobierno quiero ratificar lo que el diputado Martín Pérez ha expresado anteriormente en una cuestión de privilegio el poder ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no pasen por este Congreso que no cuenten con la aprobación de este Congreso Presidente si nosotros queremos que este instrumento que estamos aprobando sea un aporte efectivo no solamente para el conocimiento de nuestro mar para el conocimiento científico sino también un factor de defensa de nuestros intereses nacionales en una zona rica en biodiversidad rica en recursos cíctícolas rica en recursos energéticos y sustancialmente parte integrante de la República Argentina tenemos que retomar la senda de la reivindicación de soberanía sin cortapisas sin limitaciones en relación con la cuestión Malvinas y tenemos que avanzar en una política de pleno reconocimiento y respeto del Tratado Antártico pero sin dejar de perder de vista que el objetivo es la soberanía argentina sobre el sector Antártico con este espíritu presidente vamos a aprobar vamos a acompañar en la aprobación de este proyecto de ley reiterando los agradecimientos y exigiendo compromiso compromiso del poder ejecutivo con una efectiva defensa de nuestra soberanía nacional muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Marco Lavaña gracias presidente primero permítame empezar expresando mi descontento al ataque de la diputada Camaño a las visiones economicistas siempre siempre la terminamos ligando los economistas así que pero bueno fuera del chiste muy contento sinceramente de estar avanzando en este proyecto hay biólogos como Esteban y Melina que en este momento están siguiendo la sesión que son científicos que hoy están cuidando a los pingüinos por ejemplo y les afecta mucho esta ley yo lo que voy a tratar de hacer es resumir artículo por artículo cuáles fueron las modificaciones consensuadas para que después podamos proceder si así lo consideran a la votación en general y en particular voy a ir uno por uno por los artículos aclarando que las modificaciones que vamos a estar hablando van a ser referidas a los dictámenes que salieron de las dos comisiones que emitieron dictamen sobre eso es por qué estamos trabajando las modificaciones el primer punto es el artículo 3 que hemos acordado eliminar ese artículo en el artículo 5 vamos a poner modificaciones en el inciso 3 donde sería incentivar la investigación para la adopción de políticas de conservación de los ecosistemas y recursos naturales marinos en articulación con la Secretaría de Gobierno Ciencia Tecnología y Innovación Productiva y Ambiente y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el inciso 5 de ese artículo quedaría redactado articular con la Secretaría de Gobierno de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y o la iniciativa Pampa Azul y continúa con la redacción como está en el dictamen el artículo número 7 que es el que modifique el artículo 10 de la ley que era redactado de la siguiente manera la autoridad de aplicación sustituye hacia el artículo 10 etcétera etcétera artículo 10 la autoridad de aplicación deberá establecer un comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante del sistema nacional de áreas marinas protegidas que será presidido estas son las modificaciones que será presidido por la autoridad de aplicación y estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto uno de la Secretaría de Gobierno de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva uno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas entre paréntesis CONICET uno del Ministerio de Defensa uno del Ministerio de Seguridad y uno de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria después seguiría serán funciones del comité los cuatro incisos que están ahí el párrafo que dice la autoridad de aplicación podrá identificar ese se mantiene igual el párrafo siguiente que dice en las áreas marinas protegidas donde se permite la actividad ese párrafo se elimina y después continúa el artículo como está previsto en el artículo número 9 que es el que sustituye el artículo 12 de la ley al final del párrafo lo voy a leer perdón artículo 12 en caso de violación de las disposiciones de la presente ley sus normas reglamentarias y las que se establezcan en los planes de manejo la autoridad de aplicación será competente para aplicar las sanciones que correspondan y este es el agregado y deberá dar intervención a las autoridades competentes el artículo número 10 acá se hace un cambio de cómo se establecen las multas quedaría reactado artículo 12 bis las infracciones de la presente ley su decreto reglamentario las normas complementarias que dicten la autoridad de aplicación y las que se establezcan en los planes de manejo serán sancionadas con a apercibimiento en el caso de infracciones leves y aquí empiezan las modificaciones b multas en unidades físicas en perdón multas en 10.000 unidades fijas entre paréntesis U.T. 10.000 cierra paréntesis hasta unidades fijas un millón y entre paréntesis se sustituye el signo pesos por el signo U.F que es unidades físicas en el párrafo el inciso C, D y E quedan igual en el párrafo siguiente se sustituye en vez al final donde dice podrá ser de hasta unidades fijas 10 millones y entre paréntesis se cambia en vez del signo pesos el signo U.F el párrafo siguiente queda redactado de la misma manera y el último párrafo quedaría redactado de la siguiente manera se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de establecer y actualizar el valor de las unidades fijas pudiendo delegar en la autoridad de aplicación la actualización semestral de los montos y después sigue de la misma perdón de los montos y se borra de las multas y después sigue como está redactado se agrega un último párrafo en ese artículo que dice las acciones para imponer sanciones por infracciones a esa ley y sus normas reglamentarias prescriben a los 5 años punto el término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción y después señor presidente no hay más modificaciones hay un punto que está abierto todavía que creo que hay una propuesta que es el registro que ahí no había acuerdo creo que hay una propuesta que van a elaborar para el último párrafo de la elaboración del registro esto de vuelta es el objetivo es que si tenemos el consenso hagamos valutación en general y en particular gracias señor diputado tiene la palabra la diputada smith gracias señor presidente sí muchas gracias diputado la baña el diputado de la y sega tiene la propuesta para hacer para incorporar en lo que después vamos a votar bien gracias señora diputada tiene la palabra el diputado gracias señor presidente bueno agregar un poco también la participación de la secretaría de agroindustria de la de la nación y la subsecretaría de pesca que también han sido muy activos en el trabajo se puede acercar el micrófono diputado sí con respecto al en concreto respecto a los artículos 11 bis y 11 ter propuestos por el diputado solanas nosotros tenemos una primero la convicción de que es absolutamente necesaria la participación de las ONGs en este tema y transformar lo que hasta este momento es un decreto en parte de esta ley y proponemos la redacción de esos artículos en general siguiendo el cuerpo de lo propuesto por el diputado solanas con algunas pequeñas modificaciones de estilo y de organización y quedarían así artículo 11 bis las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional provincial regional o municipal que tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la presente ley y requieran participar en el comité de asesoramiento ad hoc deberán inscribirse en un registro de organizaciones no gubernamentales el registro nacional tendrá como funciones a registrar la existencia y sistematizar la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional provincial regional o municipal que requieran participar del comité de asesoramiento ad hoc b brindar la información sobre la existencia antecedentes y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera artículo 11 ter las instituciones deberán presentar ante la autoridad de aplicación para su reconocimiento de inscripción a acta constitutiva b nómina de comisión directiva c personería jurídica d estatuto y reglamento toda modificación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberán ser comunicadas por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su reconocimiento en un plazo que no podrá exceder los 120 días transcurrido dicho plazo se procederá de pleno derecho a dar de baja el registro gracias señor presidente bien diputados sí diputadas mít señor presidente propongo que cerremos el debate y ahora sí con el texto producido por la honorable cámara constituida en comisión y las reformas dictaminadas acá pasemos a votar bien se va a votar sí diputado solana aceptamos lo que fue otra propuesta que creo que ha sido interpretada muchas gracias presidente gracias señor diputado bien se va a votar el cierre de la conferencia resulta afirmativo corresponde votar en general y particular con las modificaciones aceptadas por el miembro informante de manera nominal el proyecto de ley despachado por la honorable cámara constituida en comisión sirvanse identificarse gracias por favor rápidamente toneli lópez acá moro me parece filmus y a mí me quedan lópez y filmus me quedan lópez y filmus ahí está filmus falta lópez ah álvaro gonzález es perdón álvaro gonzález no es lópez listo tiempo ahí sega juan carambia cerramos 196 votos fueron afirmativos no hubo votos negativos ni abstenciones resulta afirmativo se comunicará el honorable senado la presidencia solicita el asentimiento de la honorable cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados asentimiento recuerdo a los señores diputados que esta presidencia ha citado una sesión especial para el día de mañana jueves 6 a las 11 horas habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial queda levantada la misma Cristina Álvarez Rodríguez 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 Rodríguez